Se escucha el juego, no sé, se está cayendo caído por 3 el Twitch, no está cayendo caído por 3, no debería, no debería, pero antes he hecho una prueba y iba bastante bien, no sé porque igual está toda la gente jugando este juego y están los servidores expletadísimos. Pero se te oye doble, ahora se te escucha con mucho eco, a ver, a ver, hola hola. Ahora me sale el de la cámara, voy a mutar el de la cámara y me decís, muteo el 3, 2, 1, el de la cámara. No, el de la cámara. Ahora se me escucha, ahora se me escucha. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hostia, si ahora el de Locor Science se me está trolleando. Me está puto trolleando el juego o la Xbox o la madre que lo parió. ¿En serio? Tócate la polla un rato. Vale, pues así, nómadas, recorrer los bodolans o no sé qué, sacar veteeros, asaltar gasolineras, la vida en la carretera nunca ha sido sencillo, pero crecer como nómada también tiene sus ventajas. Eres una persona honesta, íntegra y defensora de la libertad. Esas son unas virtudes que no abundan en Night City. Y ni mucho menos se pueden comprar. Busca vidas. Dicen que, si quieres comprender las calles, debes vivir en ellas. Bandas fixers, muñecas, camellos, de poca monta, ellos han sido tu familia. Oye, aquí impera la ley de la selva. Los libres deben servir a los fuertes. Eso es la única ley de Night City que te queda, te queda, por ejemplo, si. Corpo. Poco se abandona en el mundo de las comparaciones con vida y menos aún con el alma intacta. Tú eres uno de esas excepciones y has manipulado las reglas. Has hecho mucha ventaja si has usado la información como arma. El juego limpio no existe. Solo están los que ignoran y los que pierden. Píllate busca vidas. Yo había pensado entre corpo y busca vidas. ¿Qué elegís, chat? Nómada no, porque ya he visto cómo empieza nómada y ya tenía un pequeño spam de ello. ¿Vale? ¿Qué elegís, busca vidas o corpo? O está en vuestra mano. Está en vuestra mano. Unos busca vidas, otros nómada. ¿Qué me dais a elegir? ¿Cómo me veis a mí? Busca vidas, busca vidas, ¿vale? Pues busca vidas. Lo malo es que cuando jueguen en difícil o muy difícil tendré que elegir o corpo o nómada en difícil o tal. ¿Busca nómadas? ¿Busca nómadas? No está todavía. Está busca vidas. Vale, voy a elegir busca vidas, a ver cómo va. Vale, me voy a elegir. Está buena la tía. Yo mayormente, en casi todos los juegos, me elijo siempre una mujer, ¿vale? Pero en este va a haber una excepción. Me voy a elegir chico, ¿vale? Porque he visto cosas que me han encantado. En chica, pues no me puedo poner una barba azul, por ejemplo. No es plan, no. Igual le puedes poner hasta una tula a la tía, ¿sabes? Pero me voy a poner el chico, ¿vale? Vale. Tonos de voz. Tonos de voz. Yo soy V. ¿Qué cojones? Yo soy V. Yo soy V. Suena un poco gay. Yo soy V. Solo tienen la misma voz por rato. No se puede cambiar a otro tono o tonalidad o grosor o... Yo soy V. Yo soy V. ¿Modo femenino? Eh, le puedes poner hasta chocho, chitón, al tío. Yo soy V. Lo suelo decirte. Vale, me voy a poner la masculina. Tonai Pierre. Yo tengo una piel bastante clara. A ver, tonai Pierre. ¿Qué has hecho, loco? Puf, no me he sacado negro. A ver este. No. Igual va... Es que no sé. Igual me he quedado con este, sí. Tona de piel, torna de piel. Hostia, estos son manchas en la cara. Como de quemado. Viene ahí como si te hubiese dado el sol en la nuca. Directamente. Nada, todo en el piel normal. Peinado. Peinado me voy a dejar calvo, como estoy ahora calvo. ¿Vale? Bien calvito. Color de pelo nada. Los ojos. Los míos son verdes. Pero... A ver cómo puedo hacer... Para girar. Así. Los ojos. Vale, yo creo que es la anchura de los ojos. No, vale. La anchura de los ojos. Yo me veo más con esta cara, eh. Vale, color de ojos. Azul es... No se ven muy bien los ojos. Yo creo que igual habría que... Me haría falta el juego un poco de... De zoom, ¿no? Para que se viese el color perfecto de los ojos. Color verde. El verde es bastante guapo. Queda bastante bien el verde. Mola. Tenemos como un color azulado. Como lila azul. El azul es... Mira, el modo chizón. El rojo. El rojo mola, eh. Uf. Terrible. Lila. Marrón o dorado. Blanco. Está guapo este. Puro negro. Como lo vampiro. Corazoncitos. Corazoncito. Como si fuese un felino. Yo me imagino que más adelante se podrá ir cambiando los... Sí, acabo de empezar lo aquí Mercurio. Buenas. Voy a dejar los verdes. Está guapo este. Tiene muchas cositas locas. El juego, vale. Espirales. Me imagino que más adelante, o yo que sé, te puedas peinar o te puedas volver a cambiar los ojos y tal. Me imagino. Vale. No, los ojos verdes. No lo voy a... Voy a dejar los verdes. Cejas. Cejas. También son como medio peludas. Medio. Tampoco sin ello. Medio. Color de cejas. Color de cejas negras. Aunque me las puedo poner en azules, eh. Me las voy a dejar en azules. Que la... Me las voy a dejar en azules porque al fin y al cabo... Vale. La nariz. La nariz. La nariz es un poco más chata, yo creo. Tampoco así. Tampoco así. La 15 puede ser. A ver. No. Esta tiene mucho... La nariz es más chata. La nariz es así, yo creo. Sí. La nariz es así, madre mía. Madre de Dios. ¿Dónde me estoy metiendo boca? Vale, vamos bajando. Mi boca no tiene labio, no se perfila bien el labio. Yo lo dejo ahí. Vale, la mandíbula. Vamos a ver. La mandíbula. Esto cómo lo alejo yo, tío. No sé ponerme esta, tío. A ver. Vas con un puto yonki, tío. ¿En serio? ¿Te está miedo? Hola, ya estoy aquí. Siento por la de la targanza. Ponle la barba azul, que está mate. Sí, sí. Le voy a poner la barba azul. Estoy mirando lo de la mandíbula. Porque yo creo que es esta. Me imagino, sí. Y mis orejas son como... Yo qué sé, tío. A ver, mis orejas, tío. Mis orejas. Son más, un poco más sopletes. Soplillo. A ver, soplillo. Tampoco tanto soplillo. Yo creo que así. Como sopli. Ya con la mascarilla ya se te queda ya... Simplemente... Quien dice ya soplillo totalmente. Vale, la barba me la voy a poner esta, ¿vale? Actualmente me la voy a dejar bastante larga. Ya me la estoy dejando. Ya está en el barbero. Como veis, ya estoy calvo también. Y me la voy a dejar bastante larga, ¿vale? Tiene un poco envidia también el señor Kevur. Que lo he visto por ahí en una foto. Y también en streaming. Y eso voy a dejarla bastante ya larga ya. Y más con el frío que hace. Pues viene viviendo una barba bien larga. Para que te proteja del calor, ¿no? Y en mi momento la barba es aislante. Tanto del frío como del calor. Estilo de barba. Estilo de barba. Estilo de barba. Solo tiene dos. Una y dos. Vale. Color de barba. Puede ser el azul. Y no sé si hay verde. Amarilla. Negra. Yo creo que es esta la mía. Porque es un tono azulado, verdoso. Es un color aguamarina. Y el aguamarina es casi torquesa, en verdad. Yo creo que es esta. ¿Cómo lo veis? Vale, yo creo que es esta. Entonces las cejas yo me las voy a cambiar. El color de las cejas. Voy a coger el mismo color. A ver si la pillo. Buah, rosita, tío. Es un verde muy claro. Vale. Lo voy a dejar ahí verde. Pichas en el medio, ¿qué pasa? Todavía no quiero ni tocar, por si acaso. Esto es el ciberguare. Ciberguare. Me imagino que es lo de la cara. Hostias, cómo mola esto. Ciberguare. La mía es que la música también te da como... Te mete el ambiente dentro del juego. No sé cuál elegir esta. ¿Cuál recomiendas? Creo que se abre una paleta de colores. Aquí queda en el centro y creo que se abre una paleta de colores. ¿En serio? Pero mi color es el que está puesto ahí. Hostia, tiene como... Escalonado, como degradado el color. Como degradado, loco. Qué guapo. Vale, ciberguare. Ciberguare habría que ponerlo. Mola bastante. Estás bastante guapo. Esto es igual demasiado hard. No. Yo le pondría sin nada de detalles de Cibor. Está guapo el tema de Cibor. Está bastante bien. Mola. Vead que mola. Necesito verlo. A ver cómo hay. Es un cambio un poco eso. Cambio locura, en verdad. Aunque este me mola. Me mola bastante este. Se hace como un modo cuerno. Ese lo voy a dejar. Cicatrices. ¿En dónde? Cara. Arriba de la frente. Muchas cicatrices. A tope. Como si fuese una huella que te habían pisado la cabeza. Es una huella en pie, eh. Si te hayan pisado la cabeza en un lado. Ahí la otra huella. Un molatón en el ojo. Un pequeño arañazo ahí. La nueve. No. No, no. Yo creo que me quedo con la ocho. Ahí medio cicatriz. Aunque no tengo nada. Pero igual a esa la dejo que no. Pues no llevo ningún... Tatuajes faciales. No me mola ese. Está guapo el corazón. A ver, se lo han currado bastante bien el juego, eh. A ver, todos los detalles extremadamente extremos. Yo soy mucho de calaveras, en verdad. Me ha molado este, la calavera. Este es bien, como si fuese una boca debajo del cuello. Y esto parece, me recuerda mucho al juego de Hitman, en verdad. Sí, se cayó. No sé qué le pasa, que se está... Se está cayendo cada dos por tres. No sé qué le pasa. No sé si es... Yo creo que es del Twitch. Están petaísimos. Están petadísimos los servidores. Yo creo que me veo más con el tema de... La calavera, eh. A ver dónde está la calavera. 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 Aunque este también tiene calaveras en un lado, eh. Me mola, me mola este. Princess. No quiero princess. No me molan. Dientes. Dientes, 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 dientes. Sí, ni nada. De oro. Pero enseña los dientes, cabrón. De rosa. Normales. Locura. Locura esto, eh. Locura. Pero enseña los putos, sí. Es loco. Dios, ¿cuál pongo, tío? ¿Aquí qué pongo, tío? Unos dorados. Da miedo los dorados, eh. Saludo. Saludo para el amigo Octavio de... El amigo de Kim Mercurio. Octavio. Iba a hacer una palabrota, pero a lo mejor me ha quedado. ¿Qué dientes me cojo? Los dorados molan, eh, tío. O sea, a mí me molan los dorados. Estos rosas no molan tanto, tío. Voy a pillar estos, los blanquizinos, estos locos. Sombra de ojos. Uf, no. Sí, anti... Pintadabios menos. Eso, parásito. Parásito, tío. Colorete, ¿no? Imperfecciones. ¿En dónde? ¿Dónde están esas imperfecciones, tío? ¿En qué zona de la cabeza? No lo veo, tío. No veo las imperfecciones esas. No sé dónde marca las imperfecciones esas. ¿Alguno lo ve? No lo veo, tío. No veo las imperfecciones. ¿Uñas cortas o largas? Cortas. ¿Color de uña? ¿En serio? Eh, no. Yo no quiero color normal. De toda la vida. Pezón, ¿en serio? Eh, los pezones. ¿En serio? ¿Sin pezones? ¿En serio? Como que sin pezones. ¿Cómo es esto, tío? Pezones sí, pezones no. ¿En serio? No, no puede ser. Con pezoncitos, claro. Tatuajas corporales. Uno. Hostia, es la de la Catrina. Me ha molado a mí, eh. Lo malo es que el de la Catrina... A ver, ¿se pega con el de arriba? Tiene mucho parecido con el de arriba. En los colores... Y todo se parece mogollón. Ponle barriga al cabroncito. Pero es que estoy buscando lo del tema de la barriga. Lo estoy mirando. No, para ver si sale y le voy a poner barriga. Pero es que si no sale... Si el propio juego no te deja lo de la barriga... No puedo poner la barriga. Si no, bueno, le pongo hasta... Cicatrices corporales. ¿Yo tengo alguna cicatriz corporal? Sí. Tampoco es que se vea mucho. A ver. Tampoco es que se vea. Mismamente porque es el tatuaje. Así que no... La polla. ¡Uy, sí! Mira el culo de... Mira que nalgas. La tula. Aquí tenemos la tula. Cambia de pene. Madre mía, como cuelga, eh. Madre mía. La movilidad es que no se puede hacer zoom, eh. Me cago en la puta. Zoom. Y lo que más quería Chitón era esto. La chochita. La chocheta. Sí, sí. La tula... Has visto qué movimiento, eh. Nada más que cambies de pene... Nada más que cambies de tula... Tiene movimiento. Le puedes poner pene grande... Modo tulón. O tuloncito. Pene 2. Pene 1. Tuloncito. Por defecto. Y grande. Sí, 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 sí. Esto ya es... Esto es otro mundo. Knight. Esto es otro mundo ya, eh. Lo que no sé si la chocha... La chocha te la puede hacer grande. No, la chocha no te la puede hacer grande ni pequeña. La chocha es como la de chocha. Genitales no. Penecito. Es que encima... Es que eso no es pene, tío. ¿Qué cojones es eso, tío? No sé como la de los chinos, tío. Con el presuncio colgando. Por defecto. Sería la normal. Y la grande, el tulon. Madre mía, mira cómo se menea, eh. Es un moco de todo. Mira qué tolonzado, chaval. Vale, yo creo que... Por defecto... ¿Cuál cojo, tío? Es que eso es muy pequeño, tío. Es que es demasiado pequeño. Eso no me va a poner. Parece que está metido para adentro. Para ponerte pequeño te pones una vagina. Es que está más claro que el agua. Estilo del vello público. El color del vello público es igual que el color de la barba. Por lo que estoy viendo, ¿vale? Esto me mola. Esto igual me hago yo algún día. Y también el tema de rasurarme y eso, pues... Eso... Mola. Mira, el del rayo se mola. El rayito ese... Mola. Se pega con el tatuaje de arriba. Esto no sé lo que es. Es un corazoncito. El del rayito mola, ¿eh? El del rayito mola. Pone de noche y viva, pero que va, que va. Color del vello público. El color del vello público es el que tengo ahora puesto, ¿no? Ah, no, ese es el negro. Se lo pongo verde. Es demasiado verde. Es rosa, ¿eh? Vamos a dejarlo negro. A ver, creo que nadie en este mundo se va a teñir los huevos, los pelos de los huevos, de color, porque ya bastante ya arde y pica en el pelo. Pues imaginais la barba. Te van a banear por la tula. Me baneen. No me pueden banear hasta para mayores. Vale. Siguiente. Siguiente. Voy a echar para atrás una cosa. Preajustos. Vale, esto no. Vale. Vamos para atrás. Siguiente. Esto que es la constitución. Vamos a mirar la constitución. Cada atributo consta un conjunto de habilidades. Tanto los atributos como las habilidades producen en diversas bonificaciones que se adaptan a tu estudio del juego. El nivel de la habilidad aumenta a medida que realizan las actividades pertinentes. Me trago yo mismo. El nivel máximo de una habilidad. Esta, vale. Constitución. Yo siempre... Subir los 5 de la inteligencia. Reflejos 4. Habilidad técnica 4. El temple era. Aumenta un 2% de daño. Quito. Aumenta un 1% de los resistentes. Aumenta un 10% de daño con sigilo. Reduce un 0,5% de la rapidez con la detención. Resumimos cuando se usa el desigilo. Aumenta el 3% al daño del monocable. Resistente con postura. Eficacia a la hora de activar con sigilo. Tempe. Tempe 4. Constitución. Añada 5 puntos de salida. Añada 3 puntos de aguante. Aumenta 3% al daño con puños y brazos de gorila. Aumenta un 1,5% del daño con armas. Cuerpo a cuerpo. Volviendo a agarrar enemigos. Es que al final cabo de Constitución. Si vas a usar muchas armas. Y no vas a pegar puños. Pocos puños. No te sirve nada. Evidentemente. Yo subiría... Fabrías técnica. Fabrías técnica. Lo siento que por leerme una otra vez. Para que se me quede. Tempe de abrir puertas y usar armas. No me quedas porque ahora el nivel que ellos tienen. Este vuelo en el juego aumenta un 5%. Este tiene bastante buena pinta. Me quedan solo dos puntos. Los tengo que decir bastante bien. Ante ataques. Tenemos un 1,2,2 para aumentar. En 3 el daño de los... De los gorros. De los gorros. De las garras montis. Vale. Garras montis. Yo subiría la habilidad técnica. Y reflejos... Vienen bastante bien. Vale. Siguiente. Panel del biomonidor. Alias V. Aquí estarían bien que pudiesen poner por lo menos tu nombre. Molaría. Alias V. Alias V. Sin más. Busca visa. Se dicen que si quieres comprender las calles debemos lo que termina más o menos al principio. Confirmar. Correcto. Lo malo es eso de que me dejen poner la tripota. ¿La tripota? ¿Dónde está mi droga? Está cargando. Ahí. A ver si carga ya. Vale. Puse A B para continuar. Y a ver qué pasa ahora. Se ha quedado la pantalla en negro. Se ha escuchado música de fondo. ¿Te lo has comprado tú también? Alfi, madre mía. Te va a encantar, eh. La tiene buena pinta, eh. Va a ser el juego del año, ya te digo yo, eh. El juego de este año y del próximo año. Se ve. Voy a hacer una cosa. No puedes hacer eso ahora mismo. No puedo entrar justo ahora mismo. Es que no te escucho bien. Vale. Ahí pone... Chupito, recolocarte la nariz. Recolocarme un poco... Recolocarme la nariz, ¿no? Sí, ¿no? Esto va a doler que flipas. Dios. Su puta madre. Sí, sí, su puta madre. Está medio un líos. Suéltalo. Suéltalo. Venga, desembucha. ¿Qué te pasa? Kirk... Le debo lana. Si no le pago mañana, me rompe las piernas. Y él nunca boromea con estas cosas. Tiene a los carnes de su lado. Estás en deuda con Kirk. Pero si todo Dios en Heibut sabe que es un puto usurero. Mi hermano salió de aquí. Se merece una viento de la guerra. Lo bueno de este juego es que puedes hacer muchas movidas. Muchas locuras en este juego. Levantate y hablaré con Kirk. ¿Y, pues, me vas a ayudar, V? ¿Cuándo aprenderás, Pepe? Dime al menos que tu hermano está bien. Pues anda haciendo de las suyas, ya sabes. Puedes... Tranquilo, Chris Monter. Puedes echarme una mano. Levantate y hablaré con Kirk. Hablaré con Kirk. Pero luego estarás en deuda conmigo. Vale. Es tu primera vez en Night City. Y, pues, presta atención a los tutoriales para finalizarte con las mecánicas básicas del juego. Pero si ya eres un mercenario curtido, no dudes en desactivar los consejos. Ve a la base de datos en cualquier momento de la partida para hacer los tutoriales. Y estar al tanto de los temas más relevantes de Cyberpunk. Antes de nada, yo quiero probar... Yo quiero probar a ver si me puedo tomar un chupito con ese pavo, ¿no? Pero le diré que lo sienten y... ¿Qué quieren hacer las paces? ¿Me vas a ayudar, V? ¡Cojones, me quiero tomar un chupito! Hostia, que estoy en un puto baile y no me exponéis nada, ¿o qué? Prefiero las acciones a los hechos. Me cae que voy a... No tengo tiempo para platicar. Vale. La sensibilidad la veo normal, creo. Igual mucha locura veo. Sensibilidad. No sé si puedo tomar algo. No puedo interaccionar con las máquinas, ¿en serio? No. Opa, un tío meando, tú. ¿Se puede mear? No, no se puede mear, tío, ¿en serio? Se ve un poco... No sé, cada vez que giro la cámara... Se ve un poco raro, tío. Lo están descargando, hombre. Eh... Hoy jugamos a Apple, ya dijiste. Nah, esa no puede ser. Jaja, meando, meando yo, pero este ciego lo quiero ver. Es que emotivo, por ejemplo. A ver, voy a mirar si puedo cambiar los ajustes, tío. Es que yo creo que la sensibilidad está muy cargada. Demasiada. Sensibilidad está muy... Controles. Sensibilidad horizontal. Sensibilidad de la cámara, puede ser. Sensibilidad vertical, sensibilidad... Vertical, no. Zoom sensible. Cámara en tercera persona. Cámara en primera persona. Y yo creo que es este. No sé si bajarle o subirle. Voy a subirle un poco. Y voy a probar. Es que está muy... Yo creo que este igual es la indicada, eh. No puedo jugar ni al billar, tío, en serio. ¿Me puedo tomar esa botella? No. No me puedo tomar esa botella. No puedo jugar a esto, en serio. No dejan ni tomarme un chupito, tío. Yo me he quedado a emborrachar. No había hecho una mierda. Un clavo saca otro clavo. Tiene algo ahí. Sí, sí. Dame un momento. No, voy para arriba. Lo veo muy... No sé, la cámara todavía la veo jodida, eh. A ver. Vamos a moverlo. Sensibilidad horizontal. Vamos a bajarla hasta el mínimo. Vamos a hacer comprobaciones. Aquí ya no se mueve. Vale. Entonces es bajarla. Ajustes. Vale, ajustes. Vamos a probar un 10. La bala no dañó ningún órgano. ¿Qué pasó? Una persecución policial. Iban tras unos traficantes. Pues se lo merecía, ¿no? Oye, él estaba... Igual le subo una más, eh. Igual le voy a subir una más. Estaba antes al 13, creo. Una más, igual. Muy buenas, Gerson. Abro. Calvos entre calvos. Hay muchos calvos. Buenas, Gerson. ¿Cómo lo llevas? Este yo creo que lo llevaba a ver. ¿Cómo lo llevas? Él no trafica. Nunca lo hizo. Vale. De lo único que es culpable es el polvo de su piel. Vale, esto es el escáner. Este es el jesu normal, ese con el que tengo, eh. Hay que hablar con este. Vamos. Vamos. Uve, ¿cuánto tiempo? Dime, ¿en qué andas? Siéntate. Pepe me dijo que la aglántico. Vale, me siento. Se me siente un puto gordo al lado, tío. Me saca el arma, tú. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué te debe? Un cojón y medio. Olé tus huevos. Así soy yo. Todo pura bondad. Dale un respiro. ¿Quieres? Te pagará, pero necesita tiempo. Tengo cara de cura de la beneficencia. Si te presto Edis, me los tienes que devolver. Y con intereses. Así es como va la jodida vaina. ¿Por qué debería perdonar a un Mindundi que no respeta un trato? Porque soy yo el que te lo pide. Vaya pedazo orejas tiene el puto loco, eh. Soy un hombre de negocios. ¿Qué saco yo de esto? Te ahorrarás un problema. Estaré en deuda contigo. ¿Qué puedo coger? Te ahorrarás un problema. Tengo algo de prisa. Voy a poner... Voy a poner... Te ahorrarás un problema. A veces me da la impresión de que te olvidas de que no eres del barrio. Sí, te dejas caer por Heywood. Pero en realidad vives a tomar por culo. En Pacífica. ¿Qué insinúas? Insinúo que deberías pensarte lo mejor antes de meterte en follones con alguien de por aquí. Siempre hay otros. Siempre hay otros. Me da una revista. Coge el plan... Voy a poner que es esto. Échale un ojo. ¿Y? Coge el plan completo. Son revistas como digitales, tío. Está guapa, eh, las revistas. Uno del director regional de Raifing. Otro del alcalde Rai. El tercero... Está guapo, eh, la revista. Mola, eh. ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente en cuanto tú le eches el guante. Claro está. Si lo hago saldaré la deuda. No creo que pueda hacerlo. Si lo hago saldaré la... A mí me apetece darle caña al coche. Si lo hago saldaré la deuda. Si lo hago... ¿La deuda de Pepe está saldada? Pues claro. Soy un tío de palabra. Y lo sabes. Esto está tirado. Mira, si me traes el Raifing, licuido las deudas de Pepe. Y hasta te doy un pellizco, porque soy así de mago. Mi contacto, Rick. Curra en el parking del Embers. El club que le mola al dueño del Raifing. No falta ni un solo viernes por la noche. En cuanto aparezcas, las cámaras de seguridad se apagan, la puerta se abre, y carretera y malta. Pillas el Raifing y a correr. Fácil. ¿Cómo sortear a los de seguridad? ¿De quién es el buga? Vaya un plan de mierda. ¿Y ese tal Rick? ¿Cómo sortear a esto? ¡Amarilla! El coche con un monopatín y le hago un puente, como quien no quiere la cosa. Kirk, ese coche tendrá un sistema de seguridad del copón. Este pequeñín es igualito al que tienen los técnicos de Raifing. Abrirá la cerradura y pirateará la firma de identidad. ¿Una llave maestra para todos los Raifing de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk. Los tecnomantes de Kabuki venden maravillas como esta destra. Ten un poco de fe. ¿Y qué? ¿Sí o no? Hoy voy a preguntarte más vale que luego te por algo de eso. Hoy voy a preguntarte más vale que... Sí. Aunque no me fío mucho, la verdad es que no me fío. No creo que una llave pueda abrir todos los coches. No sé. ¿Os llevaréis de nuevo? Buena suerte. Los objetivos de los oscuros activan aparecen marcados en el... exclamación, en el hat del minimapa. Solo de paso. ¿La aguachaste luego de eso? Me, el pinche perro ni me peló. Vale. Aquí no se bebe. Vamos a abrir, vamos a salir del bar. ¿Tienes un problema ahí en la cabeza, chaval? ¿Un boxeador? No mames. Su puta madre. Oye, ¿por qué no veo ni un pinche... Es un poco... Mira, es satío. ¿Este apago? ¿La que haces aquí? No mala noche. ¿Poca actividad? No me tires de la lengua. Este mes no puedo pagar el alquiler y el cole del crío ni te cuento. ¿Nos hemos visto antes? No me suenas. Solo te he pedido un piti. ¡Hostia! Madre mía, que gorda la tía, ¿eh? Vaya borde eres, hija. Madre de Dios, tú, por un piti. ¿Y ese pago? ¿No se? ¿No habla? ¿Vamos a correr? ¡Pum! Esto es lo de la movida, esta. Vale. Vale, ya sé cómo se acabe. Vale, tengo que ver si me han sepado. Voy a pasar un poco del tío. Vamos a pasar un poco del tío, vamos a buscar si hay cosas por aquí. ¿Por dónde lo estás? ¿Se puede coger? ¿En serio? ¡De mierda, tío! UB, no hemos terminado. Vale. Culpe de maletero. ¿No has cambiado? Sí, nada como volver a casa. La casa. Volví hace unas semanas que volví de Atlanta. Veo que te dieron una buena bienvenida. ¿Qué tal estuvo el este? Luego te cuento. Ahora tengo algo entre manos. ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Vosotros te llevamos. Vámonos, Marcus. Madre mía, Marcus, ¿eh? ¿Qué tengo que conducir yo? ¿En serio? Ah, tengo que entrar atrás, ¿en serio? Qué majo. Tiene dos formas, pues, en tercera persona y en primera. Yo creo que se ve mejor en primera, ¿no? Me mola más en primera. Esto no ha cambiado casi nada. He estado por aquí y por allá. Nada importante. Aunque elijas la azul, siempre te va a volver atrás y te va a elegir la que sería la amarilla. Tampoco me hice muchas ilusiones. Pues he vuelto. Si me hubiera ido bien allí, me habría quedado. Igual y todo es para mejor. Buen carro tienes, ¿eh? Buen carro. El guapo. Me ponía ahí el guapo. Madres. Uh. No huele bien eso, ¿eh? No huele bien ese, ¿eh? Para el carro. Le voy a pegarle. ¿Qué ocurre? Negocios. ¿Tienes cañón? No tengo cañón. ¡Un arma! ¡Hijoputa! Sebastián Ibarra. Parece que es mi día de suerte. ¿Qué quieres? Dios mío. Ajustar cuentas de una Santa Belle. Está miedo el pavo. Tengo una oferta, papi, así que escucha bien. Lárgate cagando leches de vista y saca a tus chicos de la calle. A cambio, te doy el Glenn. Así podrás pegar ojo por las noches. ¿Has visto lo generoso que soy? ¿Y bien, papi? ¿Sabes con quién estás hablando? Tú no te metas. A ti no te conozco. Ni yo a ti. Por lo que debes ser un mierda que no sabe hacer ni la O con un canuto. Ole tus huevos. Bueno, ¿algo más? Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación. Cuidadito, padre. Nunca se sabe quién te apunta por detrás. Y tú igual come mierda. ¿Quién era ese tío? ¿Quién era ese? En una semana ya no estará y después vendrá otro. Pues te ha sacado la pipa. Sí. Y te aseguro que las pagará. Para aquí. Muchos anuncios. Justo. Aquí me bajo yo. Ven, antes de que te vayas. Nada, la pipa. No, nada, va. ¿Es esto? ¿Tu número? Podría serte útil. Igual volvemos a trabajar juntos. Y regresamos dos años en el tiempo. Gracias, padre. Eres muy majo. No sé. Me voy. Que Dios te acompañe. A ti también, padre. ¿Qué cojones? ¿En serio? Maldita sea. Maldita sea. Parece que tengo ahí por ahí abajo. Voy a mirar a ver qué hay por aquí. No sé por qué estas tiendas no se pueden... ¿No ves que estoy ocupado? Madre mía, chaval. ¿Quieres algo? Me molan tus... Mira. Me parece al night. Al night con las gafas, ¿eh? Es el night con las gafas. Vamos a saber si hay algo por aquí. Interesante. Por eso va a haber cositas ocultas. ¿No te pago? Pone... No sé. Diez no sé qué pollas. Las máquinas, ¿sabes? Están guapos. Hostia, ¿esto qué es? Chatarra. Cartas. ¿Qué? ¿Cómo le he puesto el botón? Vale. Callejón. No sé dónde estás. Vale. Voy al garaje en el callejón. ¿V? ¿Cómo vas? He llegado. Voy a reunirme con tu hombre. ¿Reír que es un cacho de pan? Ya lo verás. Es como un hermano para mí. Tenemos un mapa, un minimapa arriba. Para saber dónde hay que ir a la misión. Esta puerta no se puede entrar, ¿no? No puedo usar el scatter. Ni las puertas estas. Esto me huele a guarrada. Mucho coche. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, claro. Vengo de parte de Kirk. ¿Eres Rick? ¿Eres Rick? Sí. ¿Te manda Kirk? Sí. Cámaras desconectadas. Tienes 20 minutos. ¿Qué busco? ¿Qué coche es? ¿Qué coche era? Kirk, veo el coche. Es tu momento de gloria. Buena suerte. A ver, ¿cómo se mueve esto, tío? Hombre de poca fe. ¿Ves? Somos ricos. Ahora arranca y llámame cuando estés de camino. Te indicaré el lugar. Ufff, ¿cómo se mueve esto, tío? Al final va a ser un paseo por el parque. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡No os mováis! ¡Están detenidos! ¡Que nadie se mueva! ¿Qué cojones? ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Tranquilito! ¡Al suelo, cabronazos! ¡Ya! Madre mía, ¿ya me meten en la trena ya? ¿En serio? Madre mía. Mi coleguita del bar. Creo que sigues teniendo un poco. ¿Qué hay? ¡Pretector Stins! Pasó bastante tiempo, güey. ¡Inspector Stins! ¡Pfff, da lo mismo! Por cierto, tu cara también me suena. ¿En serio? ¿Eh, sí? ¿Somos lativiano? Si, a tuya, a mí no. Te fuiste a Atlanta. En busca de la felicidad. Y no la has encontrado. Siempre he dicho que las termitas de Heywood estáis cortadas por el mismo patrón. Hacéis, crecéis y morís aquí. Sí, me suena, me suena así. No sabes una mierda de mí. No sabes una mierda de mí. Vale. Vamos a ir de duros, yo creo. Si nos encierras, estaremos mirando en techos del juicio y después, ¿qué? En el peor de los casos, nos salen unos meses, pero últimamente el bote está tiburrado. Así que, a lo mejor salimos antes. Tío, es ese bicho, tú. ¿Quiere que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar, pero rompedles antes las piernas, para que no. No están comprados los policías por los chinos, ¿eh? Chingado. ¿En serio? ¡Dios! ¡Tu puta madre! ¡Putos chinos! Ya lo siento por los chinos. ¡Putos p***, ¿sabes? Están comprados todos, tío. ¡Cao en la p***! Todas las mafias que habrá, que, que habrá ahí, tío. ¡Mogollón de mafias! Cargando el juego. ¿Siguimos, chicos? De veras. Por un segundo, las cosas se pusieron raras. Pensé que no íbamos a salir con vida. No nos la jugaría. Stings no nos la jugaría, sí. ¿Estás seguro de eso? Nació en Haywood también. Se crió como nosotros. Odia a los corpos tanto como tú. Hizo lo que tenía que hacer. Y punto. Si no fuera por mí, estarías recorriendo Night 7 en un carro padrísimo. De todas formas, la jugada me habría seguido rara. Rana. Anda ya. Estaba cantado que sería un fracaso. Ni la magia de Kabuki podía sortear una alarma como esa. Debía haberme olido que la pasma se me echaría encima. Pues, igual, así lo dispuso a Dios. Jackie Wells. V. Te conozco. Sueles ir al Coyote. En el Coyote me dieron el curro de robar el buca. Cortesía de Kirk. ¿Le haces chambas a esa rata? Pepe le debía pasta y estaba a dos velas. Así que lo ayudé. Oye, ¿y qué pedo con Pepe? Deja que ese pendejo del Kirk le dé órdenes o qué. He oído que tiene el apoyo de los cárteles. ¿Cárteles? Nah, nah. Mira, conozco los cárteles. Y te aseguro que ninguno oyó hablar de Kirk jamás. El cabrón va a aprender a no meterse con la gente de Haywood. Órale. Vamos a almorzar. ¿Ahora somos coleguitas? Sí, sin más. Hace nada estabas encañonándome con un arma. ¿Se ayudas a mis cohetes? Eres legal. Aquí no pasó nada, ¿ok? Nada de nada. Tengo un buen presentimiento. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Ay, buena química, ¿sabes? ¿No quieres sexo o qué? ¿No me quieres ya empotrar contra la oponente? Órale, órale. Qué pinta que me quieres empotrar, eh. Venga, a comer. Vamos. Tiene pinta que me quieres empotrar con la pared. Si es en primera persona, se ha ido demasiado bien. Me gusta más estos tipos de juegos. Vivirlos más en primera persona que en tercera. Mola más. Es más dentro del juego, en verdad. No siento como la de tercera, que es el muñeco. No es lo mismo, ¿no? Pero en primera persona lo sientes más. Sientes que estás dentro de él, en verdad. Y más si tomas esas decisiones. Que tú piensas que serían buenas. O malas. Dios. 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 ¡Eso sí es un buen año! ¿Y para qué viene esta peña a Night City? ¡Para ser samuráis callejeros como Morgan Blackham o Wayland Boa Boa! ¡A mayor riesgo, mayor gloria, chicos! ¡O eso dicen! ¡Pero no puedes jugar en Primera División mucho tiempo! ¡Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas! ¡Eso si no te llevas un balazo antes! ¡Sí, ya me llevo un balazo, creo! ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? ¡En el cementerio! ¡No importa de dónde vengáis! ¡Ni lo van a poner! ¡Hostias, puedes lanzar las armas! ¡En serio! ¡Lo que importa es el camino que toméis! A ver si es verdad que es la ciudad de los sueños Por lo que he escuchado y lo que he leído El juego en verdad dura 37 horas El juego, ¿vale? Dura 37 horas Incluyendo tanto misiones principales como misiones secundarias ¿Vale? Pero que tienes... 37 horas pueden ser 3, 4, 5 meses Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto Tengo algo para ti Un lector de entrenamiento de Militech Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades ¿Tienes ganas de practicar tiro en RV? Pero un poco de elemento no vendrá mal Pincho de elemento de Militech Vamos a hacer el tutorial Para saber cómo funciona Ahí vamos No hace falta el tutorial Nada más Como nada más Vamos a hacer tutorial A ver cómo funciona Vale Vale Aquí Las habilidades que aprendas aquí Te ayudarán a sobrevivir Incluso a destacar en el campo de batalla Te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego A aprovechar las tácticas de sigilo Y a hackear las redes enemigas Porque Militech Pues que iba a meter un puñalado Pero ya te digo que lo de adiestrar pistolos lo clavan Ahora Madre mía ¡Busano a la estación uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo! Empezar entrenamiento Juntos de combate Aprobar Vamos a darle caña a un programa de entrenamiento con objetivos Para calentar Sí, sí, juegazo Juegazo, lincito Yo creo que mayormente Casi todas las comunidades van a exterminar este juego Eh, que hace el muñeco mío Se iba solo, tío Vale, pistola Vamos a coger Es como una ametralladora Sí, es como Si puedes hablar de 45 de Apex Es como si fuese la R45 Igualita, eh La dejas mantenida al pulsar Es más realista Si los objetivos también tienen pipas No te quedes ahí, quieto ¡A cubierto! Eh, pues a ver para agacharte Vale, ya lo he probado Vale, si te quedas agachado Y le das apuntar, sale solo con el arma Vale Muchas gracias por suplirte, lincito Máquina Madre mía Muchas gracias, lincito Madre mía, como anda hoy el lincito, eh Está que lo peta, lincito, eh O sea, como es consumir O sea, recoger un consumir Se añadirá automáticamente El espacio rápido de consumir De tu inventario Si está vacío ¿Qué es, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué ha hecho? Vale, vamos a la zona de entrenamiento La sensibilidad del arma está bastante gorda, eh Bastante... Se va demasiado bueno Yo creo que tiene demasiada sensibilidad en el arma Se va mucho el arma Demasiado Muy bien, chavales Joder... Estos me escuchan dos juegos Estos me esconden, más barros Me ha quedado por el culo. ¡Yepa! Nos vamos. Ese es el tito que se ha suscrito a mi canal, loco. Anda, soy colopetas, eh. ¿Qué hace esto? Vale, ya hemos hecho esta. Hackear. Y las siguientes nos han gastado. Vale, hacke. Cargando. Si, la movida es que hay muchas traducciones. Hay tanto... Ahí está la latina. La española. No sé qué más idiomas hay, pero hay bastantes, eh. Vale, se supone que esto se revé. Ordenador, controlar, avería. Un robot. Esto más o menos para escanear, pues, eh. Por ejemplo, el rojo es esto que puede explotar. Cámara de vigilancia. Y esto es lo que sería el PC. Vale, para salir. Escanear los objetos. Resultados. Vale, ya está. Aprenderás a usar herramientas tecnol. Haz magia de hackeo en la pantalla para... Vale. Eh... Con un cibernizador de autoscane te ofrece una interfaz adicional para seleccionar los hackeos rápidos y sus objetivos. Usa distraer enemigos para distraer al guardia. Navega por la lista de hackeos rápidos disponibles con tal, tal, con esto. Vale. Duración cero segundos. Marca la red del objetivo para revelar a todos los individuos y dispositivos conectados a ella. Parar con fallo en un dispositivo para comportarse de forma errático y distraer a los que estén cerca. Vale, como solo hay uno, vamos a hacer distraer enemigos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Estaba volando el tío! ¿Y qué le doy? Ejecutar. Vale. Esa es la X. Basura corpo. Estilo sobre sustancia. Bien. Ahora acaba con él en silencio. Vale. Todo tuyo. Acaba con él. Eh... Derribo no letal. Le silenciamos. Nunca es buena idea dejar pruebas de tu trabajo. Sobre todo pruebas muertas. Agarra el fiambre y escóndelo donde sea. Se coge con la I. Vale. Sí, contenedores. Tiramos al contenedor y se recicla. Vale. Intenta derribarlo con un solo movimiento molón. Puedo hacer ejecuciones. Matar y ocultar el equipo. Derribar y ocultar el equipo. Vamos a hacer un matar. Cabezazo y pa' la basura. Está guapo eso, eh. Mola, eh. Los combos esos. Se ha hecho 10. Listo para hackear enemigos en ti. Diviértete. Entra en la zona de entrenamiento. Entra en la zona de entrenamiento. Control de las cámaras. Se echen hackeos rápidos más avanzados que te permite usar el entorno o los amigos en tu beneficio. Vale. Aquí tenemos a un pavo. Y ahora sí podemos hackearlo, eh. Protocolo de invasión. Protocolo de invasión. Vamos a dejarlo de ahí. Esto me imagino que tengo que elegir. Vale. Tengo que elegir los números. 55. 56. BD. ABD abajo. 65. Vale. Detona la granada. Sí. Tiene muchas movidas, tío. El tema este hay que mirar bien todo para que no haya un error. Para salir de la vista de la cámara pulsa, eh. Solo tenías que apagar el cerebro y seguir las órdenes. Rollo Militech, ya sabes. Cuando te doy órdenes, eres la leche. Puedes subir al pódium. Vale. Tengo módulos adicionales si quieres perfeccionar alguna otra habilidad. O lo das por terminado y te piras ya. Pero recuerda, en la calle no tendrás consejos ni segundas oportunidades. Vamos a hacer todo el tutorial. Tampoco es que... Por lo menos para saber cómo funcionan los botones y todo. No, no. En el tema de Sigilo igual se me va a dar bastante bien porque... Bueno, hay mucha gente... Los que hayan jugado Splinter Cell era todo 100% Sigilo y un juego bastante bueno, Splinter Cell. Activa Toscana. Punto hacia abajo y pulsa RS para marcarlos con un ciber óptico. Vale, yo creo que es eso que se queda marcado así, ¿no? Vale, los amigos han prestado una expresación a sus platones de comportamiento y azuchos de lo que has aprendido para Zona Steel. Bien, vamos, lo hemos pasado. Vale, siguiente misión. Vale, prestad atención a los sistemas de seguridad como a las torretas y las cámaras de vigilancia, ya que pueden activar alarmas y revelar tu posición a los enemigos. Ahora lo mismo, pero con la cámara. Vale, el R es para marcar, se queda como una marquita, es como una marquita adentrada arriba. Entonces, vamos a ir para aquí. Se la echamos aquí, no creo que nos vean aquí. Vale, a ver, rápido. Ya está. No está... Es fácil. Hoy lo has hecho bien. Para salir de la simulación, quédate en la plataforma. No hay más. Vale. Tiene buena pinta, voy a ponerme la luz. Para que veáis mi calva. No me la han rasurado. No tenía tiempo, pero ya la próxima semana me la rasuran bien con la navaja. La barba, pues como he dicho, me la voy a volver a dejar, como lo tenía antes. Bueno, vamos o qué. Y... ¿Dónde? Hostia, ¿qué me quiere meter mano o qué? Mira, me sigue. Con la mirada. Qué raízio tiene ese. Me sigue con la mirada, loco. ¿Estoy aquí? ¿Y ahora aquí? Está guapo, eh. Está guapo. Mola, mola, mola. Vale. Creo que la última es esta. Que sería combate avanzado. Empezar entrenamiento. Ese será más el tema, igual, cuerpo a cuerpo. Imagino, eh. El tema cuerpo a cuerpo. Vamos a ver cómo defenderse y tal. Hora de mancharse las manos con el combate cuerpo a cuerpo. Derribalo. Pero cuidado. Parece duro. A ver, espera un momento que... Mando avance ese pitch, pero no... No he activado lo de... Sí, para que se me va la alerta. Para que se cargue la alerta de los pitch. Recluta al entrenamiento. Lo malo de eso, eso que hay que darlo cada dos por tres. Claro, es que tengo una alerta y hay que pulsar el botón de ahí. Es un poco rollazo, pero bueno. Es lo que hay. Vale, recluta, ya voy para allá. Agárate y podrás moverte en silencio. Vale. Agarra al enemigo. Los enemigos con mucho más nivel que tú, marcados en el icono calabela roja, pueden zafarse de tu hogar con mucha facilidad. Pero lo de rotarlos tiene su amigo, su miga. Por lo que debes andarte con ojo. Vale, es suficiente. Ahora vamos a buscarte algo más de tu nivel. Pulsa brevemente RT para realizar un ataque rápido. Para ejecutar un combo de ataques rápidos, pulsa RT mientras realices el ataque rápido anterior. Mantén RT para cargar un ataque. Y potente y suelta RT para ejecutarlo. Atacar y drogando enemigo consume aguante. Los ataques rápidos o potentes consumen aguante en menor o mayor medida. El aguante actual se refleja en una barra amarilla de la parte superior del HUD. Que no la veo, creo. Creo que no la veo, no sé. Vale. El enemigo ha adaptado la postura de bloqueo. Golpea a Leo para ver cómo le afectan los ataques. Los ataques rápidos no causan daño a los enemigos en guardia. Solo los ataques potentes pueden romper sus bloqueos. Toma, hijo de puta. Vale. Mantén pulsa RT para adoptar una postura de bloqueo. Ahora toca algo más, coñazo. Bloquear golpes en lugar de repartirlos. ¿En serio? ¿Bloquea, hijo de puta? Si te impacta un ataque mientras bloqueas, perderás parte de tu aguante. Si llegas a cero, tu guardia se romperá. Vale. Vale. ¿Qué haces tú? Vale, bebé, hijo de puta. Venga. Venga, pégame. Hijo de puta. Ya está, ¿no? No sé. Vale. Para contrastar un ataque, pulsa LT para bloquear justo antes de que te golpee. Desvía el ataque y responder automáticamente con un contraataque. Este pringado pierde el equilibrio cada vez que pega. Aprovecha eso. Entra y lánzale un contragolpe. Eso lo voy a tener el sitio. Mejor de puta. Vale. 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 Para cuando se den un ataque, pulsa LT para bloquear y justo antes de que te golpee, desviar el ataque. ¿Y esto? ¿Voy a estar aquí con el Moomy este en los cojones? Tend ребir. Uf, casi se meto, eh. ¿En serio? ¿Me lo peor en otro? ¿Me va con goingos? Vale. 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 Vale, cabrón. Vale. 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 Creo que a ver Si lo he pillado Pues hacéis el doble esquiva Taque rápido y potente Y ya le estoy dando Está acosando Creo que lo tengo ahí No lo pillo eh Jago el níder Puto contraataque de los cojones Para contratar un ataque Pusa LT Para bloquear Justo antes de que te golpee Desviar el ataque Y responder automático De contraataque Yo es que hago eso Y le doy Pero no me Es el puto bot tío Es que encima es que lo bloqueo Es que hay que pegar uno normal ¿En serio? ¿Estás vacilando? Venga, pégame Tírate para allá abajo Vená, tírate para allá abajo Tírate para allá abajo ¿En serio? Me está vacilando el juego Me está vacilando el juego Me está vacilando el juego Me está tomando el pelo eh Ah, vale Ya sé lo que era ¿En serio? Ahora no me sale Vale Ya era eso Hay que dar doble click Doble LT Este es en consola Para que haga el contraataque Tío Hidratación para Elena Tío Que juego a Coca-Cola Oye Pregúntale dónde está su mamá Pues no sé dónde está su mamá No me puedo No le puedo preguntar Porque estoy en el tutorial Si no V, ahora quiero ver al primo este Cazando moscas No dejes que te toque Aquí, miren Esto es fácil Usa todas las técnicas Que has aprendido Para vencer al rival Venga, toma Por culo Mira, mira, mira Esto es lo que le gusta a Chris Monter Lo que le gusta a Chris Monter Madre de Dios Como la tengo de gorda ¿Eh, Chris? Muy larga Que diga Oh, chaval Vaya combazo Bien, enséñame que has aprendido Dios, qué guapo, tío Ahora cuentas con una amplia arsenal de armas Y un ciber terminal Te enfrentarás a una mezcla de enemigos Con los que ya te has encontrado Durante el entrenamiento Habéis hecho beber pexi, tío Me están dando gases Derrótalos como mejor te parezca Vale, muy bien Nos vamos Qué guapa, tío La cadena, eh Los gordos son bastante flojos Los gordos son bastante flojos con las katanas Son muy ébiles con las katanas Has visto que un toque En el otro Buena suerte ¿Esto por qué se mueve ese otro, tío? Vamos 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 Va a ser mucha locura Porque cambiar de mucho juego Si empezar a jugar con Cyberpunk Ojo, hay que hacerlo 100 Pues es que a la mínima que cambies de juego Y pierdas el movimiento de los Tú la es larguísimo Tú la es 30 minutos De este tutorial Por lo menos 20 o 30 minutos ¿Verdad? Si Nada mal, ¿no? ¿Y ahora lo que te truje? ¿Ahora lo que te truje? Eh Hora de trabajar ¿Algún consejo del officer? ¿Wakako te dio alguna pista o consejo para el trabajo? No soy tu madre Te pago para que hagas un trabajo Es fácil No soy tu madre Te pago para que hagas un trabajo Vamos allá Hora de trabajar El elevador Por aquí Lo grito que se llama El loco Aquí no sé si habrá cosas así Tío, no sé Mira Pilomancer 3000 Chaval Mira que pedazo consolador Tío Mira que puto consolador Tío ¿En serio? Es enorme Es enorme, tío ¿Qué cojones? Me lo esperaba, eh Estaba diciendo Espero no encontrarme como un consolador en el juego Y mira que pedazo De pirula, tío Es como la pirula del bizur, tío Madre de Dios, chaval Super pollas Pilomancer 3000 Común Vale 3 putos dólares O euro dólar Nos haremos en el control del mundo Mira, Calvis es lo que me he encontrado En la primera misión que te acuerdas Que hiciste tú En el garaje En el garaje Al final del garaje Super nambo Gigante Sí, 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 sí Yo voy a dar un paseo A ver si encuentro alguna cosa y tal Y me he encontrado esto Me he encontrado esto Detrás de esta garpa Super zipote, tío Ese es el zipote del bizur Si te lo pones en el negafente Te sube el ataque Por cien Por cien Madre mía Doscientos por cien Y si te lo pones en el culo Buah Vas reventando todo Pilomancer 3000 Esperemos que no estés satisfactor Por ahí, eh Vamos a pillarlo Lo largo es que no den un logo De te has metido un palo por el culo Bueno, este juego Que es mejor Mirar Todos los rincones Es porque te puedes encontrar Cosas como esa Vale, aquí no hay nada No sé si aquí habrá algo Eh, mira Aquí hay algo Cenicero Aquí no hay nada Uy, se acaba de casear ¿En serio? Se ha crecido el juego, eh Voy a guardar partida Tengo miedo que se me caiga el juego Y vuelvo a empezar Así que voy a guardar partida Antes de nada Me ha hecho ahí un Pequeño Tironcito Y no ha molado, eh No ha molado ese tironcito En verdad, eh Pega ahí un tironcito Que no me ha molado En nada Vale, vamos a mirar bien Si hay alguna cosa guapa Aquí Esto está como oculto ¿Has visto? Se ve un panel aquí Y aquí hay una caja Esposas Entre el pene Y las esposas Madre mía Lo que hemos dado Esto que es Forzas médicos Vale No sé si podrá subirse aquí arriba No hay nada más, ¿no? No, no tiene pinta que haya nada más Vamos aquí al ascensor La historia Calvis La historia de Calvis Es que yo estoy ahora haciendo el de busca vidas ¿Te acuerdas? Cuando empezaste en nómada Empezaste en el desierto Yo empiezo en otro lado O sea, está guapo, eh El que te cambien el rumbo De la zona, ¿sabes? El objetivo es Andra Dorsey Su Biomon se apagó hace un par de horas ¿A la tía buena esta? Madre mía Puede que el objetivo ya la haya palmado No sé si llegáis a tiempo Tenemos tiempo, Bog Tenemos Aunque no estés aquí Sigue siendo parte de este escuadrón Este escuadrón Genial Está guapo, eh Eh, personaje Mira, me lo he hecho al final con la barba, eh Que sepas Me he hecho el personaje con la barba No sé cómo se mira, tío ¿El inventario? Ahí, con la barbita azul Bueno, aquí hay algo, tío ¿Por qué me salen? Barbita, en verdad, hace... Era verde azulada Vale, no es verde verde Es verde azulada Ahí parece que se ve como verde Pero es verde azulada El mapa Aquí es un pedazo de mapa Es enorme El mapa Santo Domingo Banda de la calle 6 Hijos del vudú Animales Valentinos Eh... Muy bien de bandas Los mags y los gorras de tigre Bandas principales Aquí lo que sería apartamento Tu casa de Night City Bandas hay una Dos Tres Cuatro Cuatro, ¿no? No Cuatro Cinco Y seis bandas Y me imagino que esta zona Igual también se habrá que... Se abrirá, ¿no? Me imagino Pero tiene pinta que es mucho mapa Porque también se puede mover Para ir adelante O sea, si no se corta Pero es bastante que la en el mapa, eh Abrir diario Nos consumió un jale alfise Y recibió una llamada de emergencia De uno de sus clientes, Sandra Vale, esto es lo que... Curros principales La práctica de hacer maestro Y el busca vidas Curro completado Curro completado Creación ¿Qué armas es esta, tío? Nekomata Fusil por categoría tecnológico Escopeta de doble cañón Esto sería una granada, pero bueno Inhalador Y un revolver de potencia ¿Qué armas hay? ¿Sobre ellas estas armas? Esta tiene una pinta ¿Es un fusil? Y esto Escañón de doble... Escopeta de doble cañón tecnológica Fusil de salto de potencia Me imagino que... Cada vez que tienen... Es un juego de rol Me imagino que cada vez que tienen un arma Se irá mejorando, ¿no? Me imagino Si no... Más daño, más todo Más resistencia O todo lo que te quieras O balas de fuego O lo que sea Todavía eso no lo sabemos Vale, el mapa La creación Las mejoras Máquino y mejoras Diario Personaje Pistolas nivel 1 Armas blancas Reflejos Asaltos ¿Esto qué es? Esto yo lo puedo seleccionar Abrir ventajas Muchas ventajas hay aquí Actitud física Aniquilación Matón callejero Constitución Inteligencia Protocolo de invasión Ventajas Temple Sigilo Sangre Sangre Fría Reflejos Pistolas Armas blancas Tiene muchas cosas Mucha locura ¿Qué ponía ahí? Omitir el tiempo Ponía Espera Ponía Omitir tiempo No puedes hacer un salto temporal Ahora mismo ¿En serio? Pues ir a través del tiempo ¿Para atrás? Qué cojones Calmaos un poquito los dos Ya casi estamos Sí, vos Concentrate Puedes hacer cambios temporales En el El tiempo Sí, sí Mira Ponía esto Me voy aquí Ponía Omitir tiempo No puedes hacer un salto temporal Ahora mismo Igual Porque no tienes el poder O el tema Dentro del juego El tema ese Que está dentro De su cuerpo ¿No? Me imagino Pero no puedes hacer un salto temporal Ahora mismo Es un poco No sé Locura ¿No? Tiene que ser mucha locura este juego ¿Esto qué es? Cartas Venga, aquí hay otro consolador Ventilador de mano Ventilador de mano Es un Es un Abanico Lo joder Es un puto abanico En serio Ventilador de mano ¿Esto qué es? Rebotec MK1 Recupera al instante un 15% de salir Y después un 3% de salir por segundo Vale, es como pido Tesla 1237 El objetivo estará dentro Pero no tengo visual De su biomon Ojalá no sea demasiado tarde Esta mierda Vida o muerte Es un asco Deprisa Intenta hackear la puerta ¿Puedes activar la V? Espérate un momento Quiero mirar lo que hay en las habitaciones Y a ver si puedo abrir alguna Tiene que haber algo Antes de avanzar en la misión No hay nada No hay nada Vale, aquí hay algo En el suelo ¿Qué es? Alciso Clash Y reducir la velocidad de movimiento En un 10% O en un 50% La precisión de las armas Vale Como una mejora Para las armas Me ha marcado algo aquí Vale, esperado Vale Eh... Hackear Zona hostil Vale Vale, eso es vida Llega tan tarde Llega Es nuestro objetivo Ove Sí, sí Voy un poco Voy a lootear Aquí todo es bueno Tío ¿Qué cojones? Aquí hay algo Urgencias Bajo demanda ¿Qué cojones? ¿Qué pasaba ahí? Mucho Un picho licencio Bajo demanda Como ocurrió cuando yo Y... ¿Por qué decimos Como sociedad de la vida Humana? Era un... Una mercancía Un lujo Mi madre falleció A un co-45 años Todavía le quedaban Décadas de vida Hasta que un simple... Una simple neumonea Se lo robó todo Si hubiera tenido La póliza más barata De Traumatín Podría haberse curado En menos de una hora Pero no podía Permitírselo Mi madre murió Cinco meses Antes de su cita Con nuestro médico De familia La idea de la sanidad Privatizada Está profundamente Arreglada En nuestra Psique colectiva Yo en 2020 Había Un consenso generalizado De que 500 euro dólares A mes Era un precio justo Por un seguro Con Traumatín La sanidad no era Algo que se diese Sin más Había que ganárselo Puede que el sistema Privado no sea perfecto Pero no hay alternativa Pensábamos en... Pensábamos... Y una mierda Crucemos Crucemos El océano Al Pacífico Hasta la URS Donde también Tienen técnicas Técnicos Médicos Muy cualificados Equipos de Nanocirugía De alta presión Anticorpos Especializados Sondas Intravenosas Y la lista sigue Evacuaciones aéreas Urgencias Con modernos Modernas Que las OS y las AS No se ven casi perfectamente Va equipados Con cámaras Criotónicas También la tienen ¿Cuál es la diferencia? Que no dejan Que la gente Se muera en las calles En las tiendas En sus hogares No obliga a nadie A comprar su vida A una corporación Como si fuera De su propiedad La sanidad pública No es una utopía Inalcanzable Es una realidad Traumatín Por su parte Trata a sus asegurados Como pacientes Potenciales que tratar Y como productos Potenciales que comprar Solo salvan vidas Porque sacan Un beneficio de ella Una vida Salvo Salvada O salvado Salvado Es un cliente Que volverá Otro día La muerte de un cliente También puede Aportar ganancias Económicas En forma de Reventas de órganos E implantes Aunque en cantidades Menores y reguladas Claro está Proveedor sanitario De emergencia No se puede permitir Dar a sus gestores Mólimos Para matar Adrede Adrede Casi me pierdo O su clientela Para obtener Esos ingresos A corto plazo Pero diréis Que sin duda Estos profesionales Entre comillas Pues como si fuese Como si fuese comillas Eso También se Gularán Por su juramento Hipocrático Por favor Mucho contenido Loco Mucho texto O igual se refiere A estar Ahora mismo Interactuando Yo soy más De estos tipos De juegos Y más Investigar Que si Mismamente Todo lo bueno Del Fiber Pump Te lo has pasado Solo en la historia Pero lo demás Que hay detrás Secundarias O no secundarias Cosas Que igual Encuentras Como una polla En un parking Una polla De dos metros En un parking Eso no lo encuentras Lo desalto en el tiempo Que igual no te dejaba Porque estaba interactuando A ver No Me pone No puedes hacer Un salto en el temporal Ahora mismo Igual es cuando Cuando ya tienes Ya son el primer asalto Pero no hay que decirte Te ha puesto delante De un nuevo desafío Tienes que Igual cuando subas De nivel En el tema De La movidas Estas Del Del mech este Que no era Como era A ver si encuentro No se si era El especial Puede ser No Como era El cyberware este Me imagino Que tendrá Alguna movida A ver Lóbulo frontal Mod No Sistema ocular ¿Esto que es? Multitip para Lenin Tamaño del buffer No letal Inflige Inflige una De daño Al objetivo Inflige Contra Drones Iniciar Y hosticar Vale Esqueleto Para poner Para poner los mods Dentro del cuerpo Igual Tienes un mod De alterar El tiempo Puede ser Si por ejemplo De alterar El pasado Para que vaya Bien en el futuro Por ejemplo Yo que sé Alguna misión De alguien Yo que sé Que le ha ido mal De la vida Y te puedes ir Atrás del tiempo Para ayudarle Para que en el futuro Vaya mejor Me imagino Algo así Tiene pinta De volver al pasado Para volver a arreglarlo ¿No? ¿Hay algo? Concéntrate Fíjate bien Si es ella Si, si, si Ahora me concentro Hay que haber droga Tío Yo quiero droga Me ha marcado algo Tío Rebote meca 1 Vale Chiquete a esta chica Sandra Dorcet Está protegida Por una inmunidad Corpo grado 2 Canela fina Y esta lleva La quita los ojos Y las tripas Sí Sigamos buscando Ove Mira Allí hay unos Pendejos Adelante Acábalo Conseguido Ove Despacio Ove Pueden vernos Haga que mate Esa chicao Ni yo lo habré hecho mejor La neta La neta Esto que es Chaval Mira Tiene peña Aquí colgada Tiene peña Aquí colgada La peña Esta regata Es una puta cabra Un botiquín La peña Esta Esta puta Colgada Yo creo Más o menos El tema Ese De cambio De órganos O cosas Esto que es Uso De ciberware Y sus efectos Secundarios Vamos a leerlo Aquí hay mucho Muy bien De cosas Para leer Que igual Te dan Esa información Dentro del juego Que te va a poder Ayudar A entender Todo lo que es El juego En verdad Mucho Uso de ciberware Y sus efectos Secundarios Muchos creen Que vivimos Una época En la que Imposible Ha pasado A ser Un término Absoluto Los matasanos Pueden reemplazar Casi cualquier parte Del cuerpo humano Con implantes Y artificiales Desde el gordo del pie Hasta secciones Del sistema nervioso En mis años Se han entrado un matín No obstante Me enseñaron Que lo imposible Sigue siendo De lo más posible Aun hoy Cuando nos adentramos En el ocaso Del siglo XXI Los profesionales O las profesionales De las medicinas No hemos logrado Eliminar Todos los efectos secundarios Provocados Por la incorporación De elementos Cibernéticos En nuestros cuerpos Por supuesto Todo el mundo Está familiarizado Con el desorden mental Comúnmente Denominado Ciberpsicosis Pero el asunto No acaba ahí Aunque los avances De la ciencia Y América Durante gran parte Del siglo Han reducido Al mínimo Al mínimo Sin incidencia El rechazo Por posibles interferencias Con los circuitos Eléctricos Del implante Efectos psicológicos Pues posible Ya se me va la voz Es posible Que los implantes Neurológicos Produzcan Cambios Impredecibles En el cerebro Los posibles Efectos secundarios Incluyen Depresión Apatía Alucinaciones Y aumentos Repentimos Del comportamiento Adictivo Como la Sobre dependencia De los implantes El uso A lo largo De ciertos Recambios Sintéticos De partes Del cuerpo De cambiar Lo químico Del cerebro Para acostumbrarlo A un tipo Concreto De implante Hay cosas Documentadas De ceguera Permanente Después Que los pacientes Intentarán Sustituir Sus implantes Ópticos Quilosi Por modelos Distintos Ante estos riesgos Conocidos Cuál debería ser Nuestra actitud Como consumidores Profesionales De la medicina Lo denunciar A los mejores Cibernéticos Ante el 0,5% De que Perdamos la vista Para siempre O jugar Los chorros De nuestra vida En el casino La respuesta Es claramente No La tecnología De los ciberimplantes Ha elevado La biología Humana A un punto En que Estos argumentos Hipotéricos Chocan Con nuestros Intereses El mejor Consejo Que puede Ofrecer Para minimizar El riesgo Es leer Los perfiles Tecnomédicos De todo El ciberware Que pretendo Adquirir Antes de instalarlo Y no hay más Muchas cosas Muchas cosas Codito Me ha mandado Hidratación A lo que voy a ver Ahora Andaba ahí leyendo Y dos Hidratación De codito Tenía ganas De beber Codito Tenía ganas Estaba seco Ya Tanto Mucho texto Yo creo Demasiado texto Lo que han puesto Pero en verdad Es nota informativa Te da cosas informativas Del juego De cada misión Se ve que los médicos Como si fuese Una mafia de médicos Que usan los implantes O los órganos De otras personas Pues eso El comercio De órganos El comercio De órganos Te vi que andabas Con la voz Una cerveza En vez de agua Soy más De pexi La cerveza Prefiero Ver antes Beberme Un Cubata Que beberme Una cerveza Mira Esto es bueno Calvis Mira esto Te acercas A la esquina Al marco De la puerta Y puedes salir ¿Sabes? Está guapo Eso Te puedes defender Y apuntando No, si apuntando Claro Dios Si apuntas Mira, si yo se apunta Normal aquí No hace nada Pero si te acercas Al marco Mira, si te acercas Al marco Espérate Justo al marquito Aquí Justo a la esquina Sale Y si vas moviendo El otro Yo por ejemplo Si muevo el mando El de la cámara Puede salir Hace como una Pequena inclinación Hace como una Pequena inclinación Tiene en el hombro A ver si estamos Al oro Que vienen Más inquietas Los tenéis encima Chicas ¿Qué es? Señor Deos Oye Calma Espérate Que tengas chance Las mierda El cabrón Hay que sacar Una buena tajada Por este cromo De puta madre Tiene que pasar ¿No? Si Tuchitón Vale Yo ahora Lo que haría Ahora es Cogerlo todo Recoge el cuerpo Y a la basura Eso luego ya Pues ya llegará A su sitio Ya esté lo mismo Recogemos Recogemos todo Recogemos el cuerpo Y lo tiramos A la basura Imagino que habrá Algún logro Para el tema Ese Falla No se puede tirar No se puede tirar Porque está petado Pues lo dejamos No sé Si Lo dejamos Allí atrás Ahí ¿No? Tiene buena pinta Mejor ahí Yo creo que nadie lo verá No sé si habrá algo aquí No, no hay nada aquí Vale, tenemos otro tío aquí al lado Venga, yo quiero ejergarla tío Déjate de que quilo y pollas Pongo granada acá No quiero poner al objetivo No quiero poner al objetivo en el punto de miran y que os peguen un tiro por la espalda Pues sí Ni de coña Nos quedamos en el punto de miran y que os peguen un tiro por la espalda Nos quedamos en el punto de miran y que os peguen un tiro por la espalda Todos esperen nuestros ojos en este pito ¡Haznos! ¡Quierta! La habitación da una cerrada Ventana a la izquierda Engrasó la cerrada Fuerte a hackear Bien con cuidado ¡Avenisto, cabrón! ¿Qué es esto? Sacase a otra vez ¿En serio tío? ¿Por qué haces la que? ¡Es terrible tío! ¡A caer tío! ¡Ahora! A ver ni hay un pequeño fast ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el desayuno! ¡Ah, yo puedo entrar por aquí! ¡Oh, sí! ¡Oh, se lo ha cargado tú! ¡Se lo ha cargado el pavo! ¡No veo movimiento en los anchores! ¡Parece que le has dado! ¡Despejado! ¡Dios mío! ¡Ha roto la pared, loco! ¡No tiene que andar lejos! ¡Ahí tenemos otra! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a coger el inventario! ¡Vamos a cambiar el arma! ¡Vamos a coger el arma larga! ¡Que sería esta! ¡Vamos a poner una... ¡Vamos a poner una mejora! ¡Si puedo poner una mejora! ¡Aquí no puedo poner mejora! ¡Vamos para atrás! ¿Cómo sería para echar para atrás? ¡Esta! ¡Ehhh! ¡Armas! ¡Esto no sé si podrás desmontar! ¡Mira! ¡Se puede desmontar! ¡Qué bueno! ¡Mira pues desmontamos! ¡Yo creo que te dan chatarra por desmontarlo! ¡Fuera! 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 ¿Esto qué es? ¡Nada! Eh... ¿Atrás? ¿Listo? 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 Tenemos... Y además el algodón reforzado... Al final... ¡Pas con careteca, chaval! ¡Tú ya estás miedo y todo! ¿Listo? 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 no tengo pantalones no tengo botas creo 4 de blindaje y las dos son iguales y esto puede mantener y fuera lo quitamos y camiseta hacemos más camisetas aquí pero tiene más blindaje la que llevo así que están fuera y esto será accesorio de fragmentación y lo que sería para recuperarte lo que es la vida y disparar line de realizar hackeos rápidos vale para que puedes usar llevar tres armas tenemos una puerta aquí oculta tenemos aquí un archivo para leer voy a coger todavía hasta mirar bien todo euro dólares tenemos ahí cositas munición me imagino que si te dan munición es porque se gasta si no se no vendría vas a coger todo más a liquidar a limpiar hacer limpieza de todo porque al final todo nos va a venir bien transferencia ponía ahí por qué ponía la transferencia ponía la transferencia de qué el tío se quiere que entra ahí eh hostia se ha metrallado la pesada qué cojones qué cojones es esto yo antes de seguir por ahí señor va es muy lenta eh demasiada lenta vaya pedazo me traía vale aquí no hay nada tenemos el otro archivo ese que está ahí atrás a ver si lo cogemos ahora vamos a mirar bien que esté la zona pues limpita mira aquí tenemos un MacDocs un periódico no sé de qué época y aquí tenemos tenemos aquí algo oculto eh tenemos un una zona oculta eh tenemos un rebote que es para curarnos y aquí tenemos otro para curarnos aquí no hay nada aquí la taza no hay nada aquí era por donde estaba aquí el jaleo pero aquí tenemos eh esto que es compuestos de objetos poco comunes me imagino que será para el tema de creación vale botas bajas de montero con inserciones compuestas vale eso está luteado más munición creo que es munición de pistola vale creo que he cogido algo no me he enterado pero bueno pero bueno creo que es una de esas de cartas creo eh vale ahí no hay nada esto no hay no esto es un basurero vale vale vamos a coger esto va a venir bien si yo le doy a la i se quita ¿no? vale si yo le doy a la i le quito y si le doy a equipar vale es pesada nada más vale vamos a mirar este archivo leer vale vale esto es bastante largo eh para leer instrucción el implante ampliamente conocido como editor de daños es un ciberguar que reduce e incluso elimina por completo el dolor ha disfrutado de una continua popular durante años en ciertas circunstancias de Night City de entre las cuales el más devoto y posiblemente el más vealoso es el de los mercenarios fue este grupo de pueblos el que utilizó ZTECH para llevar a cabo las siguientes investigaciones el editor de daños es un coprocesario canal que inhibe las señales muchas gracias claritos por esos cincuenta habitazos hoy eh madre de dios como anda hoy la gente de canarias eh la gente de canarias como anda eh dincito unas ups unos beach madre de dios muchas gracias peri por esa pedazo de raiz que vienen todos de golpe ahora madre mía muchas gracias peri esa raiz de cuatro viewers te amo te quiero te como te quiero comer todo el perico madre mía muchas gracias claritos bolsos beach se agradece que tal esas partiditas de que las has dado hoy peri las has dado al LOL 08 ha canjeado hidratación madre mía 2 de hidratación 3 de hidratación en serio 0 me quieres hacer hidrutar 4 de hidratación 0 me quiere hidrutar eh 0 0 solo 4 vale vale yo a ver si me antes con solo un trago ya estaba aquí irutando como un cerdo me la veo entera ya no queda nada madre mía pongo aquí el gas chaval he empezado aquí a leer esto y se que me va a venir un puto iruto y voy a echar aquí la las letras vale estoy leyendo todos los textos del juego para saber más o menos para entender como de que va la historia dentro del juego vale que tiene muy buena pinta me esta subiendo ahora el gas por aquí y pinta mal pinta muy mal pinta muy mal introducción vale no se donde me he quedado uff estoy soplando porque no quiero tirarlo tío eh he estado de una continua vulgaridad durante años en ciertos círculos de night team entre los cuales el mas devoto y posiblemente el mas valioso es el de los mercenarios fue este grupo de pruebas en el que he utilizado Z-Tech para llevar a cabo lo siguiente empecé dios mío voy a la cama buny que mañana curro buenas noches peri que descanse y que te sea la vida de mañana dios mío perdón buenas noches los ya me También los efectos benignos del editor de daño son en cierto modo similares a los síntomas de la hipoestesia, lo que incluye una mayor resistencia a las formas físicas de tortura, la capacidad de ignorar el daño de las heridas graves, lo que puede permitir al usuario rendir más allá de las limitaciones humanas normales durante un breve periodo. No obstante, algunos estudios indican que el editor de daño puede causar una serie de efectos secundarios no deseados, por ejemplo, en el fragor del combate, algunos usuarios no son conscientes de la gravedad de sus heridas, por lo que siguen luchando sin darse cuenta de que se está muriendo y necesitan atención médica inmediata. Las estadísticas apoyan la teoría de que una foto de refuerzo negativo puede hacer que los usuarios sigan combatiendo cuando la estrategia nacional sería retirarse y evitar la muerte. Desde 2020 el índice de mortalidad de los usuarios del editor de daños está por encima del 60%. Este informe trató el problema de cómo proteger mejor a los clientes de ZTECH, de muertes evitables, mientras usan nuestros editores de daños. Tengo aquí todavía los gases, tío. Voy a abrir otra lata porque esta ya está vacía. Por pelos que he comprado hoy, si no. Si no, madre mía. Dios mío. Va, chava, esto es imposible, tío. Me han venido tres seguidas, tío, por la puta pesi. Dios. Vamos, esto ya está leído. Fuera. Bueno, nada, me han regalado un arma que imagino que no sé cuántas balas tendrá esto. Pero, hostia. Pelotas. Vale, he cortado el brazo. Le he cortado el brazo con disparo. Oh, sí, nena. Hostia, chaval. ¿No se puede cortar más? Dios, chaval. Ha partido el brazo. ¿En la cabeza dónde está? ¿En la cabeza? ¿Lo que es? Camiseta de combate deslichada de chatarrero. Dios mío, chaval. Vale. Vale, hay que entrar. ¿Qué hay aquí? Bueno, tenemos otro texto. Hay mucho texto. Vale, ¿esto qué es? El día que cayó la torre. Vamos a leerla. El día que cayó la torre. Al principio de agosto de 2022, un acontecimiento singular cambió el curso de la historia, aunque ocurrió con el sangrito trasfondo de la Cuarta Guerra Corporativa. Los medios globales no dejaron de alimentarse de la noticia durante semanas. ¿Y quién podía culparlos? Un grupo de terroristas detonó una bomba nuclear que redujo a escombros la torre Arasaka. El aviso de los terroristas llegó demasiado tarde y no se pudo evocar a todos los empleados de la torre. La explosión mató e hirió a miles de víctimas. Un sinnúmero de personas murieron debido a la radiación, como sucedió en el mayor ataque terrorista del siglo XXI. ¿Quién estaba detrás de la catástrofe? Vale. Dios mío. Para encontrar las respuestas a estas preguntas, primero debemos comprender el contexto de la época. En el inicio de la década de 2020, fue un periodo de agitación en Night City. El rechazo a las corporaciones estaba en su punto más ágil. En el epicentro de la ilegalidad de la ciudad, se encontraba el Club Atlantis. Se consideraba una isla de resistencia contra los poderes fácticos. Principalmente las corporaciones como Militex o Biotecnia. Aunque se reservaba... Al final voy a tener que poner las gafas y no quiero, pero bueno. Un rinconcito especial en el infierno para Arasaka. Es que las O y las As son... Con el color de esa azul, tengo que cerrar mucho los ojos para hacer fuerza. Para poder ver las letras. La magnetística japonesa es que ejerció mayor influencia sobre Night City. La casa de personas que froncretaron en el Atlantis opinan que las corporaciones tenían secuestrado del futuro y habían convertido a la gente en esclavos consumidores. Privados paradójicamente de las dos cosas más armadas por el capitalismo. Libertad y capacidad de elección. Eran personas que vivían en el límite de la legalidad. Se posicionaban en control del orden mundial corporativo y declaraban su propia libertad. Y su posicionaban en el estatus quo. Al carecer de vías pacíficas para cambiar de forma significativa lo que denominaban el sistema... El sistema... Creo que... El sistema... Optaron por métodos más radicales de autoexpresión y no eran ajenos a la violencia. Vale, hasta aquí ir contando más o menos cada artículo que encontramos un poco de la historia de Night City o de Cyberpunk. Vale, es bueno saberlo. Abre. Me cago en Dios. Carajo, Upe. Ya sabes que tengo un estómago de hierro, pero... Esto... Los deshuesaderos me son... No, eso no te gusta, ¿no? Antes de exterminar el cuerpo quiero mirarse ahí algo. El cuerpo... Mujer joven. Se han congelado. Yo creo que para... Pues... Para los órganos, ¿no? Para mantenerlos. Ahora veremos. Upe, conéctate a su biomon. Averigua qué le pasa. Es lo que por la bañera. Está en una bañera con hielo. Y no está sola. Joder, parecen trozos de carne. Tranqui, Upe. Si sobrevive no recordará nada. Una pequeña cicatriz en el subconsciente, sin más. He oído que la peña que sobrevive a mierdas como esta sufre ataques de pánico, sin saber por qué. Estás bebiendo un vaso de agua con hielo y de repente te tiembla la mano. Upe, conéctate a su biomon. Averigua qué le pasa. Conectando. Vale, vamos a conectarnos. Qué guapo eso, que sale de la mano. Manda de biomonitor. Sandra Dorset. Nc570442. Trauma Team Platino. 29 años. Platino? Madres. Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo. Creo que le han bloqueado la señal. Le habrán hackeado el biomon. Reconfigurado el firmware. O metido un neurovirus. Carajo, tipo. Tú no estás aquí. Hay dinas. Tarjeta de crédito. Tienen todo en la cabeza, tío. Tarjeta de crédito, DNI. Tengo una idea. La tarjeta sanitaria. Sácalo. Estará silenciando el biomon. Hay un pinche. Lo estoy sacando. Comprueba el biomon. ¿Algún cambio? Saludos, Sandra. Si está consciente, adopte una postura de recuperación. Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos. El biomon dice que Trauma llegará en tres minutos. Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento. Hay que sacarla del hielo. Ya que espabila. Esto no ha acabado. No sabemos quién anda ahí fuera. Armas listas, Uwe. Tú a lo tuyo. Sacarla. Vamos a sacarla. ¡Joder! ¡Me está dando un paro! Uwe, ¿qué coño está pasando? ¡Ya aquí, jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Ahí te va, pero! Creo que... ¡Hostia puta! ¡Ha funcionado! ¡Afuera, Bru! ¡Llávala afuera! ¡Ya! ¡Sácala de aquí! ¡A la terraza! ¡Ah! ¡Ahí la dejo! ¡Cinco pasos atrás! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Tú, putos médicos de mierdas gruesos! ¡Cinco pasos! ¡Cinco pasos! ¡Hostia, es tú! ¡Que me han congelado! ¡Hijos de puta! ¡Cinco pasos! ¡Patiente NC 570442 asegurada! ¡Hijos de puta! ¡Estimulantes administrados! ¡70 milímetros de la zona! ¡No acerco a la meta de aquí! ¡Me han electrocutado los guarros! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Dios mío, chaval! ¡Voy a guardar aquí! ¡Para tenerlo ya guardado! ¡La partida! ¿Sobre escribís? ¿Seguro que he sobrevido datos? ¡Sí, confirmado! Cerrar Seguimos El elevador nos llevará directamente a la estación central Es cuando he salido aquí Me salía algo Vale Vamos a mirar el otro Mira, brother Tengo algo que hacer ¿Te importa algo? Deja mirar el otro cuarto Tengo una cita con Misty Pero no puedo ir en metro No me vería nada bien No voy a dejarte colgado, Jack Pero no te acostumbres La otra, el arma ¿El otro arma? ¿A ti? Claro Me llevo ese arma, loco Vale, aquí no hay nada, ¿no? Hostia, si esta figura la tengo yo ¿Qué te parece si te llevas? Esta figura A ver Lo dejo en tus manos Estoy molido Ah, no, no es parecida a la que tengo La mía es un dragón Pero es casi del mismo tono De bronco Vale, esto que es Una revista Me enseñamos los vistos Esto también Todo mirado Vale, no se puede ver Ha atravesado la puerta del tío ¿Qué cojones? Ha atravesado la puta puerta del pavo Ha desaparecido el pavo Madre mía, me estaba rayando Dile que el hall está hecho Presiona el menú Para abajo Llama ¿Cómo ha ido? Nuestra clienta está viva Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido El pago te está esperando Puedes venir a por él cuando quieras Ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo Lo que quieres es irte a casa La policía ha rodeado Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte más tarde Pues ingresame el dinero, hija Tengo que ir ahí a llevarse el dinero La policía va a clausurar Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a fondo Esa arma yo creo que Cuando suba al coche la voy a perder, ¿eh? Pero Tiene buena pinta, tía Mira, chaval, qué armada Buah, cómo pega esto, tío No sé cuánta munición tendrá, ¿eh? Pero No para, ¿eh? De disparar No para de disparar, tío Es un arma que Pues estará Mira, ya está Vale Carga ¿Qué es esto? Bomber de tejido sintético con capas blindadas de SIGCO Creo que me lo puedo poner, ¿eh? Vamos a ver Si me lo puedo poner Una cazadora me vendría bastante bien, ¿eh? Bomber de tejido sintético con capas No, no me deja ponérmelo Vale ¿Y la camiseta me la deja poner? No, esta no me deja Vale, tenemos mascarillas, hay mascarillas Tema modo COVID Tenemos aquí Esto no sé por qué me sale todo el rato marcado No sé si se puede mejorar o algo Accesorios, nada Me sale aquí como Me sale aquí como Una interrogación Una exclamación Pero no, no sale nada Ya aquí Pues la chaqueta está Que me imagino Me pone requisitos Ser nivel 2 Tengo una reputación Nivel 1 Vale, no está mal Vale Vale ¿Te vas a tardar mucho? Buena pinta, ¿eh? Si entro por aquí Yo voy a hacer el coche Creo que pierdo el arma, ¿eh? Después de Vuelve el coche con Jackie No sé dónde vienen las misiones A ver Pinchos mensajes Mensajes No tengo ningún mensaje Vale Diario, pinchos Tarot Haciendo bloqueada Haciendo bloqueada Vale Mapa Inicie el tiempo ¿Yo puedo irme a casa ahora mismo? Yo quiero ir a Como es mi casa, ¿no? En verdad Por lo de quien sabe Que encontraras aquí Vamos a mirar Ah, sí, podemos ir hasta A hacer zoom Tenemos armas aquí, ¿eh? Tienda de armas Aquí puedes hacer Rastrear Vale Rastrear es para ir a tu casa Vale Es como De poner el GPS Bueno, y me voy a descansar Un abrazo, tío Es un juegazo Digo que me lo compré Al verte Jugarlo En serio Yo también me lo compré Cuando ayer le vi a Carvish Jugarlo, ¿eh? Y... Y es juegazo Es juegazo Es un vicio Vicio total Yo hoy fui a Mediamark Y era el último Que daba Chaval Mira que folla He tenido Aquí nacen las leyendas Me muero de hambre Vamos a comer algo ¿Qué dices? Ya aquí van a clausurar Watson ¿Te acuerdas? Madres Tienes razón ¿Se me hace a mí o...? Ch... Lo sabía Nos está siguiendo la camioneta ¡Puta madre! Esto no me gusta Ni tan bonito Se me ha vuelto a bloquear, ¿eh? Vale Desfunda el arma Y Eh... Enfundar arma y volver a tu asiento Puesta dos veces sí Vale Dos veces sí Y pa' sacarla Si ocupas el asiento del pasajero Al desfundar tu arma Podrás Probablemente usar las armas a distancia Que tengas equipadas ¡Fui tres! ¡Hijos de puta! De aquí con 12, joder ¡Joder! ¡Joder, UB! ¡Espera! ¡No muevas el puto, Muga! ¡Sujétate, UB! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Lo tengo, cabrones! ¡UB! ¡Apóntale al conductor! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡No sabes! ¡Yo creo que yo Quiero saber Como es mi casa, tío ¡Dos pistolas! ¡Chingada madre! ¿Qué cojones? Madres, se lo tomaron muy a pecho. ¡Hostia, es de nada! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Watson está clausurado hasta nueva orden. Medida de seguridad necesaria. ¡Hola, agente! ¡Qué suerte tenemos de toparnos con esto! ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? ¡Un corazón de oro! Porque sólo alguien que crea que sólo podrían vender la necesidad. La necesidad de que tengo que desgrasar con mi chica. Chica. Se va a preocupar un chingo si no aparece. Bueno, punimáquina, me tengo que desear, bro, cuídate. Tremendo juegazo. Muchas gracias, Scrimmonter, cuídate. Míralo, quizá no sea un ciudadano modelo, pero es buen chaval. ¿Qué pasa? Pero son los últimos. Muchas gracias, señora. Vale, adelante. Que tenga una muy buena noche, agente. Si no lo llevo a dar, yo creo que no la dejan pasar, eh. Bueno, me parece que le gustas. Me ha gustado. La devoción que demostré la conmovió. Claro. Soy real, fiel en mis sentimientos. En mis sentimientos, madre mía, chaval. Soy modesto, ya sabes. Vaya seguridad. Hay una seguridad terrible, eh. Vida no me puedo meter dentro del coche, ¿no? No. Ya en una zona nueva, Little China. Fuera del coche. ¡Ya! Vamos, no tengo todo el día. Madres. Checaé, esconde. Se fue con una chingada. Disparazo, eh. No tiene fin de una redada, Cody. ¿Por qué no son policías comunes? Es, es Magstack. El depredador supremo de la policía de Night City. Aparecen cuando las cosas se salen de control. Y los pendejos esos... Son solo putada. Madre mía, eh. Tres tiracos se han reventado el puto coche. Casi lo atropella, eh. Está guapo el coche, eh. Mola, mola el coche. Llegamos. Casi estamos en tu casa. ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Haywood. Calma, Hupe. Me dejarán pasar. ¿Estás seguro? Pues sí. Seré Jackie el simpático otra vez. No creo que lo dejen pasar, eh. No tiene pinta, eh. A ver si está cerrado todo. Sueña con los angelitos. Dale recuerdos a Misty. Lo haré. Ah, y luego. Bueno, vamos a nuestra casa. Vamos a ver cómo es nuestra casa. Antes de ir a nuestra casa, hemos subido el nivel. Nivel 2. Abrir ventajas. Vale. Vale. Yo creo que aquí podemos aumentar lo de las ventajas, ¿no? Nivel 5. Nivel 5. Nivel 5. Vale, yo creo que es esto de aquí. Nivel 2. Vale. Nivel 2 es el de pistolas. Puntos de ventajas disponibles. Puntos de atributos disponibles. Puntos de ventajas disponibles. Mantén para fijar. Reflejos. Habilidad técnica. Ingeniería creación. Constitución. Integridad. Modernización. Hackeo rápido. Temple. Pa, pa, pa. ¿Cuál cojo? Nivel como especialista. Habilidad técnica. Cada nivel que obtienes tu linea aumentará un 5%. Abrir ventaja. Hostias. Qué bueno esto. Pasivas. ¿Quién guarda? Allá. ¿Cuál puedo elegir? Vale, levanté para fijar. Me permite crear objetos raros. O tienes más compañeros al desmontar objetos. La chatarra se desmonta automáticamente. Esto estaría bastante bueno que se desmontase automáticamente la chatarra. Este es otro. Reduce el daño a la explosión en 10%. Al saquear drones mechas y robots existe un vehículo prioridad de saquear un asesorio al arma. Producirá inmunidad a todos los efectos de tus propias granadas. Eso sería ingeniería. Abrir ventajas. No se puede apuntar en una mira o usar sus fusiles. Aumenta un 3% de daño con fusiles y sus fusiles. Este vendría. ¿Cuál sería de buena? Este. El del ojo de la águila. En asalto. Vale. Aumenta un 4% de probabilidad de crítico con pistolas. Pistolas no. No es igual más adelante. Los ataques potentes. Vale. Estos son armas. Abrir ventajas de constitución. Tu gas de carga aumenta en 50. Pues tu capacidad de carga. Mula de carga. Esto es para llevar más objetos en verdad. Las oedas se generan lentamente durante el combate. Vale. De aguante. Hay muchos niveles. No se si hay. No se cuantos niveles habrá. Pero para completar todo esto. Terrible. Ametralladoras. Ligeras. Influen un 3% de daño. Matón callejero. Aumenta un 3% de daño a los ataques potentes con armas contundentes. Aumenta un 3% de daño a los ataques de combo con armas contundentes. Inteligencia. Abrir ventajas. Devolosquea el Daemon. Vulnerabilidad masivo que produce un 3% de resistencia física de todos los enemigos. De la red durante 3 minutos. Apagón. Exerir a todas las cámaras. De la red durante 3 minutos. Aumenta un 20% de la dilación de la invasión del protocolo de evasión. El Daemon. Minería de datos. Lo que aumenta es un 54% de la cantidad de euro-dólares obtenido de los puntos de acceso. No hace falta dinero. Creo yo. Los jugadores rápidos siempre con 10% más de daño. Revibración. Vale. Resvelo. Enemigo cuando intente hackear. Enemigo cuando intente hackear. Veo veo. Veo veo. Un neutro. Un neutro. Enemigo. Te puedes hasta hackear. Chaval. A ti mismo. Permite recuperar el RAM durante el combate. Recupera 4 unidades de RAM cada 60 segundos. Aliminar un objetivo afectado por un hackeo rápido se recupera al instante una unidad de RAM. Es una puta máquina. En serio. Abrir ventajas. Sigilo. Aumenta un 25% de daño infligido por arma silencia al acechar. Un 20% de acechar. Sangre fría. Sangre fría. Después de derrotar a un enemigo recibe sangre fría durante 10 segundos. Aumenta la velocidad de movimiento. Vale. Yo creo que igual me voy a quedar con la de... No sé si actitud física. Esta es la de carga de mula. Esta me interesa. Esta me interesa. Un punto de atributo disponible. Vale. Y esto será para mantener, para fijar. Creación e ingeniería. Pistolas. Sigilo. Hackeo rápido. Inteligencia. Esto es para subir a los atributos a esto. Inteligencia. Habilidad técnica. Inteligencia. Aumenta la variedad de RAM. Aumenta un daño de los hackeos rápidos. 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 Los hackeos subimos... Hackeos subimos... Constitución. Un daño de 5.6. Subimos la Constitución. Vale, vamos a mirar, me he investigado un poco la zona, estoy subiendo a la casa, pues hay algo interesante ya, vale, basura, el coche este no se puede abrir, se me sigue abriendo la zonita, que tiene que haber cosas seguro, vale, no veo nada, cerrado, cerrado, hostias que guapo, muy musicotes, he escuchado por aquí, ve a casa, buenas noches, buenas noches, el primer invitado de hoy es el presidente de la iglesia de Ed Yahweh. Casi lo olvido, una runner que conozco tiene algo que te podría servir, te paso el contacto. Alabado sea nuestro padre en el cielo. Y nuestra segunda invitada es Karina Lee. La tarea que te ha asignado, tío, es un paso importante para desarrollar, pero sabéis como lo es de Netrunner, procura competirla en cuanto tengas un hueco. Vamos a llamar al padre, a ver que dice. Vamos a llamar al padre, a ver que dice. La Ibarra. Dios que va. No me queréis conseguir, gracias por invitar. Hoy quiero hablaros del implante más exclusivo y codiciado del mercado en estos momentos. Hola, chavos. Vale, mirad, chaval, ¿y tú? ¿Qué? No lo entiendo. ¿En serio? Muchas máquinas, eh. Muchas expendedoras por toda la... La puerta está rota, es la tercera vez. Ipa. Ya hemos pagado para que la arreglen dos veces. Es último. Voy a tener que hablar con mantenimiento. No puedo hackear la puerta. No se puede hackear la puerta, en serio. ¿Datos? Los resultados del escaneo. Encendido, pongo. No se puede abrir la puerta, ¿no? ¿Y SAF? No, tampoco. No se puede abrir. Esa es mi casa, vale. Vamos a mirar aquí qué hay ahora aquí. No puedo hablar. Cerrado. Nada. Aquí no hay nada. Un edificio bastante grande, eh. Muy grande. Está con toda la papa ahí, eh. Por ahí hay puertas que no... esto. El edificio es bastante grande. Está dejando impresionante. Vale, no se puede salir por ahí. No he visto objetos todavía, marcaos. Mira, estoy esperando a un amigo. Vale, estoy esperando a un amigo. Yo me voy para mi casa. Y mi choza. El vestidor. Coger todo. Vamos a ver si podemos equipar algo al personaje. Inventario. Vale, vamos a ponerle una chaquetilla. 9, 9, 9, 9. Vale. Vamos a ponerle un chandital o una calzadora. A ver esta. Eh, chaquetilla de materos, ¿no? Con capas minas de sitio. Vale, esta es de la habilidad de sitio. Esta es de la habilidad de sitio. Esta es de la desamuela, esta guapa. Tirantes de camuflaje. Esto va a pasar bastante guardia. Eh, pa, pa, pa. No se si poner esta. Vamos a ir para atrás. Pantalones. Pantalones de cortos, en serio. Ostias. Eh, baloncesto. Mantén para no envontar. Vamos a levantarlo. No nos dan nada, ¿no? Recogido compañeros de objetos comunes. Vale, bien, bien. Vale. Tenemos aquí uno que es, eh... Objetos common. Otras tobilleras de cuero con inserciones compuestas. Queda 5,9 de blindaje. Vamos a ponerlas. Así que si desmontas, se dan objetos también. Vale. Vale. Eh, ahora... Recogido componente de objetos comunes. Este también lo vas a montar. Vale. Camisetas. ¿Qué tipo de camisetas hay? Vale. Tenemos una camiseta de deportivas con costruelas reforzadas. Con nueve. Y camisetas de manga larga de algodón. Y esta camiseta de combate deslichada de chatarrero. Vamos a probar. Vamos a quitarnos la otra. A ver cómo es. ¿Qué tal? Está guapa, eh. Mola, eh. Mola, 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 mola esa chaqueta, eh. O sea, camiseta. Vale. Pues esta la cogemos y la ponemos aquí. La ponemos encima. Y las demás camisetas, pues, la limpiamos. Mantene para desmontar. Mantene para desmontar. Mantene para desmontar. Y mantene para desmontar. Y mantene para desmontar. Vale. Y gorros, no sé si hay algo más. Vale. Tenemos un sobrero trivili. De rafia dura. Esto que es, tío. Vale. Y esto es una gorra. Ahora la debes por reforzada. Me quedo con la gorra. Mantenemos y lo eliminamos. Vale. Supuestamente ahora estaremos chetaditos. Lineja 36. Salud 110. Y aguante 103. Igual guardia todavía. Yo creo que no se puede desbloquear, eh. No sé si puede desbloquear mods o algo. No. No tiene pinta. Yo creo que es más adelante, ¿no? Vale. Me ponía a abrir. Pues era abrir esto, ¿no? Vale. Me salían más cosas aquí, eh. Coger los dólares. Tengo... Pasta, eh. Usar. A ver esto. Mensajes. Tengo tres mensajes. Mega Lotería. Atención a Mega Lotería Médica. Compro dos boletos y tendrás un tercero gratis. Eh... Eh... Pa, pa, pa. Hoy miles de premios disponen todavía. Medicamentos reanimados. Citas de atención primaria. Vales. Dere cirugía. Análisis de sangre. Vacunas controladas. Ciberpsicosis. Volantes para matasanos. Y nuestro gran... Nuestro gran premio. Un paquete premium. De trauma. Y durante un año. Date prisa. Compramos las tuyas. Vale. El uso de estafa de mano gel para el pene. Para el pene. Sí. Atención. El uso de estafa. No escribe en ningún correo electrónico. Con adicción. Es un... Nano gel. Nano gel. Al aumento de penes. Una estafa. Los geles normales no pueden estimular el crecimiento de nuevas células. Con método de eficacia aprobada para el aumento del pene. Sigue siendo el tratamiento hormonal. EREXX. Científicos de EREXX. Andrés hay una fórmula que aumentará prácticamente la longitud y el grosor del pene. En sólo siete días. Únase a nuestros millares de clientes de Trifersers y solicitudes. Hoy mismo. Pensaba que no funcionaría. Pero no estaba. Es como... Te avisa como en una estafa. Pero te está vendiendo el hijo de puta, eh. Te está vendiendo una marca. Sabes. Diciendo que es estafa para que te lo leas. Sabes. Que sepas que es una estafa. Pero es mentira lo que te están anunciando. Lo de la estafa. Para luego venderte. Que eso lo hacen mayormente aquí también. A ver. Se ha sufrido un ataque. Atención. Marwell detecta las hormonas. Ha sido atacada por test. Traemos. Se ha detectado los intentos de obtener sus datos. Tratar a otras piernas. Va a quedar deformado. Un robo. Y atacó. Una mano armada. Suicidio. Bueno. Protegada de cliente. Lo están analizando. Los científicos urbanos. Y tenemos que mirar en todos los amenazos a las instantes. Y no revisar en los próximos de un momento de nosotros. Si es un sistema operativo. No sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver eso. No me fío, eh. Eh. Eso bien, sí. Es una página web. Esto bien, es contacto. Nada. Enlaces útiles. Dentro. Historia. No, no, no. No salgas, no salgas. No salgas. Qué quiero ver esto. Qué cojones esto. Eh. Por qué no. Es que encima se ven. Pone esto. Que es News. Policía. Alcalde de Night City. Night Corp. No sé qué. Y más noticias. Vale. No necesitas whisky. Eh, una lata. Al beber. Vale, bebemos. Eso creo que nos da la vida, ¿no? Me imagino. Descansar. Mirad en el espejo. Qué guapo el espejo, tío. O sea, si giro la cabeza... Sonreír. A ver. Qué cara de puto loco, tío. Fruncié el ceño. Hacer pucheros. Qué guapo. Mirar con pasmo. Sorprendido será. Observar. Dejar de mirar. Espejo bastante guapo, eh. Mola, 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 mola mucho el espejo, eh. Yo creo uno así. Rebote Mecha 1. Esto que es, sí. Hostias, ¿esto qué es? Hostias, tiras del baño, hombre. Qué guapo, tío. O sea, el efecto... De cuando tiras de la taza... El efecto del agua cuando... Se gira, eh. Qué guapo, tío. Mola, mola. Qué guapo. Mira, aquí me puedo luchar. He empezado a luchar. Hostias. En serio. Te puedes luchar con ropa. Muy buena. Deja de luchar. No te puedes secar, ¿no? A ver, te luchas con la ropa pero no te secas. Muy bien, chavales. Rebote. Vamos a coger el rebote. Vale, reduce la velocidad de movimiento en un 50%. Coge. Agua auténticas y gas. Aplicar el extra hidrato que aumenta en un 100%. Aguante más en un 50%. Generación. ¿Esto qué es? Neurodanzas de nueva... Vale. Siguiente. Voy a subir un poquito el volumen. Creo que lo tengo bastante bajito en los cascos. No me deja subir el volumen. En serio. Vale, voy a subir el volumen del juego. Ajustes. Volumen principal. Vale, yo creo que sí. Agua para la radio. Apagamos. Entendemos. Va, dejamos eso. Leer. Vamos a leer esto. Vale. ¿Qué pasa locos de las neurodanzas? Sedientos de nuevas emociones. Pues echad un vistazo a las últimas novedades en la materia. El otro miembro del cuerpo lo es todo. No hay nada más. Tu cuerpo eres tú. Pero también es solo una herramienta para que tu mente interactúe con el mundo. ¿Qué pasaría si esa herramienta intentara vivir por su cuenta? Y si intentara matarte? Aunque no es una operación especialmente original al género de trailer. Esa neurodanza protagonizada por Luke Pauler no dejó de ser una experiencia sólida. El miedo a los implantes desobedientes llevó... Lleva con nosotros tres que los piratas andaban por ahí con las patas de palo. Puede que no tanto. Por cierto, el tema... No habla mucho de la historia. Esta temporada no habla solo de... No, no me interesa. No habla de lo que es... Sentarte. Ver la tele. En serio. ¿Va a cambiar el canal? ¿Va a cambiar el canal? Vamos... ¿A levantarte? Ufff... El sonido del sofá, tío. De ese de cuero. Como suena ahí que... ¿Sabes? Vale, esa es tu zona de armas. Todas las armas que hay, ¿no? La del hijo es un sistema seguro de almacenar equipos. Puedes acelerar a él desde cualquiera de tus pisos fracos. Y por ejemplo, si guardas algo en el maletero de tu coche... No ha podido leer más. No ha podido leer más, chavales. Abre el hijo. Abre el hijo. Vale, y tenemos aquí un cuchillo. Tenemos un blindaje que no sirve de nada. Y unos pantalones, unos... Estamos a transferirlo para... Para eliminarlo. Y un cuchillo. Cero DPS. No sé. Un cuchillo. No sé si va a... Ten cuidado no te vayas a cortar. Pone que no hace daño. No hace daño por segundo. Vale, aquí no sé qué tenemos. A ver... A ver, riesgo biológico. Melodismo. Vale. Tenemos agua. Agua. Tenemos 22 esto. Esto igual lo dejamos ahí. Tenemos agua. Tenemos esto. Esto es lo mismo. Rebotec MK1. Rebotec. Registro es el instante con un porcento de salud. Un número de aguante máximo y en un 50% de generación. Yo esto... Yo esto lo llevaría. Vale. Vamos a mirar... Vida. Yo quiero saber qué vida tengo. Como mirar la vida dentro del personaje. Vale. Personaje no. Eso es. Vale. Curros secundarios. Podemos hacer esto o el trabajito. Peligro. Peligro moderada. Nos consiguió un jale. La FIS se recibió una llamada de emergencia. No sube. Sandraros. Se todo indique que la tiene la chavalera. Los chingales se dedicaba a descortar gente para vender sus implantes en el mercado negro. ¿Qué dices, bro? Vete a la cama, ¿vale? Vete a la cama, ¿vale? Vete a la cama al rescate. Eh... El peligro. El regalo. Eh... Seguir curro. Recubrar el hackeo rápido Pinder. Eh... En el rune. Es la última persona que uno se imaginaba haciendo regalos. No es de esas chamacas que van por ahí comprando esas maneras salzas de café o comisetas de otros personas que con mis favoritos. Puedo elegir esto. Seguir objetivo. Vale, yo voy a irme a la cama. Quiero que salga de vía. Qué guapo, tío, lo de la cama, eh. Mola, mola, eh. Lo de la cama. Vale, es como un reinicio, ¿no? De... Lo que no entiendo es por qué se activa la música. Ah, puta madre, ¿vos dormiste algo? No importa. Y es hora de levantarse. Shhh, shhh, shhh. Creo que he pillado algo. Cuando me conecté al guiemón de esa corpo, no sé, un neurovirus o algo. Tengo que ir donde Vic. Que me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas. Va, te llevo. Ponte un poco de ropa y te espero ahí abajo. Voy a estar junto al coche. Prodúntate. Prodúntate. Eh, habla con Jackie. Prodúntate con Jackie. Prodúntate con Jackie. Vamos a ver las misiones. Misiones... Obligatoria tienes que ir al Matasanos, para que te cubre. ¡Hasta luego, V! ¡Nos han llamado! ¡Venimos a ayudar! ¡Sabemos que están ahí! ¡V! ¡Soy Regina Jones! He oído que buscas trabajo en Watson. La realidad es que soy una de tus principales empleadoras y no quieres despedir de Artur 28. Ojalá sea peor, es que es de mío. No, y habrá más. Vale. Tienes cara de idiota. ¡Muchas gracias! Más amia, si hay algo por aquí, tío. Pues hay cosas siempre. ¿Me das algo? ¿Me das algo? Pero si no me sale mejor el cabrón. No confío en ti. Eres muy agresivo. Muchas gracias señora. Tengo miedo de que si me acerco, me arrepiente la cara. Saca el arma. No puedo sacar el arma, se la puede, tío. ¿Listo? Vender. Esto es para vender objetos, en serio. Así que si cojo puedo vender... Cosas. Vender chatarra. Confirmar. ¿Qué pasa, tío? Madre mía, la gente aquí más borde. Pero borde es el cojones, eh. Madre mía. Estoy presionando la zona. En serio, he cogido un vibrador y no me he dado cuenta. ¿En serio? He cogido un puto vibrador. Espérate, tengo algo aquí. Para eso tengo que montarlo. No puedo ponerlo ahí. No sé cuál es la más extra, eh. La roja. No sé, la de los chinos. Pero lo otro pone blindadas. No sé si es blindadas real, pero bueno. Esto lo montamos. Que no nos dan artículos. Pero... Lo que acabo de ver ahora ha sido... Eh... ¿Dónde está? Voy a mirar... Las cosas dentro del personaje. Mochila. He cogido un puto conservador, eh. A ver. ¿Cuándo lo encuentro? Todos los objetos. He cogido un puto conservador. Pone vibrador tachonado, tío. Tachonado. Para cuando sientes ese picorcito especial entre el culo, tío. En serio. Ya llevo dos conservadores que me he encontrado ya. Guido, pero filas de la lluvia... Que estoy de acuerdo. Totalmente, te lo compro. Ah. ¿Quieres pasarlo bien? Recueba para... La vida está llena de decepciones. Estamos investigando un poquito la zona. A ver qué hay. Venga ya. Spray de pintura. Pua de guitarra. La acción... ¿Qué es lo peor de este sitio? ¿Vibrador? Otro vibrador, tío. Bueno, eso es otra cosa. Así mejor. Tengo que hablarlo con mis socios. No es muy agradable. ¿Qué pasa? A ver. Ah, ¿no me das de comer? En serio, tío. Fuf, con la amare que tengo. Dices, ¿qué pasa? No hay. Ah, te confundí con otra persona. ¿Sí? No me compran, tío. Hostia, si no hay algo. Eh, Uwe. ¿Qué tal un par de asaltos? ¿Qué tienes los ojos hechos mierda, tío? ¿Te gusta mi nuevo saco de boxeo? Pues me acaba de dar una buena sopa. De última generación. ¿No puedo hacer aquí gimnasia yo o qué? Pero mira, se pago todo lo que me dais. Como se nota que son máquinas. Me he quedado atrascado aquí. ¿Qué te parece? Vale, que hay algo. Que hay algo, eh. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Es un plan de asaltos de 6-1. para niños ya es un vistazo a nuestros rankings ahora saca un año más en el número uno de la lista el gigantesco zaibachu japonés los empleados estarán equipados con la última en tecnología ciber war una obligación del atras de tan sólo 20 años militech el gigante con gigantesco americano de las armas proporciona a sus empleados 50% de descuento en todas las armas militech una oferta tan jugosa y una y uno puede dejar un trillador pesado mk31 bajo el árbol de navidad para cada miembro de la familia el blote es única nuestra manera de abril de 2017 se le cura avión que ofrece hasta seis seis días de vacaciones pagas al año cantú el mayor fabricante china de energía y armas exequidas a sus empleados con una membresía oro de trauma team para que no pierdan ni un minuto de su comprensión de él ya de 50 años preocupándose de pagar por su cobertura de salud mejor aunque este proyecto local no pueda completar con las mayores empresas internacionales en términos de presupuesto ambiente o ambición sin duda saben como mimar a su personal de night core se cuela en el top 5 tras su reciente de anuncios de reducir la jornada de trabajo semanal a tan sólo 80 horas imprecisible para que los que quieran enfrentar de la vida familiar que pasa tío ¿Qué pasa, tío? Buscamos un combate. ¿Qué es lo que vendes? Vamos a asentarnos. Va a poner... ¿No te suele salir? Uff, qué rico. Una gran rama. Llave de tubo. Llave de tubo. Cuchillo. Tanto. Esto es un cuchillo japonés. Cuchillo. Un bate de béisbol. Un bate de béisbol. De madera, ¿no? Porra a dos manos. Martillo. Machete. Porra eléctrica. Katana. Katana legendaria. Cuesta nueve mil pavos. La puta katana. Tuporía de acero. Uwame pio un cuchillo, eh. ¿Esto cuánto hacen? 126. 123. Un bate de béisbol. Un bate de béisbol. Un bate de béisbol. Tienes futuro, sobre todo si te chipeas. Estos combates no son del todo legales. Pero se gana pasta. ¿Quién la gana? ¿Tú o yo? Los dos. Los dos. Yo recibo un pellizco de lo que ganes. Será mi sueldo de promotor. Para ti el resto. Apare, que flota a mi costa. Ya veo. ¿Quieres aprovecharte de mí para montarte en el Eddy? Oye, hay que ganarse el pan, ¿no? Por lo menos yo no me ando con rodeo. Los combates se celebran en varios puntos de la ciudad. Vas a donde más te apetezca. A poquinas los edis y te lías a tortas. Si ganas, te llevas el bote. Si consigues vencerlos a todos, podrás participar en la gran final. ¿Te ha quedado claro? Clarineta. Bien. Lo malo es que no puedes salir de guantes. Lo bueno de esto, yo creo que si haces combates, te puede ayudar a subir la reputación dentro del juego. Enséñale a esta ciudad de qué pasta estás hecho. Vale, vamos a ir a... Tenemos que mirar bien esto. ¿Este pavo? ¿A la papa? Cielo, me tienes que contar cómo llegaste a ser así. ¿En serio? ¿Y tú qué haces ahí en el suelo? No, no, no quiero nada, gracias. Gracias. Madre mía, se están comiendo los bichos, loca. En todas las bebidas, la naturaleza viene a nosotros. Desde los primeros primeros estados de la comida para la reducción, hay una buena calidad de la que incluso la madre de la naturaleza puede abrir. Madre mía, la gente está a borde, eh, oye. Aquí la gente más borde no puede ser, eh. Y déjame tu lengua ser amazada. Vamos, por favor. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Sí, tal vez. V, su preciosa 45 quiere volver con su papá. Ahora ronronea cuando dispara. Esto es la tienda de armas, ¿no? Esto es la tienda de armas, ¿no? Esto es la tienda de armas, ¿no? Vamos a echar un ojo. Vale, se supone que echas el arma, ¿no? Que haya dicho. Unity. Unity. La mía tiene más daño, en serio, sí. Vale, aquí tenemos objetos. Pipas. Lo que no sé es si yo puedo mejorar las armas. Sería bueno poder mejorarlas, por lo menos. Aguanta el daño crítico en un 8%. Miras. Tiempo de apuntar. Esto al final. ¿Para qué vas a comprar si luego te las puedes crear? Recoge el arma de Wishon. ¿Dónde está? Vamos a echar un ojo. Es la arma que me monta, ¿no? Esa, creo. Vale. Acabas de hacer un objeto emblemático. Así como un conjunto de especificaciones de creación. Estas sirven para crear versiones de mayor calidad de dicho objeto. Al crear una nueva versión de un objeto emblemático, el original será destruido. Los objetos emblemáticos también pueden mejorarse como si fuese un arma o una prenda cualquiera. Al hacerlo, su nivel y estadísticas aumentarán para que puedas rentabilizarse a lo largo del juego. Muchas gracias. El culo completado, Pipa. Si yo me voy a creación, puedo crearlo. Vale. Yo parece que creo que se puede crear. Vale. No se puede crear. Me faltan objetos. Pero es un arma azul. Es rara. Y me faltarían 25 componentes raros y componentes de objetos épicos. Se pueden crear varias armas. Esta arma yo la puedo crear también. Pero ya la tengo. Vale. Así que no me sale rentable. Mejoras. Vale. La puedo mejorar. Puedo mejorar su fusil. Y puedo mejorar hasta la ropa. Por lo que veo. Sí. Y la pipa la puedo también mejorar. Me sale de potencia. El arma. Si. 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 Vale, vamos a mirar si hay algo más por aquí arriba. Siempre hay cositas escondidas, eh. Escucha un puto arma, eh. Cargar. Escucha un puto arma cargar. Vale, ese de ahí abajo. Están... dándole tiros. Vale, aquí no hay nada. Vamos a seguir investigando la zona. 9-9-9-9-9. ¿Qué quieres? No te olvides. Estás valiente. ¿Qué me hablas? Sí. Un edificio bastante grande. Es enorme. Es enorme el puto edificio. Es enorme el puto edificio. Escucha mientras puedas. Hay una caja caja que se mueve. Preparate para las condiciones frescas. No, no. No, no. No, no, no. No, no. 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 de Aratama está a la vuelta de la esquina. Para celebrarlo, las calles de Neichi se llenarán de exquisitas carrozas dashi. Gracias por el Hot Selfie. El programa de festival también incluirá actuaciones musicales por parte de virtuosos de la Big Wack y representaciones teatrales de la tradición. El patrocinador del festival es Arasaka Corporation. Y, como lo verá principal, incluso Hanako Arasaka ha iniciado su participación en el desfile de carrozas dashi. De parte de Noticias WNS, os deseamos un divertido y seguro bachori. Pasadlo bien, Neichi. Tras la pausa, ciberpsicosis. Mito o realidad. No se vayan. No se vayan. A ver. Está guapo los anuncios, eh. ¿En serio se la estaba jalando con una... con una pala? Vale, me piro. Te acabo de venir una multa, creo, ¿no? Sanchullo, sé del... del escane del... de... la policía te pagará por ayudarlas a combatir el crimen. Encargo. Si te acercas al lugar de un encargo, los flashers se pondrán en contacto contigo. Fixers. Estas intermedias te informarán sobre los encargos de defensa de la ordenada. Puedes actuar como policía y como... trabandista. ¿Qué pasa? ¿Qué tal va todo por ahí? Muy bien, ¿y tú? Madre mía, vaya hojazo sin esto. Dios mío. Vaya hojazo. Se... se... pega lagacitos el juego, eh. Qué coche. No sabía que te iba a la cocina asiática. ¿No es demasiado exótica para ti? ¿Te llevas una pulsa a ese trabajo? ¿Eres idioma? ¿De dónde te crees que vienen esos tres? ¿Para mí el filete es sintético? Da gracias que solo sea a la mano. Sí. Un poquito de más chile. Esto sería la tradicional sopa de fideos. Aquí hay cositas, eh. Un poquito de más chile. ¿Ayer dijiste algo que tenía una sorpresa? ¿Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental? Igual y los dos porque se te olvidan las cosas. Pero sí, es la casualidad de que chance y conseguí una champita para nosotros. Suéltalo. O sea, igual y no es para tanto. Solo que al frente tienen a un tipo llamado... ¿Cómo se llama? ¡Ah, sí! Fixer de Sean. El mejor puto Fixer de Night City. El cortiflon Jesús Negro del Afterlife de Inicio Limitada. Recompierto con 140 kilos y una chingoncísima chapa de oro. Eh, ¿cómo...? Pensaba que Dex había desaparecido del mapa hace años. La cagó con una banda chunga de pacífica. La cosa se puso fea. En una guerra de pandillas hace dos años, Dex se involucró de alguna manera en esa... Ya cadáveres por todas partes, pero de todo tribunal. Tuvo suerte y se las arregló por empezar desapercibido hasta que... Pasó en su madre. Se tomó su tiempo, pero regresó como pinche estrella. Ese tío tiene unas manchadas de sangre, Jack. ¿Y tú vas a trabajar con él? Si es el negocio, UB. Todos tienen las manos manchadas de sangre. Lo aceptas y sigues a la edad. No para de mirar para allá, eh. ¿Cómo has conseguido el trabajo? Ya ves, así son las cosas. ¿Has vendido un riñón o algo? Que yo sepa, no somos el perfil de Dex. ¿Tú y yo? No. Pero, Timbog, ella nos consiguió eso. Nos puso en contacto. Ya sabía que el tránsito estaba cerrado. No lo sabía. A ver, ¿qué fue el curro? ¿Qué fue el curro? ¿Veis? T-Bog y Dex son viejos conocidos y yo... Yo soy cosa del pasado. Dex dice que tiene que checar, platicar contigo. He escuchado bien, es su trabajo, sus reglas. No le eches la culpa por querer supervisar mi persona. Espérate, voy a guardar partida. No es tan jodido como el marinas, neta. Bueno, parece que no me queda otra. Cuando se trata de Fixers, Dex es el rey. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre Wakaku, pero Dex es otra categoría. ¿Me compiendes, mamis? No me hagas nada de Fixers. Pillan un cliente, buscan al capullo más barato y luego tiran su cadáver a un vertedero. ¿De dónde te crees que vienen esos trajes? De esto de clavo, bebé. No, gracias, que solo sea la mano. Sí. Ay, cabrón, me voy a reventar. Te traje el carro. Ayer solo dejé a mi brother para que puliera un poco las abulladuras del choque con los buitres. Gracias, Jack. Jack, jeje. Vale, ¿puedes llamar a algún vehiculativo para que pueda acudir a tu posición actual? No, pues, el nivel es un trabajo bien chingón. Se siente como si fuera nuevo. Eso ya lo veremos. Viene solo. Vamos aquí. A ver cómo corre esta belleza. Vamos. Vale, voy a guardar la partida. Que creo que aquí me deja suscribir y voy a ir al servicio un momentito, no tardo. Gracias. 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 ¿Se apaga? Vaya pelo, chaval. Policía, agente de patrulla. ¡No hay errores de satisfacción de caprichos! Es enorme la ciudad, es que es grandísimo. ¿Qué pasa? ¿Puedo? Eso es esto. Salsa de agave. Disco vidilo. Falda de cuadros aislantes. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Nos vemos en...? ¿No? ¿Dónde...? Oh! ¡Ah! ¡Ah! Me manda mensajes cuando... ... ... ... ... ... Matasanos a 100 metros. Yo me voy a ir andando a las matasanos. Yo me quiero ir andando a las matasanos. Creo que es aquí, eh. ¿Le corte circuitamos? Usa osos de ran reducido en 1. Ran Cibernal. Aquí no sé cómo será lo de la policía, pero voy a correr un poquito. Voy a correr un paquete. ¿Esto qué es? Taco. Hola, chicos. ¿Tenéis algo por aquí? Hay muchas cajitas de estas, eh. Cuchillo de queso. Cuchillos de queso. ¿En serio? Pizza. Pizza, bebidas. Madre mía. Se ha tirado a 10. Es importante. Es importante. Es importante que se quede. Saludilla. ¿Los estás tirando? Pueden mover. ¡Ah! 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 Pum. Muere. ¡Qué guapo! ¡Recreaciones y asesinados, tío! ¡Mestías! Están vigilando la policía. Guapo, eh, guapo, guapo. Seguí el control. Ah, no puedo entrar? Vale, vale. Madre mía. ¿De verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos vengan y los han presentado la vida en el mundo? ¿Verdad? Es de aquí armadazándose. A ver si nos ha arreglado la movida esa. Gracias. ¿Calaveras? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. El mío voy a entrar. ¿De verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos mecánicos han reducido? Me corté el cristal. Se mueven de cosas, tío, para ver. Aquí puedes estar recolectando cosas sin parar, eh. Pero sin parar. Vicky, viejo matasano. Vale, matasanos. A pesar de ser un práctico común, la instalación de Cyber War sigue siendo un peligroso de seguridad invasivo que solo unas especies cualificadas pueden llevar a cabo los matasanos. Hay varios matasanos repartidos por Night City que ofrecen una amplia gama de mejoras de Cyber War. Se refierna de la lista la mejora que deseas y disfruta de tus nuevas capacidades. Me alegro de verte. Yo también me alegro de verte, hombre. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? ¿Has oído hablar de Dexter? Dexan. He conocido a un nuevo fixer. Me ha dado curro. Se llama Dexter Dexan. Un pez gordo del afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. ¿Pero qué es lo que te guardas, Vic? Estad de alerta, eso es todo. He oído cosas de Dex. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter Dexan. Voy a jugar en primera división. Necesito tech de calidad. Sí, sí. Dexter Dexan. Primera división, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pasado. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después. Y con intereses. Sabes que cumpliré. La última vez. ¿Me oyes? Siéntate. Por favor. Relájate. Quiero ver este certificado. Especialidad de participación. Especialidad de dedito. Víctor Vector. Segundo puesto. Close. Clase de peso pesado. Cuarto. Final abierta. Gran premio de boxeo de Watson. Harry Perner. Organizadora. Vale, ha sido boxeador este tío. Ha sido boxeador, sí. Tiene aquí cosas de boxeo. Tiene cositas de boxeo. Tienes cositas de boxeo y seguro que tienes alguna cosita más por ahí. Que me interese. Granada. Granadita. Y no tienes más, ¿no? Aquí que tienes. Esto ya lo he visto. Sentarse. Es boxeador el tío. Óptica, Kiroshi. Lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Conéctate. ¿Kiroshi? Vi que es lo mejor del mercado. Hmm. Entonces te vendrá de fábula. Te doy mi palabra de que te lo pagaré, pero... Se sale del presupuesto. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora, solo me interesa que vuelvas de una pieza. Y con los Edis en la mano. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. Los implantes cibernéticos son sustitutos mecánicos de las partes sonar negras de tu cuerpo. Puedes dotarte de habilidades sobreimanas que mejoran tu capacidad de combate. Y te ayudan a sobrevivir a situaciones peleagudas. A pesar de una práctica común en 2077, la instalación de ciberwar no deja de ser un procedimiento médico invasivo y en ocasiones peligroso. Solo los especialistas conocidos como matasanos pueden instalar ciberwar con seguridad. Vale. Vale. Sistema cular. Podemos poner... Otro lugar de que los princesses reboten con... Con armas de patrón. Con armas de patrón. Sistema cular. Que boten con armas de potencia. Y aquí... Me sale que hay unos cuantos más. Tengo aquí unos raros también. Pero no me deja. No me deja. No me deja porque... Y tengo más. Tengo el sistema. Voy a poner inmunidad a las descargas. Lóbulo frontal. Terrible esto, eh. Tenemos aquí uno. Un 6 de... De ram de base. Y otro de... 8 de ram de base. Muchas cositas guapas, eh. Mark 1. Como decía. Un escáner bastante decente. Muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado. Hablando en plata. Las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Hmm. Esto debería funcionar así. También responde a la Tech Hiroshi. Estoy listo. Dale, caña. Excelente. Vamos allá. Pon ese brazo de primera división aquí. ¿Y qué novedades hay en la vida de Víctor Vector? Si te soy sincero, no muchas. Y casi mejor así. Solía vivir en un mundo en que todo era sencillo. El pan era pan, el vino vino y el boxeo boxeo. ¿Y qué pasó? Un día lo dejé y no volví a mirar atrás. Nunca seré una leyenda en esta ciudad, pero duermo tranquilo por las noches. Eso es. Gracias. Ahora, un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿A cortar? ¿Notas algo? Siempre. No siento nada. ¿Sabes que siempre me preguntas lo mismo? Como si hoy fuera a pasar algo diferente. Claro, chaval. ¿Qué riesgo va a haber de una apoplejía o una parálisis o algo así? Pero qué sé yo, solo soy un matasanos. Ya decía yo. Un minuto a dormir, ¿vale? ¿Qué cojones? Vale. Vamos a probarlo. A ver, la más generación. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Ya está. He visto mejoras más impactantes. Paciencia, chaval. Dale tiempo. Escanear personas. Escanear gente con ciberguar óptico puede brindarte un montón de información de ti, como la fuerte, que es un enemigo que informa a parte de su banda o que tipo de arma utiliza. Y en esa realidad de rune necesarias tendrás una lista de hackeos rápidos que podrás usar contra tus enemigos. Prueba el escáner. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero a la primera no suele ser la vencida. Con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. Base de datos de personas en búsqueda y captura. Ya puedes consultar una base de datos con sus votos a los que se les ha asignado una recompensa. Puedes identificar a estas personas en búsqueda y captura con tu escáner. Para la recompensa de la columna ya estén vivos o muertos. Así que tú decías qué método emplear. Tiene que funcionar de maravilla. Pero bueno, eso. Ahora saca el arma. Que te peguen por un tío con la cara. La cara y este mujer captura. ¿Qué pasa con el virus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Vale. Unas pelulillas. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Claro, dinero. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a primera división, no olvides de dónde vienes. Sube la guardia, idiota. Vale, creo que nos vamos a ir. Venga, dale una hostia. ¿Por qué tardas tanto? Mueve el culo. Directo, izquierda. De izquierda, joder. Sube la guardia, idiota. Venga, dale una hostia. Vale. Tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño. Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa. Y evita lo rojo, cualquiera. Oye, UV, escucha. Hablé con Dex. Vale, yo quiero saber por qué no puedo cambiar de misiones. El paseo. Seguir, curro. ¿Por qué me lo cambia? Esconde el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás. Junto a Gramsci y Burgers. Vale. Intentaré quedar bien. Vale. Me hace hacer la misión esa, directamente. Pero si yo hago esto. Sí. La... No, es que he cerrado esto aquí. Aquí al lado. ¿La verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos mecánicos han resistido la tentación de mirar a... UV, escucha. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso. Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. Ya sé. En varias formas, han incorporado a los enemigos sin matarlo. Tribunos no letales, hackeos rápidos no letales, armas no letales, granadas p.m. que son dispositivos de documento, o de armas que cambien el daño o no letal. Si un arma dispositivo de combatio hackeo rápido el año no le da, lo pondrán en su descripción. Un nerf runner, ¿eh? Peligroso. ¿No tiene delictos? No tiene delictos. Escanea todo, tío. No tiene delictos. Se busca... como potencial. Se busca en Night City. Sí, derrotas al power. De repente ha estado volando, ¿eh? Un móvil. De repente ha estado volando, ¿eh? Un móvil. Un móvil. Quédate. y yo creo que debemos hacer como les gusta decir que no rija no gana pero antes veamos qué tiene que decir o se puede ir a la otra misión ¿has visto alguna buena últimamente? voy a ir a la misión esa voy a hacer la misión esa las secundarias voy a hacer la principal podemos ver si wow musicote la conducción es muy locura mucha locura vamos a hacer todas las misiones son misiones de peleas creo vale no me he confundido tal vez había un coche automático tío o algo tío porque me estoy quedando por secundaria pegándome de hostia hay cámaras en las que como que son reflejos hay cámaras en las que como que son reflejos cae otra pelea ¿eh? ¿esa misión? voy a salir del coche hay una interrogación muchas gracias por el follow muchas gracias por el follow muchas gracias por el follow sí, 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 no voy a ir a una ubicación de viaje rápido situando el cursor sobre ella y pulsando vale si yo pongo esto aquí si yo pongo esto aquí seguir curro no, no me deja irme al destino no me deja irme al destino voy corriendo yo creo me mando mejor corriendo que que viene el coche es un malísimo conducir en ese coche aquí viene una persona desaparecida incluso creo que ya no está o sea, y de repente al recorrer Netflix podrás descubrir y desplegar data temps que pasarán a estar disponibles para ubicaciones de viajes rápidos ¿qué son? no, 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 no lo escuché pero no no pues hay gente no sé si hay bronca o algo o no yo voy a subir eh tío, aquí muertos No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no rápido. Hackeo requiero... yo sin energía, primero de recuperar DAND durante el combate de recuperar 40 segundos, cada 60 segundos. Eeeh, ese objetivo era Omron, el turno de enemigo cuando intente hackearte. Mira esto me lo voy a poner, vale. Por si acaso me hackeé. Y... se aumenta el protocolo de... eso. ¿El arma por qué no sale? Vale, tengo que cambiar lo del arma. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me...? Hostia, tengo una katana. Katanitra. Katana... Katana de 79 años, no está mal, eh. No sé por qué me ponen los puños cuando cambio de arma. Hola, sí. Y esto es una puta moto. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, prefiero moto. Vamos a bajarnos. Creo que la misión está por ahí abajo. Bueno, hemos encontrado a la última poli honesta de la ciudad. Se llama Ana Hamill. Y sea lo que sea lo que investiga, se ha branjeado muchos enemigos. Sería mejor que lo dejara. No sé si me sigues. Vale, mira. Sé cómo suena, pero... alguien habría aceptado este encargo de todos modos, ¿no? No sé. Igual puedes enfocarlo de otra manera. En cualquier caso la info va a... Lo vas a dar coger tú. Lo pongo. Pongo que tengo que ir por aquí. Por aquí igual, sí. Vale. Un mensaje. Un mensaje. Llegué para nightpacking. Sus colegas de la policía son otra historia. Todos tienen problemas de espalda de sentarse encima de sus abultados billeteros. Ahora, Hamill está trabajando en una casa que están levantando ampollas entre ellos. O sea, investigación... corte el asunto de raíz. Normalmente la dejaría en eso, pero quiero añadir algo más. La muchacha me da un poco de pena, preferiría que no te la cargases si es posible. Convéncela de que se vaya de la ciudad, o de que deje el caso y cambie al menos de trabajo. Vamos a hablar con el tío ese. ¿Cómo funciona esto? ¿Cualquiera puede entrar de la calle y pillar software bajo manga? No, cualquiera no. Oficialmente arreglamos ciberterminales. Pero si vienes con recomendación y sabes lo que buscas, seguro que lo encuentras. Me envíe a Tibag. Me dijo que tendrías algo para mí. Tú eres Uve, ¿no? Tengo un Daemon que dejó para ti. Funciona con terminales de tercera generación. Tengo un Militech Paraline. Servirá. Mmm, buen equipo para un pipiolo. Vale. Un Daemon siempre es bienvenido. Puedes probarlo ahora. Tengo un punto de acceso. Si quieres, claro. Puedes extraer algún Shin o alguna subrutina. Yo creo que vale la pena intentarlo. Vale, listo. ¿Dónde me lo meto? Tengo una cantidad limitada para el hackeo rápido, pero siempre puedes cambiar los que tengas instalados. Puedes hacerlo desde el inventario. Aquí en Tibagware. ¡Pim! ¡Pim! ¿Cómo entro yo aquí, tío? Tengo una que tenga la chupilla arriba. ¡Pim! 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 Eh, ¿cómo subo ahí arriba? Señora, ¿cómo subo ahí arriba? ¿Tienes algo fetén en venta? Si puedes permitírtelo, sí. No, no me interesa. Sube Pim a la red para encontrar el acceso. ¡Pim! Vale, uno hace. Vale, uno hace. Un poco complicadillo el tema de ese hackeo. ¿Abrir ventajas? Vale, tengo un punto de ventaja. ¿Un punto de ventaja? La vida técnica. Yo creo que el tema de ingeniería o hackeo viene bastante bien. Vale. Vale. Tengo unos gases, ahora me he tomado una Coca-Cola. Me está dando ahí unos hacks. Eh... Vale, invasión. Hackeo rápido. Joder, permí de recuperar el dan durante el combate. Reupea cuatro unidades del ram. Y... Bi... 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 No sé si me voy a usar bastante mucho porque mas o menos como hace es que tiene una pelea y tú cuando usas el la movilidad, paras el tiempo. Y puedes meterle una hostia allí al organ. Vale, me manda al otro lado del mapa vale. Yo voy a seguir haciendo las misiones secundarias Porque cada vez que haga una misión Me va a mandar aquí, ¿vale? Entonces voy haciendo misiones secundarias Me sale más rentable Así puedo sacar pelillas Para el médico Espero que termine el bloqueo ¿Qué bloqueo? La verdad es que quedamos con un hueco Y estamos en ese salón de... Tengo una sensación rara Una esculta que me sube por la nuca, no sé La tía es preocupada como ella es sola En fin, ¿qué te presento? Una recompensa especial por el trabajo de Sandra Dorsey Voy a hacer una visita a la calle Gingy ¿Dónde está el porvenir? Necesito ver los mensajes Vale ¿Cuánto necesitas esperar? Pues es por igual para adelantar la noche, ¿verdad? Diarios, mensajes Mensajes Regina Regina me había mandado mensajes ¿Cómo se llama? La última polio honrada Eh... La celava se vaya de la ciudad O que se llama La pava Obligar a Nahamil a abandonar Vale Misiones A ver si lo encontramos Encargos Encargos La mujer de la mancha puede ser Esto es Encuentra a Nahamil Hay que hablar con esa chica Hay que ayudarla por lo menos Y esto está a 80 metros Está aquí al lado Si voy corriendo No me muero No No me muero Ufff, se me cae guau Ufff, casi me ha tornillo en coche Hola chicos, ¿qué tal? Paso por aquí Vamos a buscar la pava esta ¿Qué esperamos? Estos Kabuki Son our home ¿Qué salgas tú de Kabuki? Si yo no, madame No me muero 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 ¿Dónde está la tía? No me muero No me muero Rafael Benitez Pregunta por Ana Jami en el mercado opcional. Igual, donde estaban los bichitos esos verdes, ¿verdad? Y pinta. Había unas muñecas verdes ahí. ¿Conoces a esta mujer? Treinta y tantos, un poco más baja que tú. He oído que viene mucho por aquí. Esto es Kabuki. Aquí viene mucha gente. ¿Y listillos? ¿También vienen muchos? Sí, listillos también. ¿Listillos que sepan reconocer la jeta de una poli? Bueno, ¿qué? ¿La conoces? Puede. Depende de cuánto vayas a gastarte en la sección de alimentación. Y si les cuento a los garras, les diga que las cuento. ¿Verdad diciendo que das asilo a una poli y operas en territorio de los garras? ¿Qué? Eso no, lo juro. No, yo te creo. Pero, ¿ellos? ¿Sabes lo que les hacen a los mentirosos? Les cortan los dedos. Les cortan los huevos. A veces van un poquito más lejos. Vale, vale, lo pillo. La tía tiene una habitación en ese motel. Justo ahí. Muchas gracias. Chivato. Vamos a darnos loote. Chivato. ¿Sí? Te vengo aquí a robar esto. Vale. Tiene pinta que hay enemigos, eh. Está el rojo. Usar habilidad técnica. Si hay un requisito de atribuidad a veces en el ojo, que el único atribuidad no es lo suficiente. Vale. Puente. Plantarle. Para acá. Habilidad de técnica 6, f***. Tengo que aumentar la habilidad para poder entrar en serio. No me deja entrar. Tengo que subir el nivel. Tengo que subir el nivel del personaje. ¿Qué ventaja era? Usar habilidad técnica. Que es la habilidad de inteligencia, puede ser. Habilidad técnica. Vale, sexta. Pues nada, cambiamos de misión. Y nos vamos a otro lado. Vamos a cambiar de misión. Me encargo. Es que pones. Es que se está. El trabajito no se puede, creo. A ver. Como muchos matasanos que llegan eso de aquí. Sí. Es frío cuando salga. No te olvides de hecho. Como no, Victor. Aunque si es... La cresta de la ola. No te olvides de él. Vale. Y paga la parte que le toca. Vale. Es que hay que pagar el dinero. Adiós. Sí. Pues vamos a hacer lo del paseo. A ver si nos da ese dinerito. Las misiones principales las altas son muy altas. Las misiones son muy altas, así que... Si no, una granada de espacio rápido... Para poder... ¡Ayuda! ¿Qué van aquí? No sé. Por favor... Tengo miedo a que me venga porque hace un niño corriendo. No lo voy a leer, voy a dejarlo así como ha leído. Porque tengo miedo a que me venga y me reviente la cabeza. Me viene mucha peña ahí fuera. La risa. ¡Eh! ¿El de ahí? ¡Sí! ¡Hablo contigo! ¿Tienes lo que buscabas de la vida? ¡Déjame adivinar! ¡Es Néstor a los dos! ¡Algo alucinado del grifo! Che tío mide 3 metros, loco. ¡Qué punto es lo que pasa! ¡Hazle un sistema de vigilancia! ¡Hazle un sistema de vigilancia! ¡Hazle un sistema de vigilancia! Vale, apagamos el sistema de vigilancia... No hay más, ¿no? No hay más, ¿no? ¿Quieres algo o solo estás mirando? ¡Solo estoy mirando! Hay un borde aquí la gente. Esta también hace falta nivel 6. No se puede pasar. Vale, estos son sin afiliación. Se ha pillado el juego otra vez. Vale, aquí no sé si es la misma casa o es otro edificio. Vale, este está. Se busca por posesión de una atrocidad de Chipsips Corporativa. Si me lo cargo. Lo siento, lo siento, lo siento. Vale, ya me lo he cargado. Vale. Otro pago de estos, que seguramente difamación a la Corporación. ¿Quién es? ¿Quién es la otra vez? ¡Las a el piso se encarga! ¡Las a la vez! ¡No! ¡No! ¡Buenos días! ¡No! ¡Buenos días! ¡No! 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 No sé por qué haces No sé por qué haces esos lazos Vamos a empezar, a ver si se ha quedado guardado, donde lo he dejado, donde me he pegado con los cielos Hola a todos, me encanta volver a veros Bueno, habéis oído lo del portaaviones de Arasaka que está atracado en Night City ¿Qué ha pasado? Se había bloqueado No lo puedo mover Vale Vale, está cargando el juego, vale Para hacer investigaciones científicas Pero el serio es una demostración de fuerza Me pregunto con qué responderá Militares Igual Mayers envía una fortaleza aérea B-17 Estirada sobre las sedes de Arasaka Oh, vaya, pero que poco tacto Lo siento, ¿dónde están mis mortales? Presidenta Mayers quería decir, por supuesto Vale, continuamos Vale, me he quedado en la casa esta He quedado donde la tía de la misión Vale Pues nada, vamos a hacer la misión Vamos a hacer la misión del paseo La principal Ya que las otras no se pueden hacer Vamos No sé si puedo hacer un viaje rápido No, este no es Eh, ¿cuál es la misión? Curros secundarios Muchos curros secundarios Muchos curros, sí Estos ¿Quién sabe qué encontrarás? Vale ¿Esto qué es, sí? Por descubrir Vamos ahora con el tío, el dester este Tenemos aquí un archivo para leer 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 Llegó un momento que... A ver, las cinco mejores empresas En el 17 Eso ya lo hemos visto antes ¿Cuándo es la siguiente entrega? Vale, vámonos de aquí Vale, se pueden robar coches Esto me queda 500 metros Voy a ir a correr Me mola más correr, tío Se ve mejor la ciudad, tío Que en coche Y si se ve a misiones Pues se le puede ¿Esto qué es, tío? Ah, vale Este es el punto este El eje de destino Viaje rápido, tío Qué buena Qué buena No, no 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 Vale, estamos a cien metros de la zona, ¿esto qué es? Vale, es un policía. Vale, los que están así son policías. El coche más pesado es que jamás has pisado la calle, y el pensado de que una cuarta parte de los autobíes es a peatones. Un tiroteo ahí arriba. No, no, el tiroteo está aquí. Madre mía, ya me miro. Hablada de bandas, ya me miro. ¿Ves? Vamos con el guardi. Buenas, señor Ope. Un placer. Dexter de Schoen en carne y hueso. Más carne que hueso. Mucho más carne que hueso. Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados o pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? Pasar a la historia es lo uno que cuenta. Necesitimos un lugar para don nadie. ¿De qué va esto? Pasar a la historia. Joven entusiasta y resuelto. Mis respetos. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. ¿Hola? ¿Por qué querías reunirte conmigo? ¿A qué viene tanto la palabra? Espera. Ahora me toca preguntar a mí. ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podías haber pedido a Jackie o Tiba que vinieran aquí. Podías haberme dado un toque. Igual soy un anticuado. Pero me gusta mirar a los ojos a mis socios. Ya he tenido el placer de conocer a Chuck y la encantadora Tiba que le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años. Y aquí seguimos. Además, había pensado en ti para esta admisión cita de prueba. Pero ya llegaremos a eso. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Y supongo que pertenece a un acorpo, ¿no? A Arasaka. No será un problema, ¿no? No, es un problema no. Solo un suicidio. Night City es territorio a Arasaka. Aquí nadie los putea. Es lo que hay. Quien no arriesga, no gana. La primera regla del Afterlife. Además, no soy estúpido. Vamos a hacer esto rápido y en silencio. No pienso dejarles ningún hilo del que tirar. Nos entendemos. ¿Y ya sabes quién? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Melstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. Palame de la... La clienta, ¿de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale, ¿y? Unos hermanos de Pacifica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el cien por cien. Un servidor está descartado. T-Bug no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. ¿Qué pasa con Melstrom? ¿Qué es lo que tienes con Melstrom? ¿No lo lleváis bien? Enchúfate el pincho. Hola, vamos a chutarnos, chaval. Coge el pincho y chútatelo. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Billitech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la corpó era que Melstrom estaba en el agua. Verás, el convoy transportaba el cabeza plana, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, ni seremos felices, ni comeremos perdices. Pero no te emociones, es de un solo uso. Descompré ese trasto a los Melstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al hombre de Brick. He dicho respondía, porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando. Y no tengo ni idea de si va a mantener la parada de su predecesor. Para más, Henry, una tal Meredith Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. ¿Quién es la pija? ¿Quién es la mujer? Una agente corpo, asuntos internos. Ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el ISIS. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Solo una cosa más. Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa. Nos vemos. Salud. Es de reputación. Yaquito. He hablado con Tex. Ese picho gordito es la gran cosa. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? Me quedé intimidado. Me quería comprobar nuestra red. Pero para mí que nos la ha liado con Maelstron y Militech. Está ese bot de combate. Un prototipo militar. Los Maelstron lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí, me enteré de eso. Royce versus Brick. Una adquisición útil. Resumiendo. Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech. Pero no sé si nos será de mucha ayuda. Ja, chingón. Joder, no pareces muy entusiasmado. ¿Qué sabes de ese tal Royce? Está bien pinche loco de una forma especial. Los adictos consumen droga. Pero Royce consume crudo. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito. Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que... ¿Cómo le quieres decir? Mil Strong o Parker, que va primero. Vamos a... Vamos a empezar con la clienta. Creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va, que busca. Va, 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 va. En ese caso, me lanzo al LOLFOOTS y bajo la nariz al piso para... ¡Hush, mire! Ahí te ves. Ahí te ves. Vale, voy a ir a llamar al coche. El coche automático, eh. No, 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 no. No, no, no. No, no. Qué buena, eh. Sí, muy bien. Solo quería recordarte una vez más que los... Edis ya han cambiado de manos entre mis estimados socios másteres. Una cifra redonda de 10.000 dólares. Para ser precisos. Así que cuando vayáis allí, hacerte con él, no dejes que te chantajeen. Cosas bastantes probadas y a conoceros a los másteres. Gracias por la info. Vale. Mucha suerte. Lo vas a necesitar. Vámonos. Vamos a cambiar de radio. Otra vez se va a grasear, ¿en serio? ¿Qué tipo de radios hay? ¿Un morroro de radio? ¿Qué tipo de radio? Se maneja un poco raro el coche, ¿eh? Está un poco pixelado, ¿eh? No sé si el guanda me va a meter en algún parche o algo, pero lo veo un poco pixelado el juego cuando aceleras. ¿Ven el coche? ¿Vamos a investigar un poquito por aquí antes de ir a la misión? A ver si hay algo. No, no creo. No creo. Hay mucha tarda, pero... Siempre te puedes encontrar alguna cosita interesante como esto que es. ¿Me deja cogerla? ¿Llegaste hace poco? Sí. No me deja coger las bandejas. ¿Y eso qué es? No me deja coger eso, no sé por qué. Pareces un poco rayado, cariño. ¿Te apetece un poco de neurotop? ¿Qué tienes? Dirás que no tengo. Supermodelos sinápticos de ambos sexos. Aquí no verás pibas de garrafón más quemadas que la moto de un nómada. Mierda de autor. Te encogerá el corazón y hará que te estallen los nervios. Puro éxtasis de bitch. Por esto viene la peña por aquí. ¿Sabes vender la moto? No es vender, es una advertencia. Te diré dos palabras. A medida. No es para todas. Está guapo el pelo, ¿eh? De la tía. ¿Crees que podrás con ello? Es que... Claro, joder. Coño, pues mola como suena. Va, me apunto. Pero antes tienes que saber un par de cosas. Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas, nada de drogas y manos quietas. Si alguien te llama la atención no te pones en plan pulpo. Buscas a esa persona en el catálogo, pides una en euro y te metes en una cabina. ¿De verdad te parezco tan pardillo? Ya me lo sé. Pues para adentro. Pásalo bien, camarada. Buenas, chertunas. ¿Cómo lo llevas? Buenas, chertunas. Bienvenido. Buenas, chertunas. Tiene pinta de puti, ¿eh? Joder, pero qué carita más mona tienes. ¡Sigura! Mmm... Joder, pero qué carita más mona tienes. Madre mía. Tengo que echarme una siesta. Una corta. ¿Eso qué es? Leer Las mox Es una de esas historias que es muy sencillo O muy complicado Dependiendo de o ¿Qué le preguntes? Para Yanis era una mezcla de las dos cosas Las mox surgieron Porque nos tuvimos más remedio No había nadie que nos defendiera Nadie que se encargó De que la justicia callejera estuviera De nuestro lado Así que tomamos cartas en el asunto Las mox Se componen de esas personas que desaparecen De desaparecer mañana De las calles Porque nadie se diera cuenta Trabajadores del sexo Artistas sin blancas, rebeldes sin rumbo Y almas inquietas que no Han tenido suerte en la vida Hoy en día las mox O los mox Están preparando Como demostrar repunte Que ha experimentado el bar Lysis Lysis es el famoso Es famoso para ser Posiblemente El mejor club Neurodanza de Night City Corpos pandilleros Estrellas del pop Y vecinas del barrio Se reúnen en Lysis Para relajarse Tomar una copa Y sumergirse en las neurodanzas Mejor grabadas Y afinadas Que uno puede Puede experimentar No obstante La mayoría de los clientes No son conscientes De una banda Es propietario del club Y la gestiona Y la gestiona Que las mox Están al mando Cuidando de su gente Tal Y como hacía La legendaria Lysis Estoy por ponerme las putas gafas No voy a un carajo Ni las as Ni las os No me mola Ponerme las gafas Voy a buscarlas Creo que están aquí No suelo usar gafas Pero es que No las tengo Tocando los huevos Muy bien Pony Muy bien Seguramente que las tenga en el coche Con la leche No diferencio las putas as Voy a mirar Bueno Voy a intentar Leerlo Pero voy a mirar A ver si hay alguna opción Para aumentar las Lo que sería Las letras Para leer Estos Estos mensajes Que Que hablan Un poco de Cyberpunk Y Como La información De la ciudad Lysis trabajaba aquí Cuando Esto no era Más que un Antro Típico Con una barra Para strippers Se explicó Janice Con orgullo Cuidada de las chicas Eso era De que Los edis Les llegaran A los bolsillos Y de que no Perdían los dientes En los aceros Bueno Están hablando Pues del Protocol Esto es un protocolo Vale ¿Vuelta a sacerrar? Discoteca Este pinche mundo Te lo advierto No sabes quién soy ¿Qué dificilidad Es un protocolo ¿No? ¿Qué gato? Y las chicas Te hacen enlouquecer No sé Lo he probado alguna vez Solo saqué un balard de cara Pero esto es diferente ¿Qué gato? puta loca? puta loca esta guapa la escoteca esta guapa la escoteca otra ronda eh le sirvo algo eh va a poner cierto curiosidad lo de Lizzie es por la dueña? no hace tiempo que no lo es y no es una historia muy feliz ahora me la vas a tener que contar hace tiempo la verdadera Lizzie dirigía un club de strippers aquí, el Lizzie las chicas cobraban bien estaban aseguradas y vivían seguras era un buen lugar a ver si adivino pero no duró mucho no, los gajas de tigre se encargaron de eso uno de ellos apalizó a una de las chicas sin dudarlo, Lizzie le pegó un tiro en los huevos la banda apareció al día siguiente Liz estaba acabada pero al final los tigres les dejaron este sitio a las Mox, no? algo así las Mox tuvieron que lidiar con ellos pero fueron inteligentes y se organizaron rápido ahora la jefa es Susie Q pero el cartero se mantuvo por respeto y el negocio sigue enoje que hay en la calle? se puede comer aquí dale comida busco a Evelyn Parker ¿sabes? si está aquí quien quiere saber alguien que da unas propinas cuando le dan las respuestas que buscan agradezco el gesto en serio pero no me pagan por hablar todo lo contrario de hecho Mateo, todo bien lo estaba esperando está buena, eh? la tía Evelyn Parker sabía que eras tú desde que entraste tequila tequila Sanson es el único tequila que bebo mmm ¿cómo lo sabías? me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo o quizás solo ha sido suerte ¿por qué nos reunimos aquí? ¿alguna razón? porque la verdad es que este no parece tu garito habitual me lo tomaré como un cumplido venga, conozco un sitio donde hablar sin oídos indiscretos Mateo, nos vamos a la sala VIP si alguien pregunta, no estamos aquí estas son los Candys y yo nos sentimos por tanto ¿por qué no le dices la verdad? te la acabo esta tiene que ir de tema, eh? la quiere tema, chaval dextar te ha puesto por las nubes de fumar, que también dice que eres profesional, eficiente y de confianza espero que no exagerara mmm no te importa lo que piense, dext v soy bueno en lo que hago y tengo un equipo de primera nunca la he cagado con un trabajo eres consciente de que no te necesito para reventar el terminal de la esquina, ¿verdad? esto es mucho más gordo soy el mejor y sé dónde me meto Dex lo dejó claro, es un curro peligroso por cierto, hace mucho que curráis juntos es que escribes la biografía de Dex lo siento, pero no lo conozco demasiado bien en otras palabras, que apenas os conocéis pero te mete en este trabajo hmm curioso joder si te estás rajando ya, Amadex puedo esperar seguro que no diría nada que no haya oído ya o que me interese oír ya puestos lo único peor en ese sentido que un Fixer es un vendedor de coches usados por ahora mejor me fío de mi instinto vayamos al grano ¿qué tienes para mí? tu... objetivo espero que sepas cuál es se llama Relic, parte del programa Preserva tu alma y sirve justo para eso pero es de Arasaka lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones mhm... Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad pero yo solo quiero los datos el chip está en el Compequi Plaza el hotel ¿has estado allí? no se me va de preso ehh... bueno, nunca me muevo por esa zona una pena los frescos que sirven son un pecado el chef debe de haber hecho un pacto con el diablo ¿y dónde guardan el chip exactamente? es una habitación en la última planta es la de Yorinobu Arasaka ¿Yorinobu Arasaka? ¿está en la ciudad? ¿es que no lees los panfletos? se han hartado de hablar de que Yori venía a Night City estaba en todas las portadas el caso es que es el supuesto heredero del imperio el único hijo que le queda a Saburo Arasaka ¿entonces Arasaka, hijo, planea tomar las riendas mientras está en Night City? en Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka ¿y tú eres una de ellos? estoy esperando seguro que un pez gordo como Yorinobu tiene un ejército a su disposición ahora ese hotel será una fortaleza de cojones no tiene machacas a su alrededor ni un guardia hace tiempo que se los quitó de encima ¿y por qué? ya sabrás lo que se dice de la inteligencia de Arasaka estornuda en Night City y en Tokio se cae una flor de un cerezo Yorinobu estaba seguro de que los seguratas de Arasaka informaban a su padre así que no asaltamos a la Corpo asaltamos al mismísimo Yorinobu Arasaka Yorinobu es una marioneta hace mucho que no pinta nada porque no hizo lo que su papá Ito quería Saburo lo ha tenido años cogido por las pelotas y si se entera de que su hijo vuelve a tramar algo podría arrancárselas de cuajo mira, si te quedan ases en la manga es la hora de ponerlo sobre la mesa esto te va a poner los pelos como escarpias Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka ha hablado con Netwatch planea vendérselo ¿Te vale este as? ¿O tengo que dártelo todo mascadito? Un momento ¿Netwatch está metida en esto? Netwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones y se saca millones haciéndolo pero hoy en día todos están en el juego y nadie se puede permitir ir de Santito para ganar hay que echar el resto que saca a Yorinobu ¿Y qué se supone que sacará a Yorinobu de esto? No importa, tú céntrate en el biochip ¿Qué podrían ofrecerles los guardianes del ciberespacio? ¿Información sobre sus enemigos? Eso no podría importar menos porque tú vas a hacer que no completen la transacción y vas a robar el chip Vale, así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto porque Yorinobu se lo llevó en secreto ¿Y bien dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado que imite un entorno neural Por fuera parece un maletín como cualquier otro ¿Y ese maletín qué es? Pronto lo verás tú mismo si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka Vale, ¿qué viene ahora? Ahora viene lo mejor Sígueme Tengo algo para ti ¿Debería venirte bien? Una neurodanza del Compeki Plaza ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón ¿Es que crees que las neuro solo valen para sobar tetas virtuales y cascársela en una cabina? Pues no Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles que la percepción humana, incluso aumentada es incapaz de percibir Es justo lo que necesitas ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu El interior en todo su esplendor Pero el Relic encuentra lo solito Espero haber captado detalles suficientes para conseguirlo Espera de Chibi O sea, algo interesante que mandarte Vale, esto se ve afuera Chicas Que seria sois, hija Cago en la puta ¿Quieres decir que has grabado todo eso? Ajá Implante grabador de Neuros ¿Te parece mal? No, ahora se parece mal Si has grabado el apartamento de Yorinobu Eso significa que has estado dentro ¿Os conocéis? ¿Tú cómo crees que me he hecho con toda esa info? De hecho, lo conozco muy bien Tenemos un acuerdo Solo negocios Supongo que a los dos nos conviene Veamos esa neurodanza Judy nos echará una mano Y es una mox Además, nos conocemos desde hace... años Claro, claro Nos vemos pronto Escucho una voz ahí, tío Ni nadie Esto es importante Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado Siempre ha ayudado, confío en ella Pero es una mox, no una nueva incorporación a tu equipo Intenta no olvidarlo Así que sé bueno Ve pisando huevos Y cuidadito con lo que dices Tranqui Aunque no lo creas, eh, manejarme En los negocios y en la vida En el sexo En el sexo En el sexo, pues dios Cuidado que tenéis aquí, chavales ¿Qué? No hemos terminado ¿Qué? 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 Este es V Viene por lo de la neurodanza ¿V? Te presento a Judy La mejor editora de neuro que conoces Bueno, ya basta Porque hemos tenido problemas Compilé tu neuro, Ed ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques, pero sí, servirá V tiene que sumergirse bien profundo, eso es lo más importante Entonces, calibrémoslo a su medida Créeme, he hecho cosas peores Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig con el que tenemos que lidiar Entonces, metemos a V Que eche un vistazo, que se dé una vuelta, ¿vale? ¿Cómo la ves, V? Una neuro en bruto ¿Es tu primera vez? ¿Qué quieres decir con en bruto? ¿En qué se diferencian de las comerciales? Las comerciales, si están bien hechas, te provocan sentimientos y sensaciones que de otra forma no podrías experimentar En el mundo real Esas mierdas fabricadas en masa ya vienen preparadas y codificadas Son controlables Pero una en bruto, bueno, se parece más a un entorno virtu Te mueves por ahí y ves cosas en detalle Los editores usamos esas capas para capturar emociones e impulsos Que luego modificamos y usamos para rellenar las neuro que van al mercado Muy bien, siéntate, acomódate y deja que me encargue Espera un momentito, chicos Aquí no me carga... El Twitch No sé por qué Me ha quedado la página en blanco Siéntate y empezaremos Se me ha quedado la página en blanco de Twitch, no me carga No sé por qué, pero bueno Vamos a sentarnos Siéntate y empezaremos Primero debo crear tu perfil sensorial ¿Qué perfil es ese? Es un modelo de tus sensaciones y respuestas emocionales Tengo que ajustarlo para que la neurodanza en bruto no te abrume Si no lo hago, te vas a marear en cuanto entres en el mejor de los casos Seguro vomitarías como si el entorno virtual fuera vara Ajá... ¿Y en el peor? Se te frían las neuronas como langostas en aceite hirviendo Pero no voy a dejar que eso pase Dale, dale Pero dime que no dolerá No te dolerá Esta vez no Muy bien, no te muevas Y mírame, voy a iniciar el análisis Vas a sentir como un cosquilleo Ahora, ajustaremos la óptica y las demás lecturas sensoriales Mira estas dos pantallas, muy fijo, como si estuvieras en el oculista ¿Tus encargos suelen ser así? Siempre, más que nada cosas que las chicas graban en el club Agarro eso y hago una edición estándar porno Exageras orgasmos Más bien elimino toda la otra mierda Coger es lo más natural para ellos Se distraen, piensan en la lista de compras, el cumpleaños de su vieja, cuentas atrasadas, de todo Aún así, se pueden redireccionar las cosas, dar forma a las emociones Y convertirlas en únicas e inolvidables Por eso, no me puedo quejar Un segundo, tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor Bien, todo listo Primero tenemos que probar tu perfil Te daré una neuro para tu vista Puedes usarla para conocer el editor A ver, ¿cuál podríamos...? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos Aparte, no tardará mucho Tengo algo aquí Debería ser perfecto ¿Qué has elegido? El asalto a una tienda en Haywood Unos aficionados Ni siquiera sé de dónde los saqué Pero, pues, está chido ¿Lista? Está chido Pues dale A la caña Primero te voy a dar la versión adaptada para que te acostumbres Luego pasaremos al modo edición Sumergiendo en 3... 2... 1... 1... 2... 2... 3... No te pasará 2... 2... 3... ¿Por qué pasa de... 3... 2... 3... 3... 2... El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locachones del estudio. Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. Vamos, entra. ¡Abajo todos! ¡Al suelo! ¡Os quiero ver besando al suelo! ¡La pasta! ¡Ya! ¡O te juro por Dios que te reviento! ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Yo, yo! ¡Ya! ¡O te vuelo la cabeza! ¿Cojones? ¡O te vuelo! Dime, ¿cómo te sientes? Hola, ¿se me escucha? Dime, ¿cómo te sientes? Sí Vale, me saqué de... otra vez fallé en el micro Joder, intenso, payaso A ver, me he avisado Ha sido... intensito He sentido el dolor del tipo... su estrés, su... esperanza Esperanza mezclada con otra movida Quizá tomó un chingo de estimulantes Estarás bien Ya tengo todo preparado Pasemos al modo edición La buena es la del pelo azul La buena es la del pelo azul El pelo azul Cortaré el enlace a la matriz sensorial del grabador de la neuro Podrás ver todo sin problemas Tienes toda la escena En el modo análisis tienes el control total de la cámara Puedes moverte, acercar o alejar la pista en lo que quieras Como si fuera tu propio mundo Entonces, en el modo análisis controlas la reproducción y puedes pausarla cuando quieras Y luego usas la consola para quitar la pausa Inténtalo El plan es fácil No hagas nada raro Entras Tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locuachones del estudio Lo capto Orgásmico, ¿no? Pero no es todo Puedes acelerar las cosas o rebobinar lo que quieras Pruébalo Rebobina todo hasta el principio Bien, chido Ahora adelántalo rápido El plan es fácil No hagas nada raro Bien, también puedes reiniciar la grabación Eso te llevará justo al principio Hazlo Esta es la parte divertida Esta es la razón por la que estas aquí En el modo análisis puedes ver Y incluso escanear detalles del entorno que grabó la neuro Enfócate en el arma En la que el amigo le da a este pendejo al principio Ahora escaneala El plan es fácil No hagas nada raro Entras, tomas el mocho, abres cancha Y le vendemos la neuro a esos pinches locuachones del estudio Lo capto Y recuerda, vamos con todo Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina Vamos, entra Eso, ahí mero Vale Capa visuola, capa térmica y capa sonora Vale, capa visuola, capa térmica y capa sonora Esta tech graba todo Hasta el último detalle Incluso sonidos e imágenes que no se pretendían grabar Para ver las fuentes de las lecturas sensoriales grabadas Cambia la capa de sonido del editor Inténtalo ahora Muy bien Ahora puedes ver varios sonidos distintivos en la tienda Elige uno y enfócate en él Vamos Mierda Malditas pendejas Pues que provisiones Yo me encargo de la caja ¿Por qué no me chupas la verga? Hans, que tal? Alucinante, en serio Es como si todo pasara justo al lado Así funcionan los implantes de grabación de la neuro Captan todos los elementos del entorno Luego un editor los modifica y los hace resaltar Sigue probando el sonido Explora un poco Cuando te aburras Pasamos a otra cosa ¡Puta que te decían! Te me encargo de la caja ¿Por qué no me chupas la verga? Hoy tengo oferta en dos sabores Curvy y... ¡Abajo todos! ¡Al suelo! A ver si se pueden analizar capas extra en lo bruto Cosas que captó el Cyberware del grabador ¿Cómo que? F tiene ópticas Kiroshi que captan ondas infrarrojas O sea que en su grabación tendrías que poder detectar lecturas térmicas ¡Ja! ¡Mola mazo! Esperemos a que este tipo golpea al idiota del mostrador ¡Vale! ¿Qué hay aquí? ¡No! ¡Os quiero ver besando al suelo! ¡La paz! También puedes escanear personas Acércate a esa chica herida e intenta escanearla Chica herida Cambiar pista Llegamos con algo más Salta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista ¡Ya! ¡O te juro por dios que te reviento! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya! ¡O te vuelo la cabeza! ¿Lo ves? Le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba Pero tú sí, aquí viene mi parte favorita del juego ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad Seguro que capturó a nuestro tirador Lo verás en un segundo La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado Regresa cuando la pantalla está en el campo visual del chico Escaneala Un rebobinar Su propio chumba lo atoró Es posible que lo tuviera planeado Un aneuro como ésta debe valer una buena suma de Falluca Los fanáticos de la neuro pagarían una fortuna por ver una muerte de verdad En fin Si viste suficiente Pues ya llégale Tuviste suficiente ¿Quién lo disparó? ¿Lo disparó el colega? Te van a ver Te va a tutte ¿Van a estar esos tres Betsos en el ruido Lake? Fedales Más Fai Te van a compromised Me sale comentando en la... No sé si ha pasado. No me conecto. Estoy en el estudio. Se me ha caído. Increíble, ¿no? Es una pena que las neuros... Voy a parar un poco, ¿vale? Que se me ha caído el estudio. Y no sé por qué. Así que... Voy a reiniciar el internet un ratito. A ver si se recupera. No sé por qué se me ha caído. El del PC, claro está. El del PC. Vale. Ahora sí que me he entrado a la página de Twitch. No sé por qué ha habido esa pequeña bajada de... De red. Vale. Seguimos con ello, ¿vale? Voy a comprar si se me escucha. Creo que sí se me escuchaba. Sí. Vale, seguimos con el juego. Muchas movidas, ¿eh? Muchas movidas, ¿eh? Todo listo para ver tu grabación. No sé. Vamos a hacer una pausa. Todavía me siento como ese tío... Cuando... No puedo más. V, no tenemos tiempo. Aguanta, por favor. Vale, vale. Adelante. Necesito que T-Bag se conecte. Ah, chinga, chinga. ¿Quién? Una Netrunner de mi equipo. Especialista en seguridad. Ella me dirá que tengo que buscar. No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema. No es lo que acordamos, E. Judy, T-Bag es una pro. Discreta de cojones. Puedes confiar en ella. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo dices? Judy, por favor. Nunca te pondría en peligro. Lo sabes muy bien. Bueno, V. Llamo a T-Bog y empezaremos. Eh, V. ¿Qué hay? Vag. Mira, tengo una grabación del Compeki Plaza. Una neurodanza. ¿Compeki? Ah, me lo imaginé. ¿No estás solo? Judy y Evelyn. Son legales. Me están ayudando con esta neuro. Ajá. Vale. Dime de qué va todo esto. Mira, necesito tu ayuda. No tengo ni zorra de qué buscar cuando esté dentro. Vale, te llevaré de la manita. Conectando a tu equipo. Me tienes que dar acceso. Abriendo el puerto 1779. Protocolo de seguridad. Bien, estoy dentro. Deberías estar recibiendo mi solicitud ya. Lo tengo. ¿Lista? Un milisec. Vale. Conexión confirmada. Ahora un hielo rápido temporal y listo. Cuando quieras. Dale caña, Judy. Vale, creo que entramos al hotel ese. Modo... Modo... La red. La red de cámara. A ver lo que hay dentro. Vale, soy una puta tía. Que ché ya. Vale. Se ve como muy marroto este. Se ve... Vale, hay algo. Una capa. Que no se ve. Igual el galabo militar detectado. 16 por ese extremo. Máxima precaución. Sistema de alarma. Canción guarda la alarma es nuevo. Pero, en un BDS he visto a gente bastante animada piando sobre algo de que se colaba mucha mierda igualmente. Generaré unas claves. Falsificaré su certificado. Vale, tenemos una cámara. Coño, cámaras con lo último. Sensores de movimiento, activadores de patrón térmico, IFF. ¿Vas a poder con todo? Mucho más que eso. Solo tengo que acceder a su subred. Pareces como el cacho de carne foteable. Evelyn. Ella. He notado su miedo. Pero supo controlarlo rapidísimo. Vale, hay algo que se me escapa ahí, ¿eh? Vale, en el bosque no lleva nada. Vale, aquí hay algo que no mola, ¿eh? Vamos a adelantarlo. Esto me va a costar la vida. Entonces morirás... No me captura eso. No me captura. ¿En serio? Oigo un zumbido. ¿Ventilación y refrigeración? ¿O servidores? Tiene que ser eso. Algo tiene que controlar. Tanta pijadita. Abrirás por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda. Dame un minuto y enseguida estoy... Escucha la conversación, V. Puede que sea importante. Escanea. Seguida estoy contigo. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Tiene un interés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor los riesgos que ha... Mi madre es un anciano cansado, sin visión. Que cree que nada cambiará y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita y rompible. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. Vos escucharás. Saburo es un déspota, Semir. Completamente desconectado de la realidad. Atrapado en una visión antediluviana de un mundo que ya no existe. Que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo en los últimos 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Por favor lee atentamente la documentación. El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. Es suficiente. ¿Has oído eso? La docu del Relic... Muy guapo eh. La mayoría es que... Hay muchas cosas... Que hace. Pero una de estas es esta. La de... Hackear cámaras o... O chips. Para ver las misiones o... O las personas que andan pues... Tú puedes meterte en el cuerpo de otra persona. Hackearlo. Y puedes saber lo que ha hecho esa persona. ¿Vale? Y esa es la misión que estamos haciendo. Pero es que... Hay tantos botones. Para tantas cosas. Como para disparar. Como para protegerte. Que sea impresionante. Todo el contenido que tiene este juego. El problema. El fallo que tiene. Que he visto como muchas pixelaciones en el juego. Pixelaciones del propio juego. De que... Realmente he visto que una cara se quedaba a... A mitad de cara. ¿Sabes? Media cara. O sea... Media cara pixelada. No es un pequeño fallo. Pero es un fallo para mí bastante gordo. Un juego que le han dado mucha promoción. Y han sacado mucho... Mucho expand de ello. Y tiene fallos. Se me ha caído dos o tres veces el juego. En verdad. Dos o tres veces que he tenido que volver a reiniciar. Y es un puto coñazo eso. ¿Sabes? Que compres un juego para que... De esos fallos tan enormes. ¿No? Y no solo de pixelación. Vale. Aquí pone que hay como una grabación de sonido. Pero... No me sale nada. Es que no hay los sistemas de seguridad del apartamento opcional. Sistemas de seguridad. Aquí salgo. No veo nada. Sistemas de seguridad. Siento haberte hecho esperar. Los negocios pueden ser muy tontos. No... No ha sido tanto. Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme. Todo... ¿Va bien? Parecías tenso. Se la va a montar. No hace nada. Ostias veo cosas aquí. Vale. Es un sensor que eso ya lo había grabado. Se me pasará. Puedo ayudarte con eso. No. Pero... Con una condi... No. Creo que no hay un sistema de seguridad aquí. Condición. ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una. Céntrate... En mí. Oh, ¿te quedan caramelitos? La última vez fueron muy... Eh... ¿Qué ha pasado ahí? Sí... Sí, sí... No... No, no sé... No me he fui el... Bueno. Sí, sí... No me he... 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 Vale, he cogido el teléfono móvil. Pero hay algo más que no has cogido... No veo nada. Es como un objeto o algo que me sale marcado. Pero no veo la cámara, ni el sensor de seguridad. Puede ser esto, sí, esto. Torretas automáticas. Scanner último modelo. Todos los sistemas conectados al servidor. ¿Las puedes apagar? Desde fuera ni de coña. Antes tengo que entrar y comprobar sus enlaces. Parece que todos los sistemas de seguridad están conectados a la subred. Necesitamos el cabeza plana. No hay otra manera. ¿Y nosotros no podemos? No, al menos yo me he quedado sin ideas. Vale, y esto es el sensor de movimiento. Le canta a la saca. A la saca, a la saca. Vale, ¿solo tienes una cámara? Ah, ¿te quedan caramelitos? La web fue muy divertida. En el dormitorio y en la mesita. Tengo una idea. Ahora vuelvo. Muy bien. Te lo ven aquí de una vez. Un segundo. Estoy buscando algo perfecto. Ah, esto te va a encantar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué me muestra? Pistola. Afuera. El seguro está puesto. Pero es bueno saberlo. Cuando estés dentro, no te olvides de la pipa. Afuera. El manual habla de un receptáculo con control de temperatura. El Relic debe estar fresquito. O sea, ¿busco un congelador? Sí, si no, podría dañarse. Activa en el editor la capa de detección térmica. Así debería ser más fácil dar con el chip. Dar con el chip. No creo que es ahí, ¿no? Al alcance. No, 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 no. Oroiko, home. Echaba de menos esto. Yuti. Lo sé. ¡Epa! ¡Muchas gracias por esos 7 views, Vizur! Muchas gracias, chicos. Familia de Vizur, compañera de Vizur, amantes de Vizur, novias, novietes. Bienvenidos. Muchas gracias, Vizur, por ese pedazo de Rife. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te ha ido el stream? Tiene la grabación, ahora no sé ni lo que tengo que hacer. Escanea los térmicos, escanea en busca de pistas térmicos para encontrar el Relic. No sé qué es que busque un tío en plena faena. Fin de la gracia. Vamos a ir para atrás. Bien, el Ciber me tiró el stream y me consumió uso. Esto te va a encantar. Sí, a mí al rato se me ha caído, tío. No el Twitch, no el streaming, sino que la página web de Twitch como que se me ha caído. Y esto lo he subido, no sé por qué, ¿qué ha pasado? Me pone que tengo que buscar cosas térmicas del Relic. Vale, volvemos al principio. Para probar el tema del escáner. Sí, a mí nada, hace cinco minutos se me ha caído el Twitch, se me ha caído el estudio, es una locura. Vale, está aquí. Algo era. Yo creo que es por el tema del Ciberpunk, hay mucha peña retransmitiendo este juego, y ayer había un millón y pico bañado, casi supera a Fortnite. Y por lo que he visto en Fortnite, pues he llevado casi a dos millones de espectadores, de espectadoras, espectadoras y espectadoras, y se petó Twitch. Hace años ya, eh, cuando salió el Fortnite. Y ahora el Ciberpunk va a hacer lo mismo. Nada, eso. Incluso en el evento de Fortnite hubo más de 1,6 millones de personas viendo el evento de Fortnite y se petó Twitch. Se petó Twitch, es que las páginas de Twitch se quedaron en blanco. Los servidores no aguantaban tanta peña, tanta gente viendo los streams. De un minuto y enseguida esté contigo. El programa aún está en fase de pruebas. Aún no podemos sacarlo al mercado. Pronto lo veremos. Por favor, habla con tu padre. Tiene un... Vale, aquí hay otro. Vale, pillo la señal. Coincide con las specs de los docs. Yorinobu tiene el maletín aquí, seguro. Ya está, buen trabajo. Tenemos lo que necesitamos. Sal del editor. Un frigorífico pijo. Frigorífico pijo, duro. ¿Y no hay nada más? Tenés particular por este proyecto. Sin duda podrá explicar mejor los riesgos que ha... Un anciano cansado, sin visión, que cree que nada cambiará y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita y rompibre. Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas. Vaya, el champán no está mal. ¿Le han subido el sabor? Atrapado en una visión ante de un mundo que ya no existe, que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo en los últimos 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Por favor, lee atentamente la documentación. El relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas. Es suficiente. Siento haberte hecho esperar. Los negocios pueden ser muy tontos. No ha sido tanto. Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme. ¿Todo va bien? Parecías tenso. Nervioso. No es nada. Se me pasará. Puedo ayudarte con eso. Pero con una condición. ¿Tú vas a imponerme condiciones a mí? Solo una. Céntrate en mí. ¿Te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos. En el dormitorio de la mesita. Tengo media. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Hay algo. Temperatura. Se le dio los mensajes. Se le dio los mensajes la tía. Vale, vamos a mirar qué vio. Temperatura. Música. Luz. Romántica. Mensajes nuevos. Atención. Aviso de estafa. Vale, ese es el que me llegó a mí. Te doy aquí de una vez. Ojo. No. 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 Estoy buscando algo. Perfecto. Vale, Angelica Amino Duos, su estancia en el club, llegado a señalar a Saka, como siempre le agradecemos que haga uso de nuestros servicios, el club haga de su estancia en el city más verdadero y no verdadero, sin pegar puras... Un afectuoso saludo a Angelica Amino Duos, presente de señal, no sé qué. Esto te va a encantar. Joder, es como si fuera yo, ¿quién? V, no te distraigas, céntrate. No, no. Le echaba de mí a ver qué es esto. Y a ti. Lo sé. Eso él. No sé, Sony, me da... No tengas otra información, voy a salir que si no... Cuatro y media, no sé cuánto tiempo. Unas cinco pa... horas. ¿Tienes lo que necesitas? Sí, me vale con esto. Gracias, Judy. T-Bag, eso es todo. Nos vemos. Buen trabajo, nos vemos pronto. Borraré la caché y tus datos. Nunca estuviste aquí. Es tuyo, lo pondré en la cuenta de... Es un dispositivo portátil para manejar neuro. Ya cargué tus ajustes de calibración. No es tan sofisticado como lo que tenemos aquí, pero funcionará. Y tú quedas fuera de peligro. Muy lista. Hablando de eso... ¿Saben qué estoy viendo al mirarlos? Cadáveres que caminan y hablan. Necesitábamos esa grabación, Judy. La neuro casi nos ha hecho el curro. La neuro lo que hará es matarnos. En serio. Si Arasaka descubre que la tienen. Son historia. Yo soy historia. Judy, relájate, tía. Nadie va a saberlo. Evelyn, te lo ruego. No te arriesgues. Si lo haces, recuerda que la ciudad gana siempre. Ten cuidado. Pues claro. Aparte, ahora hablamos. Está muy guapo. Mola, eh, me mola. Gracias, Judy. En serio. Y no te preocupes. Sé lo que hago. Leer. Eh, no me voy a mojar tanto la luz. Mensaje. Nadie lo intento jamás. Desventaja. Conectar una corona prenatal cuesta más la... Una... Neuro que compile los sueños más frecuentes. Ventajas. Se puede hacer... Ventajas se puede hacer. Ventajas. Sistemáticamente tendría que grabar los sueños de algunos personas de expresión durante al menos un año. Palabras temáticas que se repiten. Volar, nadar, caer, ir al trabajo, ir a las escuelas, desnudos. ¿Y a las escuelas desnudos? En serio. Los neuronas grabadas por dos actores, pero las piezas neurales se conectan a la forma tal que aparezca una sala neuro. Ventaja. Sería muy nueva. Sería muy nueva. Y la tecnología aún no se inventa. ¿Qué tienes aquí? Venga, es ahí algo de prueba que me mola. Dime, guapa. Bueno, ¿qué opinas? No te preocupa. Arasaka investigará a cualquier persona relacionada con Yorinobu. Entonces va a ser una lista muy larga, llena de peces gordos. Mucho más que yo. Dime tú a quién van a investigar antes. ¿A Amanda Mases y Asesinos Corpo? ¿O a un juguetito insignificante como yo? Creo que ahora pillo, como sabes tanto de Yorinobu. Sencillo. A los tíos les gusta hablar en la cama. Así que es solo por los polvos. Negocios. Solo negocios. ¿Estás seguro de que Yorinobu no se espera que le hagas algo así? No tiene ni idea, palabra. Está muy ocupado con Netwatch como para prestarme atención. Además, aunque llegara a sospechar, debería dar igual. No reaccionará a tiempo. Y es algo de lo que tú te ocuparías, ¿verdad? Info sobre Yorinobu, el chip, la neuro del Compeki. Todo a favor. Es un buen plan. Es un curro entre un millón. Hmm. Gracias. Ahora la pega. Venga. Es demasiado bueno para ser verdad. Y la trampa. ¿Te da, Kangelo? ¿Es que intentas escaquearte? Quiero saber si de verdad sabes lo que estás haciendo. Que no me mandas a comerme un marrón del que no pueda salir. V, tengo cero razones para alearte. Estamos juntos en esto. En serio. Confía en mí, todo controlado. Bueno, ¿y ahora qué? V, haz esto para mí. Solo para mí. Nada de repartir el botín con otros. Sin intermediarios. Sin Dex. ¿Qué? ¿Quieres jugársela a nuestro Fixer? Sabía que había algo chungo. Dex es solo un intermediario. Y a estas alturas, uno inútil. Evelyn, a los Fixers no se la juegas. Es la única regla que siguen todos los Mercs de la ciudad. Pero si somos listos... No importa. Un error así te cuesta la rep. Y sin ella no eres nada. ¿Seguro que quieres hacerlo? Esa pregunta es para ti. ¿Quieres pasar toda la vida cargándote chatarreros? ¿O prefieres convertirte en leyenda de un día para otro? Tú mismo. Si acepto, se va a liar muy parda, sin duda. Lo sé. Y lo que decidas quedará entre nosotros. Te puedo ofrecer un 50%. Basta como para hacer lo que te salga de la polla. No podría seguir en esta ciudad. Dex no perdonaría algo así. Dex no es el único Fixer de la ciudad. Pero mi oferta sí es la única que tendrás. Me lo pensaré. Si me necesitas, llama. Te pasaré mi número. Vale. Buena suerte. Ahora vete. Tengo que hablar con Judy. Vale, tenemos ventajas que activar. Y una era la de habilidad técnica. Lo mantiene para fijar. Vale. Y... Subí la inteligencia. Inteligencia subida. Vale. Vamos a subir. Constitución. Nos hace falta constitución. Pero ya. Te has pegado con Cyberpunk. Joder. Viciado. Viciado total. Este... Esta recompensa del juego. Yo no entendí nada. Sí, sí. Son mucha información en el juego, tío. Es mucha información. Una locura. Y... Y te lo tienes que pillar al codito. Porque ya te digo yo que vas a dejar de jugar a todos los juegos, tío. Este juego es para jugarlo y... Y jugarlo, jugarlo, jugarlo todos los días. Porque como cambias de juego... Se te olvida toda la información. Todos los botones que te dicen que tienes que hacer. Las cosas es un... Te tienes que centrar en el juego. Yo creo que... Voy a subir esto. Lo de la vida. Viene bastante bien. Aniquilación. Y es el matón callejero. Un punto de doble de daño. Uno de los ataques potentes con armas contundentes. Un punto de doble de daño. Uno de los ataques de como con armas contundentes. Del ruinaje al bloquear con un arma contundente. Tiene un 5% de prioridad de aturdista cuando lo suba. Constitución. Un reflejo. ¿Sueba el temple? No. El temple suba de humildad. Un venido de daño infligido por armas silenciosas a la fecha. Esto sí que lo subo. Sigilo. Más rápido. Me agachaba o te mueves. Vale. Aquí me han dado aumenta de evasión en un 3%. Entiendo. Bueno, ¿qué tal? Todo bien. Resulta que la neuro de Evelyn del Compequi merecía la pena. Magnífico. Te vaga llamado. Ya estaba haciendo su magia. ¿Y el cabeza plana? Por ahora nada. Ahora me pongo. Pues ponte a trabajar. Vale. Vale, el puñerito. Vale, aquí tenemos cosiquitas. Tenemos textos. Para leer. Hola, soy vuestro amigo, amable amigo, el perruño del barrio, Sargento Tops. Esta útil guía que tenéis entre manos contiene información esencial sobre las bandas con mayor presencia en Night City. Desde ahí aprenderéis qué distintos evitar, cómo reconocer a los miembros de las bandas, cómo evitar situaciones peligrosas. Animales, los animales son animales, son ejemplos de la naturaleza, se han inyectado hasta los topes hormonas que potencian la fuerza, aparecen más mosos de carne, masas de carne que personas. Por lo general, evitan instalarse Fiber War, o excepción de algunas modificaciones estéticos que se supone les hace tener un aspecto más, pues eso, animal. Son agresivos, no necesitan ninguna escucha para empezar una pelea, pero a pesar de su nombre, los animales no son una banda territorial, puedes encontrarte manadas violentas y hostiles por toda la ciudad. Banda de la calle 6, de lejos se le puede confundir con soldados de permiso. Llevan uniformes militares, botas de combate, pelo rapado, tal, 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 pero no te dejes engañado por las apariencias, son madones, violentos y peligrosos, y están dispuestos a rajarte el cuello sin vacilar. Sobre todo las veras por Visto Rey. Las Max, chicos guapas, chicos atractivos, pero espera. Es una trampa. Estos se olvidarán con su encanto y cuando menos te lo esperes, boom, tus series se habrán volado. O peor, el Chuchitril, que le sirve de cuartel general, se llama Barlysis. Preferible verlo de lejos sin notar nunca. Molestran, si alguna vez pasas por la zona industrial de Watson, será mejor que no lo hagas. Cuida con los individuos de placas o faceles siniestros, son los Malestron. Para entrar a formar parte de la banda, hay que cortarse la nariz, sacarse los ojos y distribuirlos por esticos demoníacos de color rojo sin tesos. Uf, si se hacen eso a ellos mismos, ¿qué les hará a los desconocidos? Garras de tigre, tatujas de neón, llamativos, comodivos asiáticos, katanas, motos de competición... Muchos, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete bandas. Y siete bandas con mucha historia. Mucha historia. Vale, vale, ayer estuve sacrificado a un cliente que no, es no, y cuando quise ir a darme la mano, resoleta que no, a ver, te lo hacía, mogollón. Mira, espérate. Mira, otro consolador. Vibrador, vibrador tachonado. Madre mía, chaval, cuántos vibradores he visto ya, eh. Esto... Madre mía, chaval, vaya cimbel, con púas a los lados, con esterías y todo, tío. Madre mía. No sé cuántos bichos habré visto estos ya. La ruina a la queda de la primera red. A ver. Fuu. Su nombre era Rich Bartamos. Todo el mundo sabe quién destruyó la primera red. Lo que no sabemos es por qué lo hizo. Netsquad lo tildó de criminal y poscrito. Y los medios de loco. ¿Se equivocaron? Juzgadlo vosotros. Os dejo una carta nunca antes publicada que Bartamos escribió antes de liberar a la rabia. ¿Por qué este documento ha salido a la luz ahora? Bueno, digamos que alguien no quería que vosotros, mis queridos lectores, lleguéis a leerlo. Razón de más para indagar en la información que teníamos a mano. María Jiménez. Se supone que la primera red iba a salvarnos. ¿Qué serviría como medio para la mayoría silenciada? ¿Qué ofrecería un sinfín de conocimientos para aquellos que la ansiaron? ¿Qué uniría a una humanidad flamentada como nunca antes lo ha hecho nada en la historia? Pero eran esperancias vacuas. Falsas. La red extiende sus tentáculos por todo el mundo a una verdad que nadie habría anticipado y nos impide contemplar el panorama al completo. Esta autopista de la información restituyó a ser un camino directo al infierno. Nos robaron nuestra privacidad, nos privaron de nuestro libre albedrío y nos despojaron de nuestra dignidad. Se suponía que la red iba a ser nuestra salvación, cuando ni siquiera ella pudo salvarse. Las corporaciones la han moldeado con filos cortantes, clavos y trampas en cada rincón. Imaginaos la red como un río que fluye suavemente por nuestra mente, para después crecer, congelarse y destruirnos desde dentro. Para recordar que, por muy duro que sea el hielo, este se resquebraja con facilidad. Un golpe en el punto correcto será un millón de añicos. Prestad atención porque hoy veréis a qué me refiero. Muchas cosas por leer, eh. Locura. Locura. Aquí hay botiquín. ¿Coger? Esto es para curarme. Mira, tengo 28 ya, eso. Meta el putin' rae. Hay cositas aquí, eh. Eh, Copa de Belén y Sion. Bueno, esto habla un poco, yo creo, del... De lo que es del bar. ¿En serio? ¿Esto qué es? Um... Gilipollas... Pretencioso, Igeniox Thanko. No... Lobrano Rockler o... Elle... Mc Älijs, se ha vuelto a casa del vuelo, de su última forever. En el clonocenio, tutenta. aunque una pelea de una concierto de arosco no es ninguna noticia por sí mismo. Uh... ¿Qué tal la reunión? Genial. 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 No, tío, no te sientes, cago en la puta, no te sientas, que no quiero, que no me quieres dar información. Me piro ya. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Más vale que menos, ¿por qué estás ocupado? Como sea, dime cómo va todo. Mira a los chaval, con aparatos en los ojos, son cachondos, como de tomate, vamos, pa' mí. ¿En serio, tío? Vaya, me piro de aquí, eh. Esto no es puticlo, eh. Aquí no... Me piro, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y quién es? ¿Cómo es? ¿O qué? Tiene amigos en las altas esferas. O en las nubes, más bien. ¡No manches! Nosotros tambor. Estamos chambeando con Dex ahorita. Parker conoce a Yorinobu Arasaka. Se lo tira. ¡No! ¡Chingada madre! Por fin, ¿qué vas a hacer con lo de Militech? Todavía no. Vale, ¿dónde tengo que ir? Voy a hacer... Antes de hacer la de... ...de Gonyaki, voy a hacer el trabajito este. ¿Qué es? ¿Este no era? ¿Era este, no? Creo que era. ¿Este era o no? Encargos. Creo que era Encargos. Encargos, vecinos promedios, la mujer de la mancha. Vale, voy a hacer este. Voy a buscar en el mapa un... No tengo yo el coche. El coche aquí. No lo tengo aquí. No sé. Vale, me bajo aquí. Me bajo aquí y hago viaje rápido. Y me voy hasta ahí, a la misión aquella. Seguir destino. Vale, y me voy a... La más cercana es esta, creo. Viaje rápido. Hago un viaje rápido hasta aquí, hasta la misión aquella. Acaba que las misiones secundarias, tío. Que hay... Y acabo de empezar hace... Bueno, tipo, que llevo. He hecho dos misiones principales, nada más. Vale, vamos para allá la misión esa. No, por ahí no. No, por ahí no. Vamos a parar aquí. ¿Qué pasa? Se sale como rayitas, sí. No sé por qué sale esa rayita. Voy a guardar, eh. Voy a guardar para... Por si acaso se cae el juego. Tengo miedo. Tengo miedo que se... Lo guarde y... Me salen rayitas, sí. No sé por qué. Pero así se ve bien, ¿no? Pues a mí me salen rayitas en la tele. No sé por qué. Si lo de ya la está, no me salen rayitas. Pero dentro del juego y me salen rayitas. ¿Por qué? Ni puta idea. Mira, ahora sí que me sale. A ver, ¿por qué será? No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Apaga en un momentito la tele Así va a ser por hecho Vale, yo creo que ya está Yo creo que ya está No sé por qué se le ha ido la olla sin la tele de repente ¡Alto! ¡Ni un puto paso más! ¿Quién te ha contratado? ¡Alto! ¡Ni un puto paso más! Ana, deja la investigación, es lo que más te conviene ¿Me estás amenazando? ¡Alto! ¡Ni un puto paso más! ¡Eh, tranquila! Solo quiero ayudarte ¿Ayudarme? Se te ha frito el implante fónico Había entendido intimidarme Para que dejes tu investigación Has cabreado a la gente equivocada ¿A qué gente? ¡Dime a qué puta gente! Tus colegas de la policía te han incriminado ¡Hostia puta! ¡Lo sabía, joder! Robert Kowalski y Bill Adams ¡Hijos de puta! Déjalo, no merece la pena Sí, ¿sabes qué? No voy a dejar que esos mierdas me maten Que los den, a ellos, al curro y a la ciudad Bueno, Ana, ¿qué harás ahora? ¿Qué pasa? ¿Que somos chums de repente? ¿Qué coño te importa? He dejado el caso como tú querías ¡Que te follen, Merck! ¿Eh? ¿Ha pasado algo? Abandona la zona, me pone No sé, seguro que hay alguna cosa aquí Que me da... No sé, ahí por ahí Lo llevo a la calle La buchita de la señorita Ana Me llevo todo Todo lo bueno Vale, esto no es... ¿Esto aquí hay? Baja, me lo tengo que se entiende Me lo llevo también Buchita de grifo Nevera con productos Y me piro de la zona Oh, ha caído, chaval Eh, una fe... Una fe... Una fe... Una fe... ¿Hay la interfaz? Uy, aquí hay una cosa aquí, que no me sobretea, ahora es que gana, eh. Me lo llevo, a ver si me lo ha tocado el día. Esto es otra casa creo, eh. Me he metido en otra puta casa. Me he metido en otra puta casa. Fuego basura para mí. ¿Puedo bajar eso? ¿En serio que me puedo meter por las casas a través de los balcones? ¿Por qué esto vuelve a aparecer? Esa me lo truco está seguro, eh. Qué pinta, eh. ¿Cerrado? No puedo pasar. A ver qué tenía este. Me dan dinerito, eh. Me dan dinerito por el pavo ese, eh. Está cerrado. Lo abrimos. Nos damos el piro, eh. Nos damos el piro que nos revienta. Se ha quitado la mafia. Aquí ya. Puedo irse a la mafia. Pero, hostia, es que esto que es. Creo que me estoy arriesgando mucho, eh. ¿Dónde está el? Eh, nunca... A suelta la pasta. Nunca había visto un matasano. Debo cambiarte una mano para notar un bajón de concentración y de salud en general. El ciberware es peor remedio que la enfermedad. Con esa campaña no venderás mucho. Pues los cromados como tú seguís viniendo. Quiero pegar un cambio. Pues nada, habrá que trastear. Vale, a ver si hay algo que tenga que implementarme. Huesos de titanio. Aumenta la velocidad de carga en un 20%. Aumenta la velocidad de ataque en un 5%. Huesos de titanio, chaval, que cajones. Aumenta el sistema de probabilidades críticas. Mira, esto lo ponemos. ¿Qué se puede poner? Un sistema circulatorio. No me lo puedo poner todavía. Inmunológico. Cuando se recibe daño, existe un 2% de propiedad deliberal. Un potente de descarga eléctrica que daña a los enemigos cercanos. Vale. Esto. Aumenta la evasión en 3%. Aquí hay 6. No se puede... No se puede... Por el nivel no se puede. Esto tampoco. Brazos. Nada. Piernas. Nada. Y aquí solo se puede poner este. De huesos de titanio. ¿Cómo ha cambiado, eh? La movida ha cambiado muy bien, eh. Huesos de titanio, chaval. Qué movida. Luego lo afronta, no se puede. Pero pongan que se puede pagar, ¿no? A ver, hay 5.000 pavos. La compra de eso, en serio. ¿En serio? Los top cromos. Me han cobrado por meterme en la puta mierda esa, ¿en serio? Ahora, voy a mirar una cosa. Creación. Mejoras. Mejorar el arma. Necesito mejorar armas. Esto puedo mejorar, ¿no? Hostia, las putas las puedo mejorar. ¡Ay, me han sacado de ahí! ¡Clamo la puta! Vale. Vale, ¿puedo ponerme esta chaqueta? Esto mola más, eh. Mantener el montar. Mochilero, centros, de carga. Vale. Aquí queda, eh. Nada. Camisetas. Nada, eso lo montamos también. Pantalones. No falta, en serio. A ver. No falta. Ahora, nos ponemos un pantalón. Levantamos todo esto. No sirve de nada. Y rabatillas. A ver si tenemos alguna nueva. No, no. No, con un chaval. Es agua, parece. Como azuleadas, ¿no? Sí. Vale, pues, le montamos estas. Y no sé si se puede mejorar. Yo mojaría Mejoraría lo que sigue la chaqueta A ver, la ropa Mejoraría la chaqueta Que es azul Ah, bloqueado aquí Tengo 15 de eso Yo subiría esto Las botas cuando tiene blindaje 9 Me mojolo la gorra Un poco más Chetadito en verdad, ¿no? Lo que no sé Espérate Voy a probar una cosa Que creo Que si tiene tienda Puedo vender objetos Me imagino Vale, chaval Vale, no me vendes nada Vale Vale, aquí hay alguien A 20 metros Me da comida Estoy lista ¿Y tú? Estoy famélico A ver Vamos a ver qué tienes Estoy famélico Vale, sí Yo vendo cosas Por ejemplo Por ejemplo Yo sí vendo Vamos a vender chatarra ¿No? Eh, RT Eh, confirmar Vale Eh, vale Espérate ¿Cómo que las gambas son frescas? ¿Las gambas son frescas? Recién pescadas En la mejor piscifactoría De Nice City ¿Piscifactoría? ¿De dónde sí, no? ¿De Pacifica? Esa porquería del mar No es nada saludable Están follando Por ahí Los niños aquí en la calle Vale Vale, vamos a hacer otra misión Otra secundaria de estas En cargo de vecinos problemáticos Tengo que ver Si hay más tigres en la zona, captarán el mensaje y se darán al piro rapidito. Encaro vecinos problemáticos. Vamos a seguir el objetivo. ¿A dónde nos llevan? Vale, chiquito. No se ve. No se ve. ¿Vamos? Vámonos corriendo. Espera, voy a comprar ropa. Vaya tiempo de mierda, ¿eh? Vaya cresta de mierda, tío. ¿Tiene pies? Sí. Tiene pies. Vale, ya tenía miedo de que no tuviese pies. ¿Vale? Es que casi en todas las puertas se ponen de entrar, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No hay nadie en la calle, eh. La mierda y todo, ¿eh? Podría que hagas una misión mejor de noche, no. ¿Has enterado de lo que ha pasado en el número 5? ¿Le ha pegado otra vez? ¡No! ¡Ella se lo ha cargado! ¡De un tiro! ¡No puede ser! ¿Seguro? ¿Lo vio? ¡La del número 5! ¡Ay! ¡Ay! ¡Diste muchas tonterías! ¡Venga! ¿Qué cojones? ¡Pero creo de evasión! ¡Ah, no puedo subir! ¿Pueden conectar las máquinas? ¡Qué cojones! No lo ve así, ¿vale? Es que de aquí. ¿Sabes? ¿Qué es eso? 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 ¡Vamos! 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 ¡Tierra la puerta! ¡Vamos a ver lo que hay aquí! ¡Somos cliente inocente! Vale. ¿Qué tenéis por aquí? Creo que sí. ¿No me deja coger eso? ¿En serio? ¿En serio? No me deja coger eso, tío. No me deja coger eso, tío. No me deja coger eso, tío. A ver, hay una chatarrilla... ...un vinilo. ¡Ah! achievement. ¡Vamos! ¡Guicios Independentes! ¡Vamos! ¡Andale! ¡Cuál es este! ¿Vamos a la Ch necklace que estás extender? ¡Whe! No, no, no! ¡Quiero decir una coal arcada! ¿U conjunction? ¡Jo! Sí. ¿Qué? 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 ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Venga, tú! ¡Vas a comer los huevos todos! No me pincho, leer conversación Tu puerta, nos foramos, fin, no puede salir mal Madre mía, otro cipotea Así se hacen las cosas, un tigre menos en la ciudad Gracias a tus habilidades para resolver problemas, UB Encargo cerrado O sea, lo creo de Nelo... Vale, aquí hay más objetos de leer No tienes ni idea de lo que está He buffado a la mujer de pelo verdoso Empieza a ser obligado a lo mismo Es una... son cosas aquí No hay nada Extraer datos, encima de la mano Extraer datos Extraer datos Vamos a meter el taqueando contenedor. Ah, ¿no puede entrar al contenedor en serio? No, no me entra. ¿Por qué no me entra el contenedor, tío? Ahí te quedas zumbadita, hija. Que vaya día que me has dado, eh. Vaya día que me has dado. Vale, no hay nada interesante, ¿no? Qué pinta. Ni que me pueda subir la gasa ni nada, o qué. No hay nada, no hay nada. Vale. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado bloqueado. Sí, otra vez. Ah, ya empezamos, sí. Vamos a guardar. No hay nada. No hay nada, por si acaso. Hola. Vale. Vale, yo creo que había visto una máquina por el ala de esas de hackeo. Vamos, mira. Vale, eh. Tomega, meapa, no hay nada. Vale. Depende. Vamos, eh, macho. Y tampoco hay insanos. Es que garvern, no hay nada. Vamos, y vamos. Tencano. Vale, también hay unáo meditate tässä. Le puedo robar la puta pasta a las maquinas, tío, guapo, tío, guapo, tío, guapo, tío. Y esto, y esto, y esto, hostia, a ver que tienes aquí, amigo, estafa, leer, el paráfrafo contra la sección de territorios, vamos a ver, las locales, nos apagamos. Tachán. Hola. No hay nada aquí. Vale, aquí tampoco hay nada. Pero, ¿qué? ¿Esa gente está agachada aquí? ¿Pero es esta qué, oye? Vamos a conectarnos aquí. Nos ayuda a aumentar el nivel de hackeo. Y encima nos da pasta. Es lo bueno que tiene. Nos da mucha pasta, tío. Vale, aquí yo creo que es esto, ya, ¿no? Sí. Nos vamos. Vale, vamos a mirar otras misiones. ¿Vale, tenemos completada? ¿Esto qué es? Espera que termine el bloqueo cada vez que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. Acércate. No sé de los puñetazos que le hago. ¿Qué es la policía? ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué cojones se pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? Señor Sten... ...hace y todo... No seas lento. Aprogrede ahora... de la gente aquí, eh? ¿Cómo tengo que ir por aquí? Antes de hacerlo. ¿Cómo no? Sabía que era eso. Voy a curarme, tío. Ya se ha curado, ¿no? Va, tengo cuatro mensajes, tío. ¿Abre mensajes? Vengo a llegar al baño de la realidad que supondría el pistoletazo del mundo. Solo de verlas que es mejor. A ver, solo de verlas que es mejor. Kauki, no te digo que no. Mejor que vengas a verlo. Arroyo, compañero de las calles es un cabrón, haz cuidado. César, tiene unos puños como putos martillos. Lino, la tía es una leyenda. Toma a todos ellos. Dexter. Señor Wu, una base para asegurarse sus propias obstacivas. Vale. Voy a llamar a... ¿Quién era el tío? Tengo teléfono del padre, tío. El entrenador Alfred me llamaba. ¿Por qué me he ido? No hay coca. No hay coca. He venido a luchar. ¿Quién de los dos es mi rival? ¡Yo! No pensé que lucharíais en plan relevos. Pero bueno... ¿A quién zurro primero? Nada. Que no te enteras. Este cuerpo y ese son la misma persona. ¿Entonces qué? ¿Estoy viendo doble? Antes éramos gemelos, como te habrás imaginado. Nuestros lazos eran muy estrechos, pero queríamos estrecharlos aún más. Así que nos instalaron sincros de ondas cerebrales. Y ahora... Bueno... Somos el mismo. Dividido en dos. Mis cuerpos lo hacen todo juntos. ¡Todo! Se lo voy a apagar esto, señor. ¿Lo hacéis todos juntos? ¿También en la cama? Tengo una novia para los dos cuerpos. ¿Quieres a eso? La compartimos entre los dos. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Uno le da por delante y otro por detrás? No. Ella está con uno de lunes a miércoles. Y con el otro el resto de la semana. ¡Qué coño! Eh... ¿Cuántas vasas tengo? ¿Cuántas vasas tengo? ¿Cuántas vasas tengo? Porque si me lo cargo... Es el primer combate, en verdad. Si me lo cargo... Eh... Puedo recibir mucha pasta. ¿Cuántas vasas tengo, tío? ¿Cómo se mira la pasta aquí? ¿Dónde están los... ¿Dólares estos? ¿Dónde están los... ¿Dónde están los... ¿Dónde están los millones de dólares? ¿Dólares? Ah... Dinérito, dinérito, a salírito. ¿Dónde están los millones de dólares? Hmm... Voy a ir a creación. Creación, mejorar... Personaje, Inventario, Creación, Mejoras... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? 18... Creación... Mejoras... Mejorar... ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Dónde está puesto, tío? Me voy a mejorar esto, eh? ¿Vale? Inventario. ¿Cómo puedo mirar el puto dinero que llevo, tío? ¿Cómo se mira aquí? ¿La mochila? ¿Está ahí, chicas? ¿Está ahí, chicas, no? ¿La mochila? Más o menos para apuestarles lo de los consoladores ahí. ¿Me puedo poner un gorro? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Sube que la voz con un puto chino, tío? ¿No lo ponemos en estudio? No sé, ¿qué cojones va a comer por la puta cabeza, tío? ¿Mascarillas ahí? Granada de fragmentación. Fiberterminal. Corto-circuitar. Espérate. Espérate. ¿Quién puto es simplemente de combate que jure puta? ¿Viste? ¿En serio? ¿Me estoy vacilando? ¿Estáis puestos aquí? ¿Habéis chuta? ¿Guarros de mierda? ¿Putos guarros, tú? Están chutados hasta las zancas. Aumento el nivel de aloguante y máxima de minuncios. Vamos a buscar algo para reventarles la cabeza a estos futos yanquis. Aplicar eso de hidrato. Hidrato. 10%, 450 de debilación. Hidrato. Hidrato. Aumento el daño al 5%. Hidrato. 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 No sé, tío. Me voy a tomar esto, tío. No sé por qué lleva esa peña eso. Y no sé si tengo por aquí alguna mejora o algo pues para pegarme dos tíos. porque esto del hidrato ya se ha tomado pero esto no era este de movimiento esto por la precisión pero pues nada, luchado con más otros vale, pero entonces la apuesta sube bien, por mí no hay problema bueno, ¿empezamos ya? a ver, ¿qué sabéis hacer? ufff ufff, que me reventa tú esto no es una autopista uff 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 dos cabezas son mejor que una ¿en serio? ¿en serio? Mejores que dos. Puedes volver a intentarlo, si no te has acojonado. ¿Serio? No, no, no he entrado, tío. Ah, si usan jodido los dos. No hay dos, solo yo. ¿Sabes lo que es el respeto por el rival? Madre mía. Vuelve cuando madures. Aquí te espero. ¿Qué es él, tú? Ah, sí que son los guardas, tío. No. ¿He cambiado de misión? Necesito subir el daño a ese. La constitución, por lo menos. Vale. Solo vamos con un avistón. ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? Pues no puedo hacer, no puedo pagarle, son 24.000 pavos. ¿Qué le tengo que pagar, tío? Entonces, voy a hacer la misión y me las miro. Y a ver si puedo darle la pasta. Llaman a la gente, me vi. Llaman a la media. Soy Stout. Empieza diciéndome cómo has conseguido este número. Sé más que tu número. ¿Se te ha perdido alguna cosita? Tú, que se calle. Suéltalo todo y no me hagas esperar. No por teléfono. Cara a cara. Lleguemos a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Vale. En la primera salida de Skyline en dirección al... En el canal de desagüe, bajo el paso elevado. Allí nos veremos. Vale, tengo que ir a una misión. Que es verdad. Vale. Bueno, los objetivos no se pueden hacer cut y tal, así que... No sé. Aquí hay sangre. ¿Eh? ¿Lo que es? ¿Cuántos puños? Vale. Tiene ruleta de armas. Tiene ruleta de armas. Por eso esto me ha dado tú. Pensaba que estaba aquí el ruido ese. ¿Qué cojones? ¿Ese ruido? Y queda todo loco. Vale, ya vas corriendo. Hace poco de footing. Voy a seguir con la tía esta. Así me da más información. Gracias. Hostia, debería rendirme con Yaki, eh. Por donde tengo a Yaki, eh, mejor, no sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Tenedolfuch? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Tenedolfuch. Voy por aquí arriba. Ahora vine el primero con Yaki. ¿Dónde está el barco? 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 Sí, solo yo mime conmigo Es la verdad Haz un barrizo, ya Ahora escúchame bien Este mierdas de Anthony Gilchrist ¿Es tu contacto? ¿Fue él el que filtró la info sobre el convoy? Ese tío, la primera vez que lo veo Dice la verdad Mira, sé dónde está el transporte Puedo ayudarte, pero a cambio quiero un favor Te lo dije, coño, te lo dije No soy el topo, me cago en todo ¡Que se calle! Desatadme antes de que... A él, suéltalo Quiero oír lo que tiene que decir No podríamos hablar de tanques desde el principio Necesito un bot Mabel o cabeza plana Lo tienen los tipos que te robaron Si me prometes el bot, yo te diré quién fue ¿Sabes cómo hacerte con él? Podría limitarme a cogerlo por las bravas Pero quieren pasta Así que aprovechemos eso Prefiero lo segundo Pero con una condición Pagas con nuestro dinero Vale Suena bien Me apunto Si me encuentras Contendrán datos ocultos Por medida Por medidas de inquisitaciones A ver Si inquisitan un pincho Primero Ábrelo A través de la notificación Que lo hicieras Al conseguirlo Busca lo más adelante De la pestaña Pinchos Del diario Dando mi Luego Selecciona Hackear Y voy a dar Para hacer A sus sacaditos Paga con ese chip Y no tendrás que preocuparte De nada más Si me la juegas Nos volveremos a ver Muy pronto No Estás metiendo la pata Se puede dar por muerta Y te va a arrastrar con ella Bueno Ha salido bien Nos han dado un chip Con Moneditas Ricas Ricas Igual podemos Chantajear las notas Y Quedarnos con la pata Vamos a dar un paseidido Vamos a ver Allá aquí Aquí no veo nada No veo nada Vamos por aquí Vamos a ver Vamos a ver Al inventario Así podemos ver El chip ese Mochila El chip ese No, es un banco de datos Vamos a ver Vamos a ver A Jackie A ver que nos cuenta A ver que nos dice A ver que nos informa Órale Ahí está ¿Qué tienes planeado? Escupe Lupe ¿Qué noticias de vida? ¿Habéis hablado? Está al día y muy prendida Para chambear con Dex Se está poniendo aquí Se conocen Ya sabes Trabajaron juntos Antes de que Dex Se tomara su descanso Has llegado hace mucho ¿Has llegado hace mucho? Mi jefecita dice Que la paciencia Es una virtud Así que por Bueno Dex ya ha pagado A Melstrom Por el bot corpo La cuestión es saber Si esos girados Están dispuestos A soltarlo ¿Pago por adelantado? Ah no mames Bueno Me vale madres Vamos por esa tech ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan? ¿O qué? Pabaremos otra vez Pero con la cuenta De Militex He llegado a un acuerdo Con Militex Ellos pagarán La factura del bot La neta es un chingo Como para tirarlo ¿No? Jack Olvídalo Será como si nunca Lo hubiéramos tenido Además ¿Quién sabe Cómo acabará este lío? Entonces ¿A la boca del lobo? Hagamos una visita A esos bastardos Bueno Vamos a tocar el timbre A ver si por lo menos Nos abren No estoy aquí De puta madre Tío ¿Cómo voy a subir yo En esta moto? Tío Solo tengo Más que otra banda ¿No? Fíjate en los valentinos Veneran a Dios Y la santa madre Me cae que lo muerde su puta Vaya machetazo Lo que quieren Lo consiguen Y lo que hace Que se los lleve La chingada Con pinche Milström Nunca se sabe Que sepan que aquí estamos Vosotros ¿Quiénes sois? Queremos hablar con Royce Nos envía Dex Sala principal Os esperábamos Tienes que poner Exclamación redes O Exclamación Luch Se ve que están bien Pinches preparados Creo que es la primera vez Que veo tanta seguridad En una fábrica de papel Vale Mil latias por segundo El hijo de presidente De Futures Edge El chico de mis Malditos sueños Androido joder Me quedé allí sentado Cuando expresino esto Que en la cara Y eso me desolvido La mirada No se lo habrán dejado caer Como pinches gusanos En la carne pudrida No, no, no Aquí hay muchas cositas Creo que va a haber cerceo Creo que manda un chalequito Manda un chalequito Para que ponerme Nivel bajo Hay cositas Así Hay cositas Para coger Hay cositas Para coger El tío ha subido por aquí Por aquí arriba Mina antipersonal Con eyector direccional De metralla Mi favorita Vale, ahí no hay nada Aquí hay otra información No hay escáneres No hay Vale, ahí no hay Putos corderitos Al ascensor Almántos montos Nomás nos quieren sacar un pedo Si buscas tu trocito de paraíso No esperes un microsegundo más Perdía espacio Vamos a marcar Vamos a marcar a todos los objetivos Por si acaso Se monta la pepa Vale, hay muchas cositas En el suelo Vale, hay muchas cositas en el suelo Muchas cositas Vale, yo antes de subir Quiero ver bien la zona Aquí hay algo A ver Me va a curar Así que Aquí hay una caja Implante Vale, aquí hay más cosas Vale, no sé si hay más Vamos a escanear todo bien Vamos a escanear todo bien Cantador explosivo Vale Vale, además hay un pavo ahí arriba Que no me marca Así lo puedo conseguir marcar Vale, uso otra información Ahí adelante No voy a leer más No voy a leer más Todo porque Como me tenga que leer Todo es una paliza Terrible Vale, tenemos una cámara Tío ahí Saco de carne Saco de carne Saco de carne Por si acaso Por si acaso hay jarana Mejor proveniente No más recuerda que es su pinche territorio ¿Y qué coño queréis? Tenéis un bot Modelo MT-0-D1-2 Se llama Cabeza Plana ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo que pagó a Brick por él Solo vengo a recogerlo Si hace falta puedo hablar directamente con Royce No Hablarás conmigo Soy Tum Tum Al sofá Sentaditos Vamos a sentarnos Tú, jiriboyas También va por ti Así estoy bien ¿De verdad es tan difícil? ¡Va en el puto culo! ¡En el puto sofá! Oblígame Estaba deseando que dijeras eso Siéntate antes de que te meta una mano en la boca Jack, siéntate Esto va a acabar como la chingada, pero... Me lleva Vale, colega Venga, alegre esa cara Dale un chute ¿Qué te metes? Sinteko Pura como talco para bebés ¿Nacar negro? Es algo chungo de pillar Seguro que tienes un buen contacto ¿Qué chingas hace? Te sube la sendos y la adrenalina hasta no sentir dolor Es un viaje tan fuerte que roda la psicosis Los corpos se lo daban a sus legiones durante las guerras, Corpo Los cibersicópatas se las toman como caramelos Vaporizarla hace que queme menos sin perder los efectos Venga, dale un tiento Gracias, paso Lo que tú digas Se ha noté aburrido Se ha noté aburrido Aquí está Cabeza plana Modelo MT-0D-1-2 Quiero verlo Como quieras Esta cosa es la leche Armadura de camuflaje termo-óptico y dinámico Inmersión cognitiva completa con un controlador cuero Super maqueado Tiene accionadores experimentales de composito Que un arpanatio titanio Y mira esto Un enlace completamente integrado Así que cuando la araña sube por las paredes y se cuerda del techo Como no parece, te vas a atragantar Bueno, ¿qué te parece? ¿Ese cuervo no es la unidad de control de dedicada? Ese cuervo no es la unidad de control por defecto de un cabeza plana ¡Ah! Pues claro que no Los controladores de Militech se conectan con sistemas de Militech O sea, no querrás que arrastren tu tele robada hasta ti, ¿verdad? Sí, el cuervo es cosa nuestra Tiene signo oral mejorada y está libre de molestos arrastradores Para mí que deberíamos vender esta mierda Sí, nos lo quedamos Tecoya, claro, sí A ver la pasta La tiene Brick, ya está apagado Por aquí no se vea ningún Brick, ¿verdad? Pues que le den a Brick Haremos otro trato Tienes nariz para los negocios Muy bien Si quieres el cabello a plana Mejor te enseñes los edis Afloja, tío Aquí estamos Así sin más Sin pestañear ¿Quieres la pasta o no? Tengo cosas que hacer ¿Sabes? Aún no has dicho Quien te envía Ni para quien trabajas Dexter de Sion Ya está dicho Dexter de Sion ¿Esa vaca que le dio por culo a la habitante pacífica? O sea, que no ha cambiado ¿Pensarás en mi oferta? La pasta está aquí Bueno, eh El cabello a plana es buen equipo Os hará el apaño Sea lo que sea Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda El jeep tiene un mascador Están entrando ¡Puedes girarlo! ¡Quiero sus cabezas! ¡Escolla! ¡Esperate, puto! ¡Punto para ti! El virus ha activado El protocolo de seguridad Agarra el equipo Bot y lector de control ¡Rápido! Tengo todo el equipo Bot y controlador ¡Los vamos! ¡Puedes girar a la de aquí! ¡Me muero! ¡No hay un fresco! ¡Ah, salta, hijoputa! ¡Ay, cabrón! ¡Huelas madres! ¡Es como... ¡Te la tuvieras la boca! Es una línea de producción ¿No te encantaba la carne? A ver, mensaje ¡I Te la tienen que ver! El arma esta bien, lo malo, es el disparo ese que hace el Tudum. Tudum, Tudum. ¡Bien! ¡Se mueve! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Sólo es cuestión de tiempo! Calma, nos verá. Tudum, Tudum. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Más y caballeros! ¡Con ustedes, Jackie Weld! Los juegos de Divasión ¡Está bien! ¡Buen chico! ¡Pulo! ¡Has llegado a matar! ¡Vamos! ¡Dame un segundo! ¡Nos están atacando uno por uno! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡ Load de ¿Quieres que me enate? ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chígatelos! ¿Cuántas fallas, chaval? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena de puta resaltada, bonita! ¡Ahora sí, que me has cabreado! ¡¿Qué?! ¡Se has atorcido las cosas, hijos de puta! ¡Aaay! ¡Por ser puta a tu puta madre! ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Tengo un objeto emblemático! ¡Aaay! 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 ¿Qué más has hecho aquí? ¡Quién busca encuentra, cabrones! ¡Cabrones! ¿Quién busca encuentra, cabrones? ¡Como, clubes, cabrones? ¡Aaay! ¡Como, clubes, cabrones, cabrones? ¡Aaay! Vale, yo creo más o menos. Otro dildo, tío. Madre mía, cuánto dildo hay aquí, chaval. Chaval, tengo tres cintas. Vale, chaval. Hay cosas verdes. ¿Serán granadas? Sí, sí. Nada de riesgo. ¡Dec! Tienen esos pinches que son su espalda, por favor, vamos. ¡Entrás de la puerta! ¡Vamos a ver! Sí, podría ser. Será un placer. Pues hasta la próxima, V. Dios escorpó mediante. ¡Asegurad la zona! Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa tú, mi colega? Hola, Konyaki. No me voy a dejar hablar con Jacky. Me voy a ir usando el mal aquí en medio. ¿Qué haces payaso, tío? ¿En serio? ¿Pero qué hago? No me voy a dejar hablar con Jacky, tío. ¿En serio? No me voy a dejar hablar con Jacky. No me voy a dejar hablar con Jacky ahora mismo. No me voy a dejar hablar con Jacky ahora mismo. No me voy a dejar hablar con Jacky ahora mismo. No me voy a dejar hablar con Jacky ahora mismo. ¿Me estás vacilando? ¿En serio? ¿Me estás vacilando que no puedo hablar con el... ¿El Pau este? ¿En serio? En serio? La verdad le pongo una paliza, eh. Me voy a dejar hablar, tú, hijo de puta. Me voy a dejarle un puñetazo, eh. Mira, voy a subir el nivel de personaje. Voy a subir la Constitución. ¿Vale? Vamos a subirle alguna mejora de alquilación. Las batallas ligeras, un 40% de daño, actitud física. Aguante máximo un 10%. Más y más en un 10%. Vale. Actitud física también me viene bien. Madón Callejero. Cuenta un 10% de daño a los ataques potentes con armas contundentes. Vamos a salir de aquí. Reflejos. Reflejos. Reflejos de disfrazamiento del tiempo para apuntar con una mea o usar fusibles. Atleta de base en cuanto a un 8% de daño con fusibles y subfusibles. Total de fusibles para liberar el que te con fusibles y subfusibles. Para darse una cobertura. Una rápida escopado borbo con fusibles y subfusibles. Un 2% de daño. Un 2%. Un 1% de daño. Un 1% de daño. Un 1% de daño. Vale, si hay cambios de misión. Hola, coñaki, tío. Eh, ¿me estás vacilando? ¿Y la vieja ha estado o no se ha pilado, tío? La puta vieja ha venido para aquí y se ha pilado. Vamos a ver las misiones, el diario, los mensajes. Yo no tengo mensajes. Voy a llamar a la hija de puta esto. ¿A qué me dicen? No puedo hablar con Jackie, en serio. ¿Me estás vacilando? ¿Por qué me ha dejado pasar, guarro? Eh, ¿qué cojones? ¿Se meto un balazo desde aquí? ¿Se meto un balazo desde aquí? Una pregunta es, ¿dónde he entrado? Por aquí, ¿no? ¿Se cura entrar por aquí? No me ha dejado entrar, ¿no? No me ha dejado entrar, ¿no? Y disparar. ¿Qué cojones, sí? Organización criminal. No, 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 la gente son asesinos, esas pavos. Son asesinos, sí. Habla con Jackie, no me ha dejado hablar con Jackie, tío. Me rompe un puto negro. Me ha vencido ahí, en la puerta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Esto no hay? Se me ha crecido otra vez el juego. No sé qué le pasa al juego, tío. Que se creasea constantemente, tío. Sí, no debería. Voy a hacer una cosa. A ver. No, la coño aquí, pero está dentro de la movida esa y no me deja aquí. Creo que se ha bogeado ahí dentro. Pero esto es... Si no habla con Jackie, no puedo seguir en la misión principal, ¿eh? Ichpul, ¿eh? Ichpul, ¿eh? Ichpul, ¿eh? No, 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 no No puedo disparar al pavo, no puedo tío, no se por que no me deja tío, me echa tío, me pasa con tu rollo tío, vacilas, pero déjame pasar, me esta trolleando el juego, en serio? Vamos a mirar la cosa. La prueba ha autoguardado. Si, voy a cargar desde la ultima entrada tío, desde la ultima que ha guardado. Me parece normal que haga esto. Me parece normal. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, me haces a dar encima cosas. ¡Vamos! Para bloquear la zona de la patencia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sé que estás agitando! ¡Tenemos el que vernos! ¡Sé lo que estás haciendo a mis espaldas! ¡Esta vez! ¡Estamos arriba! ¡Perdón! ¡Se te ocurra! ¡Cállame los huevos! A ver, archivos... Voy a mirar las armas, sí. Un arma legendario. ¿Esto qué es? Posible francotirador. Voy a desmontar esto, tío. Lo vamos para hacer más. Voy a desmontar esto, tío. Voy a desmontar esto. 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 Un revólver, un blanco. Tengo todo el equipo, bot y controlador. Pues vámonos, me chingas mejor. O sea, vendrá que pasármelo otra vez, eh. Ya, la chingada de aquí. Me muero por un poco de aire fresco. Es una línea de producción. ¿No te encantaba la carne? Neta, ¿no hay otra forma? Se puede cerrar el portátil, eh. Vámonos. Uff, bien. Se mueve. Vámonos. Estás aquí. Sé que andas cerca. Despacio, ve. Pueden vernos. Vámonos. 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 Más caras del juego para deber a hacer los envíos en el segundo paso a Dios. Hay cámaras. Hay cámaras. Hay cámaras. Hay cámaras. ¡Quitármelo de encima! Hay cámaras. Hay cámaras. Todo para ti. ¿Vas al otro? ¿Vas a chutarme? Hay cámaras. 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 que me quema tío va a ser atascado otra vez el juego un poco de fe esto mola, se atasca un juego es que va y ahora si se hace chingar chingaba madre chingaba madre no sé qué es lo que me está dando no sé qué no daño otra vez le pillo a otro juego no sé qué es lo que me está dando conmigo no sé qué es lo que me está dando no sé qué es lo que me está dando parece que era el último todo listo que me está dando no sé qué nada Vamos a leer esto. ¡Nos verán! No hay todavía, en serio. ¡Nos verán! ¡Nos verán! ¡Nos verán! ¡Nos verán! ¡Nos verán! ¡Nos verán! ¡Vamos! ¡Quiero ver esa cara guapa! ¡Cuidado! ¡Hay cámaras! ¡Nos verán! ¡No te torturaremos! ¡Te lo juro! ¡No! ¡Ve! ¡Pueden verte! ¡Nos verán! ¡Nos verán! ¡Nos verán! ¡Nos verán! ¡Nos verán! ¡Nos verán! ¡Estoy en cero! ¡Voy a recargarlo! ¡El cabrón es el mío! ¡Buen tiro! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, tenemos algo de munición, no es mucho. ¿Dónde te escondes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué con eso vale para tú? ¡Putas menazas! ¡Eh! ¡Joy! 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 ¡Pumentele! ¡Vamos a bailar! ¡Puerme! ¡Me muere, hijo de puta ya! ¡Salen de espalda! Ya fue, yo digo que nos vayamos a la chica ¿Dónde estoy? Vamos a subir Hay que pelar gallo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, a ver si nos ha bugueado antes A ver qué tal Me sale con la voz ahí al final ¿Qué cojones, chico? ¿Por qué sale con la voz ahí, tío? ¿Alguien ahí hablando? ¿Me estás vacilando? Sí, me estaba vacilando el juego, tiene pinta que me estaba vacilando ahora mismo Que salga el pavo Vale ¿Me estás ignorando, puni? Espérate, que es que no te he visto, tío No te he visto Hostias, ni lo he visto, tío Es que se me ha bugueado y... Si es con todo, eh, puni Jaja Al parecer te gustó mucho el juego Mucho vicio ¿Lo estás jugando en Play 4? No, en Xbox One Como para juegos Llevo tres misiones principales He estado haciendo secundarias Y es una bestialidad El mapa es enorme Muchas interacciones Muchas cosas que... Te vuelves loco Loco perdido Pero está bastante guapo Aunque acabes loco Está guapo el juego Mola Es entretenido Y... Y rico Lo de que te va a molar si lo juegas Es que he visto ahí lo de cofre Y su juego El juego ha encajeado Un cofre Cúmpralo Pero eso sí Te recomiendo Que no juegues a otro juego Hasta que te lo pases Este Porque a la mínima Que te cambies el juego Se te va a olvidar Porque tienes que tocar Muchos botones Y eso es un lío Y la console tutorial Son 20 minutos Pues imagínate La parte de tutorial Te van a dar visiones De cómo funciona Cada cosa Cada movida que hay Es una locura Aparte de las putillas Eso sí El tema de conducción En el coche A mí no me gusta mucho Es un poco raro El tema de conducir Pero por ejemplo Me ha subido El nivel El personaje Y tengo que poner Puntos de atributos Subir la construcción Mayormente igual Le sube la constitución Subir la constitución Al 5 Y vamos a poner Unas ventajillas Que va a ser Habilidad técnica Puede ser Hackeo rápido Temple Igual es Unas ventajillas ¿Cuánto es el objetivo de daño Infligido por armas Inecias? Ah Frechador No Reflejos Creación No Creación Sí, va a ser creación Jaja Jajajuegos Larguísimos Pues han dicho Que En total Son 37 horas Lo que dura el juego En realidad Pero 37 horas Eso Cuenta que Igual Cada misión Según el tiempo Que estés Calcula que 37 horas Pues estar 3 meses Jugando con el juego Directamente Es mucho vicio Al menos Serán 3 meses O así Si Si fueses Como yo Por ejemplo Tardaría 6 meses Porque a mi Por ejemplo Me gusta buscar Todos los objetos Ocultos Todas las movidas Que hay Y me gusta Enredar ¿Sabes? Y solo Hacer Principal Principal Comparte un juego Comparte este juego Y hacer solo Misiones principales No te merece la pena Porque lo bueno Está en las secundarias Y en la principal En historias Que no van Con misiones secundarias Aquí por ejemplo Te viene Por ejemplo Mira te enseño En diario En diario Tienes la misión principal Misiones secundarias Mira todas las que tengo Secundarias Que no las puedo hacer todavía Hasta que tenga Un nivel Pues altito Y luego suele haber Aquí una Que suele ser Recursos Es como Terceras misiones Vale Y es que Ayuda a la gente O Ayuda a la poli Estas en Varios bandos Hay seis bandas Está la policía Está las seis bandas De bandidos Y hay una policía Que es como Corrupta Así que Si es que Yo ando jugando En los bandos De todos O sea Soy en el track Así La cuestión es sacar pasta Para Ahora mismo Solo voy a por la pasta Luego ya Cuando tenga pasta Y me sobre la pasta Pues Hacer locuras Y esta misión Es la segunda Misión principal Que hago Desde que Empecé el juego Así que Imagínate La segunda Misión principal Y mira el tiempo Que llevo Llevo Ocho horas De stream Me gusta tu estilo ¿Sabes? Quizá te interesaría Trabajar para nosotros Si podría ser Pues hasta la próxima V Dios escorpó mediante Asegurad la zona Es hora de que le caigamos Si más te va a convencer Cuando lo juegues Al principio Es un poco lioso Pero una vez Que juegues Tío Vas a decir Vaya Vaya vicio Vas a pensar Solo en el ciberpunk Jack Gracias Jack Siempre cumples Chale Tú también Es que traes Si más mexicano Tío Si Solo quería asegurarme Ya sabes Funcionamos bien juntos Me gusta como curramos A mi también Compa Oye De la Dex Que tenemos Su juguetito Y luego Yo digo Que lancemos Lo bueno Que tiene el juego Que tú puedes elegir Que opciones Quieres que pasen Por ejemplo Si vas a ti al hecho Que si Que quiero trabajar Para allá Pero si le digo Que no pues Igual no me da misiones Por ejemplo Bueno ¿Qué tal? Todo bien Tengo el bot ¿Y qué tal? ¿Algún problema? ¿Qué hay de lo que tiene el tech? Claro que hubo problemas A Royce le importaba una mierda El trato entre Brick y tú ¿Cómo lo manejaste? ¿Usaste a la Corpo? Me reuní con Stout Llegamos a un acuerdo Vaya, vaya Me dio el chip con la pasta Para Melstrom Una cosa que se le pasó decir a Stout El chip venía con un virus El truco Corpo más viejo del manual Y supongo que Royce no estuvo muy comprensivo El virus atacó sus sistemas Reventó a unos cuantos de Melstrom Yo me encargué de los demás Señor V Los tienes cuadrados Bueno, pero por el momento Iré a descansar Que solo dormí tres horas Señor V Madre mía Pues nada, dormí Yo aquí seguiré hasta que me quede dormido Igual me ves cuando despiertes Todo preparado y listo ¿Y ahora? Ahora, el trabajo para el que te contraté Roba el biochip Hablaremos en el afterlife Nos vemos allí Dabuti En nada estoy allí Nos vemos Venga, a subir el nivel otra vez Toma Yupi Vamos a subir el nivel Subiendo el nivel Que subimos Voy a subir la inteligencia Y voy a subir el temple Vale, cura actualizado El golpe Voy a hacer misiones secundarias A ver si me deja de ver ahora Vale, espera, termine el bloqueo Esto es de los puños Vale, tu dedo al Víctor No sé si he pagado la deuda o he hecho una llamada Me está haciendo lo de la televisión Y yo no sé lo que me dice lo de la televisión ¿Cuál nadie me coge? Ah, no me dice nada ¿Puedes javiar los semáforos? Vender. Vender, que vende todo un mogollón de armas. Tengo un mogollón de armas en el inventario, es terrible. No me dejas en el final de nada, en serio. Me está vacilando. Chiquito. Se ha bugueado, eh. Se ha bugueado el juego. A ver. Ahora. El de 12. Armadura. A ver. Es un juego de rol. Cuanto mejor armadura, mejor. Esto pues mantenemos y modificamos o eliminamos para componentes. Gorritos. A ver qué gorritos tengo. Chaquetas. Tengo estas chaquetas de allá. Chaqueta de manga corta con pinchos. Mal extra. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Mola. Abrego desgastado de punk. Va, eliminamos el abrigo. Y este también lo eliminamos. Nos dan componentes aquí. No hay mascarilla. Camiseta. No. Esta la eliminamos también. Botitas. Cambiamos las botitas. Pantalones. Nada. Armas. Armas. No. 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 No hay之nam. No hay mollón de armas, tío. No hay mollón de armas, tío. No hay mollón de armas, tío. Voy a pillar esta. Accesorios. ¿No hay accesorios para armas? Oh, vale. Igual me abré tendré que hacer una. Tendré que hacer unos accesorios para el arma. Pa 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 pa. No hay que hacer unos accesorios para el arma... lo malo de este arma es que dispara como 3 tiros es un poco caca crucial, escopeta de potencia igual la mejor y esa esa igual la mejor tiene pinta de de que la voy a mejorar tiene mucha pinta a ver si se puede mejorar no creo voy a intentar mejorar la chequeta tampoco me deja la pistola nada y eso lo podría mejorar pero quiero mejorar este arma va bastante bien y la chaqueta esta la voy a mejorar no, me faltan 5 vale, lo que voy a hacer es mochila todas las cosas que tengo chaval voy a echar voy a eliminar cosas voy a levantar cosas porque si no no, me faltan 6 y la chaqueta no, me faltan 2 y la chaqueta y la chaqueta no, me faltan 2 la chaqueta y la chaqueta me faltan 1 ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Alma blanca daño térmico. Alma blanca daño térmico. Se va sin entender nada. Voy a vender esta, chatarra. Espera. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un mod de ropa, como que mod de ropa. Claro que vio eso. Vamos a ver si me dejan hacer un... No me dejan hacer miras. No lo tengo para mirar. No lo tengo para mirar. Mejoras. O sea, no puedo mejorar. Esto tampoco. Y eso tampoco. Y esto sí que puedo mejorar. El casco sí es feísimo. Mejora esto. Vale. Vale. Nos vamos a hacer una misión. Misión secundaria. No. Yeah. No. 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 No te lo pienses. Voy a hacer el golpe. Voy a esperar a que esto baje fácil porque no tengo que ahorrar con dos pagos, tío. Y no es. Y no sé cuánto dinero tengo, tío. ¿Cómo mira yo? A la tienda. Tengo 14. Nombre, precio, tipo, calidad, peso, precio. Tienen que poner una opción que ponga chatarra. No, 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 no. Vamos a hacer la misión del golpe. No sé si he subido mi nivel. Vale. Vale. Nos vamos. 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 Gracias. 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 Yo también te quiero, ma. ¿Qué él va haciendo ahora, brother? Hola. ¿Qué se cuenta, mamá Wells? Ya sabe. Se preocupa por la Herbert. O sea, es que ella no lo puede evitar. Quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero, como casi todos los Wells. Ya me está pasando la factura. Mientras más le digo que todo va bien, más siento que le miento descaradamente. Pero eso se termina. After Life, ya vamos. Ya estamos, Jackie, en Primera División. En lo más alto de la cumbre, chumbo. ¿Y sabes qué más te digo? Ganamos, güey. ¿Estás al tiro para estrenarte? ¡Órale! Antes esto era una morgue. ¡Qué loco! ¿Ah, sí, Jackie? ¿Pues qué? Te lo dije, yo no. ¿De veras? ¡Madre! Estuvo que serás un chingo. ¿Quiénes sois vosotros, payasos? Me llamo V. Él es Jackie Wells. Ah. ¿Y tendría que sonarme de algo? Pronto lo hará. Venimos a ganaderos. ¡Eh, Dex! Tengo a dos notas aquí que dicen que vienen a verte. ¿Sí? Venga, vale. Dice que tarda un momento. Pedíos algo de beber, si queréis. No tenías que deseármelo. ¡Aquí estamos! ¡Viene el corazón de Night City! ¡Aquí está justo ahí! Tengo que carmelo. ¡Ya está una corta! ¡Ey! Siéntate. Estoy contigo en un segundo. Parece que nos toca. Mira, ¿ves esa ruca de ahí? Es Rogue. La mejor fitzer en todo Night City, carnal. ¿No era Dex el mejor? Rogue ya arreglaba trabajos cuando Dex se cagaba en los pañales. El lugar es bullo, neta. ¿Qué os pongo? Pide tú. Dos old-fashionedness de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso. Un par de Johnny Silverhands, marchando. Eso es, chica. ¿Alguien ha hecho los deberes? Creo que el perro se comió los niños. Una tradición. Ponemos a las copas los nombres de clientes. ¿Cuánto lleva abierto el Afterlife? ¿Medio siglo? Más, pero no sé cuánto, la verdad. Tiene que ser el club más antiguo de Night City. Y el más respetado. No lo olvides. ¿Y qué hay que hacer para que pongan el nombre de uno a una bebida? Palmarla. Solo eso. De un modo espectacular. En una OPA, ser posible. ¡Guau! ¡Qué tradición tan chingona! Por hacernos asquerosamente ricos. Leyendas forradas en billetes. ¡Billetes! ¿A quién más me puedo beber aquí? Lo tienes en la carta. Ah, pero falta uno. Morgan Blackhand, ¿verdad? Cierto. Cierto. Morgan aún tiene que decidir si está muerto o sigue vivo. Nadie sabe qué le pasó. ¿Crees que sigue vivo? Pasaron muchos años. ¿Por qué no? Mira, Rogue. La gente de esa época están hechos de otra pasta. Morir es un pequeño precio a pagar por pasar a la historia. Pero primero hay que vivir como una leyenda. La muerte. Solo es el toque final. Eh, por si te interesa, me llamo Jackie Wells. ¿Quieres escribir mi receta? Uh-huh, claro. Un trago de vodka con hielo, jugo de lima, cerveza de jengibre y lo más importante, una pizca de amor. Me acordaré. Sois los últimos fichajes de Dex, ¿no? Bueno, es charla. El señor Dexión nos recibirá ahora. ¿Cómo lo sabes? Saberlo es parte de mi trabajo. Mira a tu alrededor. ¿Cómo crees que los Mercs se ganan su red? Chismorreando como colegialas. Así de fácil. Dex es un habitual. ¿Viene mucho por aquí? Se tomó unas largas vacaciones, la verdad. No se le vio el pelo en casi dos años. Cada uno tiene que hacer su camino, ¿no? Sí, bueno. Fuera donde fuera, se quitó unos cuantos kilos de encima. A lo mejor ahí no le llegaba la pizza. Mucha mierda. Gracias. ¿Cómo lo sabes por aquí? Saberlo es parte de mi trabajo. Mira a tu alrededor. ¿Cómo crees que los Mercs se ganan su red? Chismorreando como colegialas. Así de fácil. ¿Qué pedo? Estás... No tengo tiempo para practicar. ¿Haces ejercicio? Yo también, acá en el ring. ¿Tú haces algo exótico acá? ¿Kempo? ¿O Nejitsu? ¿Crees que puedes conmigo, vencerme? Aquí dentro. ¿Qué? ¿Tienes que ir a mear? Aquí dentro. Pues... Adiós. Aquí dentro. ¿Qué pedo con este idiota? No tiene nada. Sí, externo. Eso es. En anticuados y sordidos edis, como siempre. Tengo que acordar. Vaya, así es el señor Uber. ¡Oh, por fin la familia está reunida! En el mundo real por primera vez. ¿Y el cabeza plan? Ahora sí, vamos a ver a este cabrón. Muy bien. Sentaos y poneros cómodos. Gracias por tu ayuda con los chatarreros. Unos cuantos buitras menos en la ciudad. La alcaldía debería darnos las gracias. ¡Qué chido! ¿Estáis honorizados? Ya aquí. No, no. El señor Wells tiene razón. Vamos a tratar temas delicados. Pero si os parece bien, querría empezar con una pregunta para el señor Uber. ¿Cómo te fue con Evelyn Parker? Todo lo bien que podría ir. Me pasé por dentro del Conpeki Plaza con una neuro en bruto que grabó. Ajá. Bagya me ha contado. Ya conoces el objetivo. Yorinobu Arasaka. El hijo y heredero natural del emperador. Ajá. El hombre de apellido ilustre sin talento con el que respaldarlo. Evelyn Parker es una amiga especial. Quiero decir, solo se pasó a saludar o sucedió algo más. Ya está. Hola. Creo que solo quería ver de qué palo iba. Quería ver de qué palo ibas, ¿eh? ¿Y si seguimos con el plan? ¿Qué tienes para nosotros, Dex? Esto. Bueno, vamos a ver. Dex y yo ya nos hemos encargado de los detalles. La OPE está bien hecha. Estará tirada. Pues cuéntanos más, órale. Un de la Mei nos dejará en la puerta del Pompeki Plaza. Entráis tranquilamente gracias a vuestras identidades falsas. Luego, con la ayuda de Timbuk, accedéis a la subred del hotel. La mía y la del Cabeza Plana. Y por último, os coláis en el ático de Yorinobu y mangáis el Relic. Huelga decir que lo haremos con discreción, preferiblemente sin fiambres. Ninguno. Timbuk estará, escucha, en todo momento. Se abre el turno de preguntas. Háblanos de las nuevas identidades. ¿Cuál es nuestra tapadera? Hola, Ramón Victorino. Y tú eres Harry Conwell. ¿Ramón? No mames. ¿Y qué chingados vamos a decir? ¿A qué vinimos? Negocios. Un asunto de armas, corpo. Si alguien pregunta, vais a una reunión con el repre de defensa de Arasaka. Hashi Metaki. ¿Algo más? ¿Cómo nos colamos en el ático? Yorinobu casi no tiene machacas. Lo chungo será la seguridad del ático. Habrá que neutralizar al residente del Pompeki. El runner de élite que monitoriza la subred del hotel las 24 horas. La trampa está en que no hay manera de llegar a su guarida desde el exterior. Espérate. ¿Cómo pretendes que entremos a una habitación que es inaccesible? Créeme, si te digo que cualquier fleco que se te ocurra te va a guiar o ha resuelto. Ahí entra nuestro cabeza plana. Tenéis que introducirlo en los conductos de ventilación. Guiarlo hasta el residente y obligarlo a descansar los ojos. El cabeza plana se quedará allí conectado al residente. Pero gracias a eso yo podré tenderos la alfombra roja hasta el ático. ¿Algo más? ¿El transporte es un Delamain? La mejor compañía de taxis en Night City. Nada mal. Deshon solo trabaja con lo mejor de lo mejor y Delamain es justo eso. ¿Quién necesita una sabandija fisgona como conductor cuando una IA decente te lleva del punto A al B con estilo? Y es un misterio cómo consigue el permiso para operar todos los años. Si todo va sobre ruedas, Delamain nos traerá aquí de vuelta. Si la cosa se tuerce, se dirigirá a un lugar seguro. ¿Y eso es? El motel Nottel es tranquilo y no hacen preguntas. Desde allí planearemos el siguiente movimiento. Pero no será necesario. ¿Algo más? Ok, creo que me he enterado. Perfecto. Yo tengo una. ¿Cuándo vas a escupir toda la sopa de por qué estamos aquí? El pastel para los novatos es siempre el mismo y no es negociable. 30%. ¿El 30%? Cada actor de este drama corre sus riesgos. Ese es el valor de los vuestros, en mi opinión. Venga ya, Dex. ¿No te quedas un poco corto? Párate tantito, vato. ¿Quién consiguió el cabeza plana? ¿Quién se hizo con la info de la neurodansa? Entraremos a un hotel hasta la madre de hombres de Arasaka para bajarle al hijo del jefe un juguete. ¡El jale somos nosotros! ¿Y quién nos proporciona el transporte? Una LED runner cojonuda, la info y un plan infalible. ¿Seguro que quieres seguir por ahí? Jack tiene razón, Dex. Tenemos que llevarnos más del 30. Merecemos más. Vale, 35 y es mi última oferta. Puedo vivir con eso. ¿Y qué pedo? Hace tiempo que nadie me recateaba a ellos. Ha sido divertido. Una cosa más, el Compeki tiene una estricta política de cero armas, arcos de seguridad y toda la para hacer nadie así que camaradas dejad las pipas en el coche y lleváos el cabeza plana en este maletín. ¿Y os ponéis estos elegantes trajes para estar a la altura? Chido, guay. Gracias, ti. Sí, ánimo de cacarear pero ¿cuándo nos caerán los edis? Depende de cómo desempeñe su papel la señorita Parker. Una semana diría, dos máximo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Nos tocamos el bolo? Os quedáis quietecitos y no armáis escándalo. Ahora saca vígida. Y como diría aquel griego, la vida es un banquete. No hay razón para estar sedientos, pero tampoco para embriagarse. El vehículo se espera fuera. Yo me piro también. Tengo que preparar las conexiones. Nos oímos cuando lleguéis. Si hay más dudas, ahora o nunca. De exitus, ¿conocéis de hace tiempo? ¿Por qué? Pues ya sabes, la historia cambia según quien la cuente. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Marco Aurelio, creo. Ja, De exitus y los son fan. Con razón se entienden. ¿Cuánto sacas tú de este plan? Suficiente, espero, para retirarme a una villa de lujo en Creta, desde donde nunca volveré al ciberespacio. ¿Me enviarás una postal? No te lo tomes a mal, pero voy a quemar todos los puentes. Necesito empezar de cero. Guay, ninguna duda. Pues a trabajar. ¿Todo listo para empezar? En marcha, no perdamos más tiempo. Para volvernos ricos. Bienvenidos a bordo del servicio de la Main. Con de la Main, deje todos sus problemas en la puerta. Órale, cabrón. Eso es lo que voy a hacer. No veo motivos para emplear expresiones malsonantes. Ah, ¿sí? ¿Y aquella vez que quise contratarte para la despedida de soltero de mi primo? Por desgracia, no aceptamos ese tipo de contratos. Estuve ahorrando durante tres meses. Bah, eso ya es agua pasada. ¡Marcha de él! Antes de emprender el trayecto, debo verificar las identidades de todos los clientes. Conecten sus enlaces personales, por favor. Gracias. Paquete Excelsior activado. Excelsior, esto cada vez es mejor. Excelsior? El Excelsior es un paquete a medida para nuestros clientes premium. Lo mejor en calidad no es gratis. Ahora observa. délemen, inicie el modo combate. Discúlpeme, pero no parece que se encuentre en peligro inminente. Pues no, ya. Neta, puede arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario. El Excelsior ¿qué más incluye? Cobertura de salud completa, incluidos transporte y eliminación de los restos mortales del cliente en caso de fallecimiento a bordo. Chinga, la cosa se puso zumbia. ¿Ese modo de combate es legal? Por supuesto que sí. La segunda enmienda lo respalda. Mientras permanezcan a bordo, tienen pleno derecho a aportarme y utilizarme. Dex no es Katima, ¿eh? Al menos tenemos idea de dónde terminará su 65%. Excelsior. Así es como quiero pasar a las ligas mayores. No te emociones demasiado. Todavía no hemos llegado. Aún no. No sé, Jack. Parece que estás perdiendo tus nervios de acero. Ah, pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema. Estamos llegando a nuestro destino. Sí, no me digas. No vamos de camino a una fiesta, Jack. Vamos a dar un golpe de los grandes en Arasaka. ¿En serio? ¿Crees que soy tan superficial? Déjame que te explique algo. Toda mi vida la pasa en la mierda. Y no pienso regresar. ¿Eh? ¿Cómo va todo? Como limpiarse con una lija. Los queda ya poco para llegar al hotel. Escucha, he montado una línea directa para guiaros en el Compeki. V, llama a Jack a ver si tenemos sincro. Más vale prevenir. ¿Y bien? No hay interferencia. Di algo. Los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades. ¿Qué, qué? Aristóteles. ¿Esos que me recibes? Sí, ya te escucho. Pero de ahí entender lo que dijiste, aunque parecía interesante. ¿Por qué no le das una vuelta e intentas pillarlo? ¿Y tú, V? Suelta algo más de Aristóteles. Que os den a los dos. Vale. La tech chuta. Será mejor que sí. Seguimos en contacto. Gracias por elegir los servicios de Delamay. Y mucha suerte. Esperaré a que regresen aquí mismo. Madre, ya estamos aquí. Nada de cañones. Casi se me pasa. Órale, Harry. Vámonos. Bueno, algo más. Espera. Deja que tome el cabeza plana. ¿Qué? Estamos delante, Val. Recuerda, la reserva está a tu nombre. Ramón. Habéis venido a reuniros con Haji Medaki, repre de tech militar. Los documentos son para el cabeza plana. Bienvenidos al Comenquei Plazas. Déjamelo a mí. El segundo coche era para su visión terapéutica. Dame aquí, no sé qué pasa. Bienvenidos al Comenquei Plazas. Por favor, pasen en fila india. Sí, como digo, espera, señor. Espere, detecto algo. ¿Pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del Comenquei Plazas? No tengo la intención de darle explicaciones, ni a usted, ni a nadie. En realidad, las reglas del hotel indican que sí tiene que darla. Ah, ha venido a ver a Taki-san, ¿correcto? Por favor, acepte mis disculpas por la confusión. Solo serán momentos, señor. Adelante. Yokozo. Saludos y bienvenidos al Comenquei Plaza. Tenemos una reserva. Por supuesto, un momento, por favor. La reserva está a nombre de... Victorino. Habitación doble una noche, ¿correcto? Exacto. Perfecto. Procederé a notificarle su llegada a Taki-san. Mierda, eso no mola, no forma parte del plan. Entrete en la V que pare. Eso no será necesario. Iremos a refrescarnos primero. Se lo notificamos nosotros. Pero... Taki-san los espera, ¿no? Señorita, ¿tiene idea de cuántas horas viajamos? 18 horas desde Nueva Barcelona. Con un retraso en meta aquí porque un cibercicópata decidió volarse en pedazos en la terminal. que pesadilla. Por supuesto, lo entiendo. Se alojarán en la suite Lapis Lazuli en la planta 42. Ah, una pequeña formalidad más. Por favor, validen sus chips S&B. Te cedo el honor, Harry. Todo parece en orden. Les deseo una agradable estancia. Gracias. Mejor nos vamos. Tiene la cara azul. Nueva Barcelona, ¿en serio? Se le dice improvisar. Deberías intentar. ¿Qué opinas, Harry? Es grande, cómodo, no como el hotel que usamos para la convención en Zurich. No hace falta eso, Jack Farah. ¿Qué? Mismísimo. ¿Cómo fuiste capaz de seducir a la modelo más cotizada del mundo? No la seducir. La seducir. Justo después del buenos chips. Esas chips. No sé, el lío. Ha sido muy fuerte. Alvar, no está nada más. No recordarán nada. Bienvenidos al Convec y Plaza. No hacemos reservas entre semana. Pueden sentarse en cualquier mesa disponible. o en un taburete en el bar, si así lo prefieren. Aquí podría traer a Misty cuando terminemos el trabajo. Ya lo harás, seguro. Ahora vamos la habitación. Vamos a la habitación. Vamos a la habitación. Vamos a la habitación. Hacemos uno de ellos, Aunque la mona se vista de seda ¿Acaso tú tienes mejor pinta? ¿Acaso tú tienes mejor pinta? Pues ya llegamos, Lapid Estamos en nuestra vida Muy elegante, es una pena que no nos quede Buena elección, Bob No la elegí por su elegancia, ofrece un acceso rápido al residente y los servidores Sí, sí, me acuerdo Encended el cabeza plana y buscad la entrada a los conductos Parece sencillo La sencillez en ocasiones es difícil de dominar ¿Marco, Aurelio, Aristóteles? ¿A quién le toca? A una servidora, esa es mía ¿Dónde está el hueco? Activa el escáner y echa un ojo ¿Qué es esta puta bañera, ché? No puede ser tan difícil ¿En serio esto? Algún me veo con traje ¿Tú no tenías que buscar el conducto? ¿Nado todavía? ¡Órale! No puede ser tan difícil No puede ser tan difícil No puede ser tan difícil Cabeza plana, ¿preparado? Te amerito, bro Escanea, escanea, para buscar Una entrada ¿Tú no tenías que buscar el conducto? Sí, ¿y en dónde? Sí, la puta habitación es plana, tío No hay nada ¿Qué baño puede ser? ¿No hay nada? ¿Todo es vía? Órale, no puede ser tan difícil ¿Orélo, ahí lo llevas? Bien, Jacky, ¿cómo va el cabeza plana? Todo listo, güey. Sistemas operativos, 100% de batería. Mierda, esta chingadera se atoró. ¿Vas a quedarte mirándolo? Hay que pasar a control manual. V, coge el pincho de control de Jackie. Voy a vincular tus Kiroshi a la vigilancia para que puedas guiar el bot. Toma. Allá va. Te estoy conectando a la vista de cámara. Puede que te desorientes un poco, pero tranqui. Vale, tengo visión clara. No pueden obstaculizar el acceso a los hogares y negocios a la gente. Arasaka se ocupará de cubrir todas las penalizaciones evaluadas. No se trata de dinero. Es época de elecciones. ¿Cómo me hará quedar esto? La gente irá diciendo que he perdido el control de Watson, de mi distrito. Una semana, es todo lo que prometemos. Lo intentaremos. Es todo lo que puedo prometerle yo. Lo intentaremos. No, no. No, no. Ok, cabeza plana adentro. Conectándote a la siguiente cámara. ¿Qué te hace pensar que era para ti? Porque la dirigió a la camarera de piso que lo encontró, con una nota. Perdón por el desorden. Había sangre por todas partes, pero al menos dejó propisa. ¿Soy la única que solo se encuentra botas y condones usados? ¿Puede ser más injusto eso? ¿Bag? Tengo un problema. ¿Y ahora qué? ¿Estarás soltero? Camarera de piso delante. Hay que distraerla. Veamos qué hay en la socrata. Vale, allá voy. ¿Yorinobu a la saca? Los tíos como él siempre están solteros. Llevará trajes caros. ¿Tú no lo proyectó? Pero en el fondo es un mar. No. Siempre pensando en montárselo. El terrario tiene que tener un panel de control. Permíteme dudarlo. Cariño, dedícate a limpiar ese cristal, ¿eh? Lo estás dejando lleno de manchas. El terrario tiene un controlador de temperatura y calidad del aire. Genial, sí. Conecta ahí el cabeza plana. Ahí el cabeza plana. Scott, ha pasado algo con el terrario. ¡Evah! ¡Ha funcionado! ¡Madre mía! ¡Tienes idea de lo que cuestan estas cosas! No te pares, no es momento de elogios. ¡Ok! ¡Suscríbete! 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 Voy a ultracongelarlo con un Daemon. Cerga antigua, no preguntes. ¿El residente no se dará cuenta? Voy a conectarme directamente a su... Podrías pasar con un tanque por aquí y no notaría ni un zumbido. Está fuera de este mundo. Pero tienes que llevar al Cabeza Plana allí primero. El conducto une las dos habitaciones, parece. Vamos a averiguarlo. Ahora, cambia a la otra cámara. Hay que ver por dónde entrar. Envía allí al Cabeza Plana y luego cambia a la segunda cámara. Conecta al Cabeza Plana a la silla. Cabeza Plana se queda, ¿no? Para echar un ojo al residente, sí. Entrando en la red principal del Compeki. Tú continúa y desconecta. Así es como se hace. ¿Cómo te sientes? Bien. Un poco mareado, nada más. Bog, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Estás ahí, Bog? Sí, sí, estoy aquí. Hoy, el hielo es más tocho de lo que pensaba. Me llevará un par de horas atravesarlo. ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos y disfrutad de la flamante suite. Gracias, eso haré. Uwe, tú relájate, ¿sí? Descansa. Vamos a mejorar el personaje. Que pueda que haya acción de la buena aquí. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka. Hablo del buen vivir. No es nada nuevo, lo sé. Solo me puse a pensar. Es que... Piénsalo. Lo tienes todo, ¿no? Edis, educación... Con el chasquido de sus dedos, tu padre puede convertir el planeta en un pinche parametriar. Pero no, lo mandas todo al carajo. ¿Y qué haces? Formas una pinche pandilla, los dragones de acero o algo así. Abandonas a tu familia, te chipeas real skill y juegas a ser el líder de una pandilla. ¿Y para qué? ¡Ah, que le den por culo. ¿Qué coño me importan a mí ese capullo y sus fantasías de busca vidas? De seguro fue un chiste. Soy Yorinobu Arasaka. ¿Les gustaría unirse a mi pandilla? Pinche falsante protegido por un acorpo. Y el nombre también, los pinches dragones de acero. La fantasía de un aspirante a matón. Se aburrió de ser rico y luego de hacerse el machote. Pinche turista. Turista o no, acaba de entrar en el vestíbulo. Volvemos al lío. Seguridad del ático neutralizada. Perfecto. Que empiece el espectáculo. Eh, Bog. Estuviste... Estuviste escuchando... Todo el río. Voy a guardar. Partida. Antes de que se raye. A ver si se le va a ir la pinza al juego. Tres horas y media. Sobre lo del palo en el culo. ¿Te refieres al mío? Se me escapó. Ya sabes. Ya. Ahora me lo vas a compensar. Ahora me lo vas a compensar. Lo vas a BIOS. Tres horas. Tres horas. Tres horas. Tres hora. Chali, qué silencio tan incómodo ¿Qué? ¿Les cuento un chiste? ¿Ahora? ¿En serio? Cámara, ahí les va ¿Cuál es el colmo de un ciberloquejo? Que le dejen la cara hecha un cromo Madre mía Pues, no está mal ser heredero de un ciberloquejo acá No es mucho mejor que ser hijo de rabo el güero Chicos, centraos, la caja fuerte Quedaos vidilla ¿Por? ¿Qué presa hay? He perdido la señal de Yorinobu ¿Es un bicho hechicero o qué? Supongo que está en una zona sin cobertura, lo recupero en nada Vosotros a lo vuestro, ahí, bajo el suelo Busca un interruptor Busca un interruptor ¿Y ahora qué? Conecta tu enlace ya, ¡nos ricos! Voy. Te toca, Baj. Un segundo. Tenemos compañía en el aire. No sé quién es, pero esto es un herminero. Todo el personal está de acá para allá. Esto no me gusta. ¿Cuánto falta a ti? Mierda, Yorinobu va hacia el ático. ¡Ya, la chingada! ¡Ábrela! Ya, casi está. ¡Hecho! ¡Cojonudo! A ver, déjame ver. ¿Relique intacto? Integridad del biochip al 100%. Yo creo que sí. Bien, vámonos. Jorinobu va a entrar a escoteos. ¿Dónde? En la columna grande. ¿Es en serio? Sí, ¡dentro ya! Estamos dentro. Pero eso no resuelve el problema, T. Sé que aún tenemos un puto problema. Déjame un sec, ¿vale? ¿Su gorila? Peor. Una leyenda de Night City. Y una bien jodida. ¿Cuál es el plan? Esperamos. ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto y vienen hacia aquí. ¿De qué carajos están? ¿De qué carajos están? ¡Bag! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡No me jodas! Esto no puede estar pasando. Saburo Arasaka. El emperador. ¡Es otra pinche leyeta! ¡Calla! No creo que esto esté insonorizado. No creo que esto esté insonorizado. No creo que esto esté insonorizado. ¿De qué carajos están? ¿De qué carajos están? ¿De qué carajos están? ¡Ay, me jodas! ¡Soy! Un poco. Pues sí. Podría habernos descubierto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, cabrón! Por poco. ¡El relic! ¡El relic! ¡Puta madre! ¡Esto no se ve nada bien! ¡Jacky! ¡Estás sangrando! Luego ves que pedo conmigo. Checa el relic. Receptáculo despresurizado. Integridad del biochip al 94%. Sigue bajando, ¡carajo! ¡Llama! ¡A Parker! ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! ¡No hay llames! V, el Compeki sale en todas las noticias. ¿Qué coño pasa ahí? Tenemos un problema. El criomaletín está dañado. Integridad del biochip al... ¡Jacky! 86%. 86% y bajando. ¡Mierda! Vale, escúchame. Solo hay una cosa que podéis hacer. Uno de vosotros tiene que conectarse el relic al puerto neuronal. ¿Qué cojones me estás diciendo? El relic no puede estar aislado. Hay que alojarlo en un entorno seguro. Pero es alguien que lo tiene que hacer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Jacky! ¿Estás bien? No sé. Creo que sí. No siento nada. Al volver, sacamos el relic y hacemos un escáner cerebral y un barrido. Pero primero, tenéis que largaros de allí, joder. ¡En eso estamos! ¡Vel! ¡Estamos cerca! ¡Ponte abusado! ¿Entendiste? Desde luego, señor Wells. Más vale que sí. Tenemos que llegar al recibidor. Como sea. Solo así llegaremos a la coche. Y tiene que ser en China. Ahora sí. ¡Chingón! Ahora alargándonos de aquí. Atención. Se ha iniciado un código rojo en el edificio. ¿Vas a cerrar la planta? Despejalo. ¡Vámonos! ¡Que no te vean! Vamos para allá. Los eliminamos sin hacer tanto pedo. ¡Vamos a las Fuerzas Especiales de Asaka! ¡Fuerzas Especiales! Están en el vestíbulo. Van a peinar el edificio. Lasta a planta. Espacio B. Pueden vernos. ¡Vamos a las Fuerzas Especiales! Ha sido evacuado de las instalaciones. Repito. Yorinobu Arasaka ha sido evacuado. ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vaya! ¡Vaya! Cuidado. A lo mejor por afuera hay vigilancia, así que ponte chupón. Entendido. Ha iniciado un código rojo en el edificio con B y plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¿Por aquí? Comprobaste las habitaciones, ¿eh? Sí, despejado. Nada extraño fuera de lo normal. Bueno, las puertas de la terraza parecían dañadas. Pues vuelve a mirar. Gracias por ver el video. Cuidado, Ope. Hay cámaras. 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 ¡En toda la quema! Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Todo listo! ¡Vamos! 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 ¡Atención! Se ha iniciado un código... ...ojo en el edificio... ¡Hola! ¡Por favor! Sigue en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¡Alto! ¿Quién va? No se detectan amenazas. 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 Seguimos, seguimos Me gusta el botón, por favor Epa, y... Muchas gracias por ese host Última C Silva Muchas gracias Y dándole dura al cyberpunk No, 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 no No, no, no Vamos No, no No, no No, no No, no Qué pasa Qué pasa No, no Solado, moro Ahora saca 150 años, y hoy, precisamente, es como un pinche chiste de vida. Una viciada terrible, llevo como 10 horas de streaming, son las 8 de la mañana en España, se me va a hacer de 10, aquí hasta que me quede dormido totalmente. ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? No, te desquites el loco, hijo. ¿Qué pasará? Muy tarde en bajar en Autopend de Gracias en Shorty. Tarda mogollón. Me imagino que la habrás jugado. Me imagino que la habrás jugado, ¿no? Última texuela. Vamos a mejorar, vamos a hacer unas mejoras. Vamos a subir la actitud física. Aumentar el guante máximo un 10%. Sube un poco la habilidad. Y... Es ahí. Y aniquilación. Vamos a ir. 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 No, Wallash. Vale. Vale. Tengo balas, eh. Creo que voy a cambiar de arma. Voy a cambiar si tengo armas. Otro tipo de armas. Otro tipo de armas. Esto es un fusil. Fusil de asalto. ¿Esto qué es? ¿Es un fusil? Fusil de asalto. Vamos a poner una... Pa, pa, pa... Y puedo apuntar. Vamos a cambiar esa también. Una pipa... 110, 118. Esto es como balas esto. La ropa esbella. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es algo tío, esto es algo tío. 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 ¡Lo logramos, Jackie! ¡Joder, lo logramos! Sí, lo hicimos. Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico. ¡Llévanos a un matasanos! ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible. Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano. No tengo la libertad de alterarlo. ¡A la mierda eso! ¡Haz lo que te digo! Está bien. Puedo aguantar. Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells. Todo saldrá bien. Verás a Misty, a tu madre, a todos los que quieres. ¡Jack, no cierres los ojos! Misty, lo sabía. Siempre sabía. El biochip. Cuídalo bien. Por mí. ¡Bien! ¡Está bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por supuesto. Entendido. El señor Deshon lo espera en la habitación 204. Nos vemos en primera división, Jack. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, claro! Tú pásame por encima. ¡Colomish! 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 ¡No jodas! ¡Déselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando! ¡Colomish! ¡Colomish! ¡Auf! ¡Colomish! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mejor que nunca Pues no lo parece No te puedo dejar seguir Eh, buen rollo Dios mío Bueno chicos, aquí dejo el stream Nos vemos en el siguiente capítulo Buenas noches Buenos días, mejor dicho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?